Peñarón, Peñarón, Peñarón Ya arrancamos, ya arrancamos, ya arrancamos Esta banda loca te vino lenta Pican, pero rico Pican, pero rico Pican, pero rico Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos? Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos A esta locura, a esta noche A esta medianoche carbonera Muy, pero muy, pero muy Bienvenidos, bienvenidos a todos Bienvenidos A Uruguayo Challenge Bienvenidos gente Perdón por la transmisión accidentada Del día de hoy Al patito, al amigo Streamchart No sé qué le pasó Bueno, es un pato, ¿no? Cada paso ya saben cómo sigue el dicho Y bueno, al amigo Streamchart Se le ocurrió hoy por la tarde Andar mal Pero bueno Gracias a Dios mejoró Gracias a Dios Está mejor El patito Así que hoy Podemos decir que Podemos transmitir libremente Permítanme Bueno, primero leo los mensajes Por favor Espero que estén todos felices Y contentos Vamos a empezar con una canción Vamos a empezar Vamos a buscar algo lindo Para arrancar Con alegría Y a ver Sí, vamos con eso Vamos con esta Vamos con esta Vamos a empezar con una canción Hoy vamos a arrancar con todo Estamos malija por la sexta No somos No somos No somos No somos Ahí no va a dar el copi Claro, claro que sí Hay que dejarlo todo A verás Ya verás Claro, dale alegría Alegría, alegría, alegría Hay que dejarlo todo La copa La copa Bienvenido Martín Nuez Bienvenido Will Mández Hola Will ¿Cómo estamos? Dale alegría, alegría A mi corazón Es nuestra obsesión Cada vez más cerca 5 a 0 Metió el carbonero Hoy Voy a pasar a leerlos Vamos a ver los mensajes ¿Cómo está saliendo el audio? ¿Sale bien? ¿Sale mal? ¿Me pueden decir cómo está saliendo el audio? Voy a monitorear Denme dos segundos Y ya Hola, 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 hola Está saliendo perfecto Era para monitorear A ver ¿Qué mensaje tenemos? Bueno, a ver ¿Qué tenemos por acá? El canal de Santi Bienvenido Santi Hay que dejarlo todo Por Peñarol Vamos con el canal de Santi Que decía Ganó Peñarol Estamos todos felices Es así, amigo Saludos, Javo Que tengas un excelente directo Kaiqui se aguantó Hasta el segundo tiempo Pidió el quinto gol Y de Leo De Leo no se le dio Pero Silveira explotó Y la verdad que sí La verdad que sí Muchas felicidades por la bandera Juan Carlos Ahora todos sabemos De tu calidad De generosidad Y fue bien retribuida Con un 5 a 0 Bueno Era la promesa, ¿no? Si ganaba No la sacaba Así que La muchacha Se queda A vos, Javo Felicidades por la bandera Y qué cabal, amigo No la saques más de ahí Por favor No, no, no Se queda, se queda Era la promesa Y ahí Se queda Hola a todos Hola para todos Dice Alicia Qué felicidad que tengo La madre Igualmente El segundo tiempo Nada que ver al primero Podríamos haber ganado Por unos goles más Pero Feliz La verdad Sí Y Y bueno, ¿no? Qué recuerdo Es un 5 a 0, ¿no? Qué recuerdo Ganar por 5 a 0 Y verlo Simple Sobre todo Verlo Y vivirlo ¿No? Qué vivir de recuerdos Pero bueno Llegamos Robert ¿Cómo anda Robert? Buenas noches, Javo Chat ¿Cómo estamos? Felices Igual voy a hablar ahora de eso Peñarol, Peñarol Loco Vamos Dice Robert Arriba Robert Saludos Carboneros Dice Ale A disfrutar A ser feliz Vamos Peñarol Llegamos Yona Yona Peñarol 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 Decía Decía Ale Desde Florianópolis Hola, buenas noches Hola Martín Gracias por el aguante hoy Gracias Martín Alejandro dice No saque más la bandera No, no Prometí que no la movía Si Si como es Si ganábamos Ahí se queda Tengo algo para vos Para que hagas Dice Pa, es una Pero no tengo como ingresar acá Este Después me fijo desde Twitch Lo hago amigo Lo hago ahora Entro desde Twitch Estaba Will Will Maidana Desde Twitch Bienvenido Will El bot no deja Enviar Este Link Dice el amigo Will Saludos Saludos amigo Eso es mío Martín Ahora lo copio Y lo Lo miro No hay problema No hay por dónde Dijera el chavo Dice Hermosa noche ¿Verdad? Mirá Me tengo Hoy está para Para hacerlo así ¿No? Mamita No veo nada Vamos a acomodarlo Esto va por acá Esto va por allá Ahí A ver qué dice acá Si la camiseta De Caracas En la hinchada De los Gashi Dio suerte Para nosotros Hay que pedir La del Mineiro Y la que Los de Rosario Hagan lo mismo Claro Es que Se les congeló El pecho Y la neumonía Los liquidó Seguramente fue eso No, no Dejá Dejá con estos lentes Qué felicidad que tengo Dice Miguel Así te quiero Peñarol 5 a 0 Una maravilla Y me importa Un bledo Los rivales No hacen 5 todos los días Me encantó Peñarol Y ahora vamos por el Mineiro Que no es ningún cuco Comparto Sale de 10 Dice el amigo Will Muchas gracias Will Llegó Seba Buenas noches Buenas noches Saludos a todos Saludos Seba Saludo Buenas noches Dice Richard Buenas noches Richard Hoy hubo Manito 5 Si 5 Como hacía Benguechea Peñarol Dice Mono Carlos Se recuperó Se recuperó el pato Le diste de comer Parece que sí No sé Justito agarré una hora Que andaba mal No entendí algunos cambios De Aguirre Y por qué no juegan Eris Comparto con vos Estos muertos De Caracas Son capaces de poner Su camiseta horrible En nuestra hermosa cancha Dice Martín De Newells Si Afuera Correlos Buenas y carboneras Noches Javo y Chat Los picantes del Caracas Jugaron de blanco Y se llevaron 5 Que recuerdos Estás con el uniforme De los CQC Javito Claro Te acordás Desde Buenos Aires Capital De la República Argentina Esto es CQC Bueno Está para el top 5 CQC ha sido el top 5 Este es El top 5 De la televisión Argentina Chan Chan Que recuerdos Que recuerdos Los CQC Gente Esperen que voy a Voy a Copiar Copiado Chan 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 Y vamos a fijar El mensaje Gracias Ale Por el saludo Por la felicitación Por la bandera Pero el que se merece Una felicitación Es José Carlos Impresionante Impresionante Muchísimas gracias José Carlos Ahí está fijado El mensaje Los espero Los espero Los espero El que se quiera sumar Es Muy Pero muy Bienvenido A ver Dónde habíamos quedado Acá A ver Vamos a ver Dónde quedamos Acá Con el uniforme El CQC Después Decía Sol Javo Te quedan cheto Esos lentes Parecés De la película De Matrix Si El malo Solo para bromear Un rato Recién entró Porque estaba subiendo El video Del post partido Dice el canal Hola Amigo querido Dice Y llegó Santi Del paredón Que se perdió El segundo gol Por estar anotando Los rivales Se viste a Pérez Abrazo grande Abrazo grande Dice Yona Bienvenido Santi Del paredón Dice Will Buenas Fajabo Estas Les cuento Un secreto Esta la usaba Del trabajo Acá se le conecta Unos auriculares Son bluetooth Y desde el celular Escuchaba música Y En serio Miren esto Para vos Shane Bond Miren Esto se conecta Acá Este otro Va acá Y acá Ahí tenés Para cambiar Para Para conectar Para Cuando trabajaba De seguridad Disimuladamente Me ponía Los lentes Y Escuchaba música Como la ven La tecnología Al rescate De los Security Uruguay Montevideo No hace más partido Que estimo De este equipo Venezolano Me preocupa Me preocupa Me preocupa el capricho De Aguirre De poner a Gastón De doble 5 Y que ponga Damián y Darias Y a Gastón Por Leo Son Darias Perdón Y a Gastón Por Leo Bueno Vamos a hablar Ahora en serio Ahora vamos a hablar En serio Ahora vamos a hablar De fútbol Buenas William Dice el paredón Santi del paredón Caiga quien caiga No, claro Se que usé Para mí Que simules El grupo De Peñarol Que te pasé Es para que simule Ah, dale Ahora veo Para que voy a Twitch Y veo para entrar Ahora soy grande Yonita Oh, Martín Vos estás en el grupo Whatsapp Pasamelo por Whatsapp Y lo miramos Para que dicho sea de paso Voy a abrir el Whatsapp Que no lo había abierto ¿A dónde estábamos? Ahí Ahora soy grande Yonita Saludos Jonathan Dice Ale Martín De la lepra El paredón Te ve Dice Disculpa Al bot Que se porta Como novia Celosa Oh Y eso Che, ¿cómo anduvo Silvera? Una 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 Fuera O una fiera Debe ser Che, ¿cómo anduvo Silvera? Una fiera Y no sé Si vieron el tatuaje Del escudo De Peñarol Tiene Darias En el brazo izquierdo Y jugó un partidazo También ¿En serio? ¿Te hizo un escudo? Gastón para jugar de 10 Tiene nivel todavía Porque Tiene que hacer recorrido corto Filtrar pases Y pegarle al arco Pero para doble 5 No tiene nivel Yo veo No sé cómo lo ves Vos, Mateo ¿No? Pero lo veo Muy, muy, muy Alterado Muy, como que Siempre está La defensiva Como Que quiere demostrar Que tiene carácter Y no es la manera Me parece a mí Ojo No sé qué opinan ustedes Seba Crack Dice Mateo Abrazo grande Yona Saludos Eddie Felicitaciones Por tus 5 goles Son 5 gritos de gol No, excelente relato Eddie Mi buen amigo Crack Dice Mateo Abrazo Mateo Ahí se saludan Saludos Seba Espectacular Dice Yona No te digo yo Son las gafas De CQC Que entre Santi Del Paredón Y Zahir Las Rieritas Sí ¿Qué será De la vida de Zahir? ¿No? ¿Dónde está Zahir? Saludos Mateo Dice Ale Ahí se saludaban Tan facha Esos lentes Sí Son medio Para Como te digo Para escuchar música Escondida Sacala del ángulo Steve Shock Cosas que ocurren ¿No? Todo ese tiempo Jago fue el Superagente 86 Claro Recibía Atento Llega la jefa Atento Ahí Pin, pin, pin Lentecito Y nadie se enteró De nada Abrazo Mateo Abrazo Santi Del Paredón Abrazo Gente Venden los lentes Soy seguridad Dice Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Claro que sí Cabo voy a estar En las sombras Pero si ocurro algo Pagame un telefonazo Y salto como gato Dale amigo Muchas gracias Will Gracias por estar Saludos Santi del Paredón Hoy quiso meter Un gol olímpico El Bobby Dice A ver Eh No A ver Yo lo dije hoy En el canal De Santi En Twitch No sé No sé qué les parece Ustedes ¿No? Yo sé que las comparaciones Son idiotas No Son odiosas No idiotas Odiosas Pero como que a Bobby Le están haciendo lo mismo Que a Cavani Y no lo digo Por comparar a Bobby Con Cavani ¿No? Que Dios me perdone Bobby es mucho mejor Pero Este Cuando Cavani Entraba en Boca No le tiraban un centro Para que el loco defina O no se la daban Y con Bobby Están haciendo lo mismo El último corner ¿Por qué tratás De hacer un gol olímpico? Sé compañero amigo Lo mismo en el partido Dos o tres veces Trató de hacer gol olímpico No te sale Leo No te sale Le tirá un centro Dejá de hacer comilón A mí El 5 a 0 Lo hablamos mañana Lo hablamos mañana Porque si no dice Que uno es negativo ¿Qué? Pero me parece Que podríamos haber hecho Dos goles más Acá Acá es por punto Y por goles Gente Si podías haber hecho 7 Hacelo 7 Dejate de buscar Un gol olímpico Dejate de De hacerte la estrella Pero bueno Si ganó el 5 a 0 Estamos todos felices Mañana analizamos el partido Hoy se disfruta Abrazos Fernando Dice Seba Quiso hacer un gol olímpico El Bobby Dice Tal cual Javo Piensa que para ser capitán Debe estar alterado Claro Ahí comparto Mateo Un capitán No precisa Fíjate que Gargano El último año de Gargano Era un rompegola Bárbaro Pero al principio Gargano Capitán Era un crack Saludos Seba Ale Dice Santi Mateo No puede ser Cuando vienen los jefes Decimos Ahí viene mamá y papá Claro Claro Bueno A ver Vizcacha Vos que sos seguridad Sabes para que son los lentes No A ver Yo estaba de guardia Tres de la mañana Y de lente Una polilladita No Llega Llega alguien Y vos estás así Mira Y que saben Si estás durmiendo o no O sea Por eso los guardias de seguridad Usan lentes en la noche No me quemé No me Perdón Perdón No me quemé Perdón Perdón Fue sin querer Lo tenemos que contratar De patólica Dice Si Sabes lo que es salir Con su voz Y su barba Diciendo No me parece Que debas entrar acá Está todo bien Pero Vos sabés que yo creo Que vos no debés Entrar por acá No Sair el patólica Sabes lo que Abrazo Santi Dice Eddy Abrazo Fernando Abrazo Eddy Arriba Eddy El que edifica los triunfos Con su relato notable Notable relato Hasta los venezolanos Se dieron cuenta Que Coelho es malo Quisieron atacar Por el lado de él Bueno Eso hablaba hoy Santiago del Paredón Cuando Santi Se pone serio Dice cosas Muy interesantes Muy interesantes Y decía Estas son pruebas Que también sirven Para demostrar cosas Y si Coelho es malos Lo van a hacer Lo van a hacer todos Lo van a hacer todos Por eso decía Que mañana Capaz lo analizamos más Pero para mí Todos le van a hacer 5 a 0 De local A A A este equipo ¿Por qué? Porque por ejemplo El Mineiro Le hizo 4 de visitante Lo que sí es seguro Que de este grupo Ya está asegurado La Sudamericana Es como cuando juegas La eliminatoria Que te dicen Bueno Hoy ya No sé Uruguay por ejemplo Este Lo peor que le puede pasar Es ir al repechaje Quedan 4 fechas Para seguir avanzando Y acá lo mismo Hoy Ya se sabe Que Que 3 equipos Están Que 3 equipos Que pelean 2 Libertadores Y 1 Sudamericana Así que bueno Lo peor que puede pasar Es ir a Sudamericana Jonathan llorando Dice El pare don Me bloqueó de Twitch No veo los mensajes Se me cayó un hilo Lo Santi Dice Tenía un compañero Dormía parado Como los pingüinos En el servicio Un monstruo Bueno Eso se Se hace Con los Con los años No 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 vizcacha Eso Viene con los años La experiencia Todo bien Los 5 Fue tremenda goleada Viene Vamos bien Vamos Peñarol Dice Bien Bien ahí Se ríe Yona Saludos De Toledo Toledo Es mancha Daniel Carbonero 1891 Dice Richard Ya nos pasó En una Libertadores Quedamos fuera Por goles Veo que no aprendimos De eso Claro Yo A ver Yo lo que no tolero Es que vayan ganando Y quieran hacer El gol de su vida Viste Que quieran Diblear a 5 Diblear a 10 Querer hacer El gol olímpico Tenés un tiro libre Y siempre querés Patear Viste Esas cosas Abrazos A ir Dice Seba Olor a que hubo Acuerdo con los Venezolanos Para no hacerle Más goles Puede ser O le dijeron Guardamos alguno En Venezuela Más jugadores Como Gastón Ramírez Empeñado Dice Daniel Carbonero Una vez entremedio Perdón Una vez entremedio Ebrio A un Tata Faltando unos minutos Para que cerraran Para comprar pan lactal Y fiambre Porque no tenía Intenciones de cocinar Y en seguridad Se quedó al lado mío Mirándome mal Acá pasaba eso Acá pasaba eso Los seguridades De Tata Y de Multiahorro Cuando existía Multiahorro Te seguían Loco Te hago una bronca Te van a decirle Tomá Loco Tomá mi billetera Fijate Que tengo plata Y voy a comprar Quedate tranquilo Porque te seguían Loco Como aburrían Ahora que hay cámara Hasta abajo Viste Levantar una papa En el Tata Ahora y tener una cámara Pero Como molestaba Que te persiguieran Tal cual Saludos Daniel Carbonero Dice Seba No seas mal Lo dice Daniel Carbonero Yo estoy caliente Hay que hacer 8 Los cuadros A los cuadros Cuando se pueden Es decir Yo estoy caliente Hay que hacer 8 Los cuadros Cuando pueden Te pisan Y no te perdonan Comparto totalmente Totalmente No estoy seguro Que Central Le haga 5 Ni loco Ya van a ver Central Hablando de los rivales Jugó un partido digno No vi un Mineiro Que sea la gran cosa Gente Eso si Son muy buenos En ataque Y muy malos En defensa Yo creo que No le cobraron Un penal A Central No entiendo Estaban quedábamos Mano a mano Y yo no sé Si Peñarol Es tan poco equipo Para pelear Un mano a mano Entre los 3 Por eso Si empataban Central sacaba Un punto de visitante Pero Estaba lindo Para el mano a mano Contra Entre los 3 Ahí No sé Pero para mí Fue penar Le encajaron Un codazo Que Le reiniciaron El window Al de Al de Central Y el bar Ni no Ni noticia Yogo bonito Bienvenido Yogo Buenas Buenas Y alegres Noches Carboneros Bienvenido Yogo Había un guardia De seguridad Que a las 7 De la mañana Estaba re enojado Le cambiaron Las cámaras Y pasó toda la noche Buscando el punto ciego No pudo dormir Claro Hay que Ahí Claro Tenés que saber Cuál es el punto ciego Abrazo Darío Silva Dice Seba Jonathan Odrín Si como No entendí Me salió italiano Papale 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 Hermosa madrugada ¿No? Así charrúa Mirá Hermosa madrugada ¿Verdad? No No Cada vez me parezco Más a la mosca Dejá Esto es así CQC Le tengo Feo a Diego Aguirre El que nos dio La quinta La quinta Copa Libertadores Y si no Nos dará la sexta Ya que nos dio La quinta Nos dará la sexta Cabo Ya tenés Para Que no entendí Cabo Ya tenés Planteada El once Para jugar Contra Mineiro Después de ver Este partido No entendí Charrúa Si ya tengo El plantel O si ya tengo Idea del once No entendí Ahí Perdón Perdón No entendí Si tengo ¿Cuál sería el once? Esa la pregunta Hablando del once Gente Vieron a De Amores Salía tocando Así Hacía jueguito No Si habrá sido Un partido amistoso Que hasta De Amores Se lució Hay varias Empresas Cubren Los Los Tata Ya no es la misma Claro Claro Arriba Dice Para mí Para mí Era penal O por lo menos Era para que el juez Valle y la vea Porque hay una cosa Ahí en En el bar Que también el juez Queda medio rifado Pasó acá en Uruguay Por ejemplo Yo soy juez Pasa algo que no vi En el área Porque me tapaba Un jugador El equipo que quiera Saca chispa Con cachimpum No importa Y no veo Porque hay una saca chispa Que me tapa la visión Es penal Y el bar No dice nada Quien queda regalado El juez Pero a ver Si el bar No está seguro O más vale Llámalo Y que el juez vaya Y tome la decisión Si después El juez dice No, no, no Fue penal Y era bueno 100% del juez Pero Para mí el bar Debe llamar siempre O sea Tomamos ahora El ejemplo Este de central Pero para mí Debe llamar siempre Cabo Aguirre Y Sequeira Son importantes En Peñarol ¿Qué tan graves Son las lesiones? No Llegan Llegan El arquero Llega Y ahora El 23 Jugamos con Mineiro Así que Hay tiempo De De recuperación Hola Hola Jan Carrens ¿Cómo anda Jan? ¿Cómo anda? Tengo una Tengo un motivo Que me interesa Habla Ahora Un punto De cinco Sí A ver Una 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 Decime Decime El partido A Peñarol Con Caraca Bueno Ojalá A ver Si a central Le sacan los puntos No es que se lo van a dar A Peñarol Le sacan los puntos Nomás Pero ahí Peñarol Quedaría Quedaría Segundo Solo ¿Cómo? A ver Pensé que se lo van a dar a Peñarol Por lo que usted Ojalá Ojo Yo re feliz ¿No? No te digo que no Bienvenido sea Pero Sí Espectacular Pero no está resuelto Pero Claro Tendieron Bueno Bueno Primicia Primicia De Jans Carlen Primicia Pueden venir los puntos Para Peñarol Daría buenazo A ver Cualquiera De los dos casos Jans Si le sacan los puntos Está buenazo Y si vienen a los Peñarol Está re buenazo Pero Con que le saquen los puntos Ya Ya sirve Sí Me gustó Pero No me gustó Faltaron dos goles más Jans Dos goles Dos goles Dos goles más Sí Me 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 Te lo digo A vos Igual Me 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 Pero 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 Claro Escuchaste Edi Ananía Bueno Ahí está Viste Cambiaste a Edi Y Peñarol no jugó más Viste Fuiste vos No 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 Pero Un gol Para Un gol más había que hacer un gol más no pero a ver el buen resultado pero para mí cinco goles va a ser la base que le van a hacer todo este rival si le sacan los puntos a central cambia toda la historia porque ya central por más que tenga saldo de goles ya queda bajo un punto vamos a ver qué pasa como sí de la alegría ni dormiste impecable mirá llegó santi el periodista santi contame tu visión de los cinco goles buenas noches para todos me escuchan perfecto me siento un poco medio con la garganta hecha pedazo porque no sólo relaté los cinco goles de piñol relaté el 3 a 2 de parís en sermén perdón de barcelona junto a parís en sermén o sea 10 goles en dos partidos ahora soy un abrazo ya voy pasando ahora tranquilo bajé voy pasando los mensajes acá abajo bueno bueno acá por ejemplo a ver ritter decía que le tenía fe a peñarol contra mineiro llegaste a ver algo mineiro central no no vi nada no vi nada yo vi el final prácticamente y como te digo un penal para central que si según por lo que leí según por lo que leí que la defensa de mineiro es de mal para abajo si no 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 demostró mucha bueno era como tres coelos y medio me escucho doble para que voy a buscar mi auricular entonces tranqui tranqui para para que decimos que entre isma como estamos isma penale para César Vallejo en estos momentos oh tres a 1 bueno isma los dejo los dejo dos segundos hablando que voy a buscar los auriculares ya ven dale que yo igual lo escucho buenas noches buenas noches siempre como estas buenas noches siempre como estas todo bien Santi todo bien Santi todo tranquilo por suerte bien bien ¿viste partido de mineiro? no no vi nada de mineiro pero según por lo que leí que la defensa de mineiro es como coiro más o menos pero yo que se si peñarol se le planta bien a brasil en brasil perdon no tiene ningún problema de llevarse por lo menos de traje por lo menos un puntito a ver si se consigue tres bueno vaya y pase pero si 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 un punto un tesoro un tesoro aparte de partido yo miré miré el primer partido a mi no me convivé miré después después el partido el tiene unos jugadores tiene unos jugadores pero me parezco entonces no es que tenga gran cosa ¿no? bueno Peñarol la sacó ahora a la derrota entre Rosario porque tenemos que atacar más en Rosario tenemos que atacar más faltó eso que Peñarol atacara en Rosario traerse un puntito por lo menos y bueno ahora con Caracas que se lo va a pedir se ganó por la diferencia que se tenía que ganar y a esperar el partido dentro de dos semanas frente a Mineiro entre medio tenemos la semifinal contra Torque por cierto Defensor Sporting se metió en la final de la Copa Uruguay o sea que si Peñarol pasa la final es contra Defensor Sporting esperar el partido contra Torque bueno rezarle a Los Santos sacar un puntito o por lo menos intentar ganar allá en Brasil y si no se puede bueno traerse un puntito no es mal negocio si si bueno buenas noches perdón que fui a buscarlo buenas noches Jago ¿todo bien? bien vos sabés que Jans escuchando Jans tiene como varias radios y escucha todo si dice que escuchó que hay chances que le saquen los puntos a Central y vos sabés que hubo un penal para Central a lo último que no entiendo no lo cobraron no fueron al bar pero un codazo pero pero fue penal penal así como para decir el bar o fue esos codazos que uno salta y pega viste por esas casualidades ah dame un ratito que ahora yo lo busco pero para mí era penal pero ahora yo decía que que no sé que Mineiro no era la gran cosa y hasta convenía que empaten porque quedaban los dos a tiro ¿me entendés? quedaban los dos a cuatro puntos sí pero es bueno siempre que el más fuerte se vaya me explicó en este caso Mineiro que se vaya que le gane a todos menos a nosotros ¿no? que le haga 25.000 goles a Caracas y le haga 25.000 goles en Rosario a Rosario sí ahora con este triunfo ustedes se sacaron una mochila a decir bueno ahora se viene Mineiro despertamos la semana de otra manera entre medio tenemos dos partidos dos partidos Danubio después Defensor Sporting ya con este triunfo se saca la mochila de arriba ¿no? del triunfo y de la derrota frente a Rosario ahora fue otra cosa hay gol hay gol de Independiente Medellín ¿sabes cuál es el tema? que uno dice no, que jugamos con Caracas a ver, no importa el rival nosotros tenemos que ganar no importa sea no por la diferencia que usted tenía que ganar aquí ni en cuenta este grupo te lo defino por detalles si el rival no tiene jerarquía para jugar la copa es problema de ellos no es problema de Peñarol ni de Central ni de Mineiro es problema de ellos totalmente de acuerdo todos le van a ganar un poco más un poco menos pero todos le van a ganar nosotros jugamos el partido anterior contra el décimo primero de Uruguay que era Boston River ¿no? perdón deportivo Maldonado perdón Maldonado y ahora jugamos contra el décimo primero de Venezuela o sea que se sabía que tenía que haber esta diferencia porque si los titulares de Peñarol lo hubieran jugado con Maldonado lo hacían cinco también sí a ver yo leía en el grupo está bien era lo que se tenía que plasmar en la cancha ¿no? sí yo leía en el grupo no voy a decir el nombre porque es temarlo que Peñarol debía haber buscado más goles yo creo que con el 5-0 era justo el tiempo no creo que con más goles a ver si se consiga más goles está nadie puede decir nada pero con los cinco goles me parece que la diferencia es justa a ver si se podía yo siento que si Peñarol tenía que hacer ocho goles para clasificarlos así está pero yo que sé para en el segundo tiempo yo me quedé con cuando me fui me fui del estadio quedé con bronca porque Peñarol pudo haber hecho más goles ¿sí? porque era la noche para Bavi era la noche para el cepillo y no aparecieron es decir no pero jugadores que todavía están en el DM perdón Isma ¿qué? en la última jugada tenías un córner y tirás un gol olímpico no seas malo se compañero para que no llegue a Leo Fernández todavía para que no llegue a Leo Fernández otra vez desaparecido estás haciendo dale dale perdón perdón otra vez desaparecido Leo Fernández todo bien el pase a Silveira pero eh macho eh vamos arriba ya los córneres lo está tirando muy bajo ya no es pegarle como antes si comparte él quiere hacer el gol porque desde que se peleó con el cangrejo cabrón en la cancha fue otro sí se vino abajo se vino abajo yo no sé si el cangrejo lo agarró el vestuario le dio un par de tortazos y quedó medio no sé igual no le he metido bueno hoy los tiros libres hoy los tiros libres tenía todo para anotar la defensa de Caracas era malísima no para abajo tuvo un tiro libre cerca me atrevo a decir a 20 metros del arco y pegó en la barrera o sea no sé a eso voy a ver eh después la defensa a mí Olivera es el que no me convence de los cuatro Olivera no me convence yo no sé qué va a hacer cuando venga Byron porque más allá lo que tiene es buena defensa pero no tiene ataque Byron tiene buen ataque pero no tiene buena defensa es decir se le va a complicar a Aguirre cuando vuelva Byron el problema es que Byron se va y se olvida ¿no? como que se va y se olvida que que tiene que volver que tiene que volver ¿no? no es que no se olvide es que él viene de un país que los laterales suben pero el volante te ayuda a la marca y el volante de Peñaroli no ayuda a la marca ¿me explico? claro a ver haciendo un ranking haciendo un ranking de los partidos de los jugadores el día de ayer porque ya estamos a jueves haciendo un ranking un top 3 metría Silvera como primero partidazo Silvera más allá de los 3 goles Darias que también ha jugado un partido interesante un partido de 8 puntos para arriba me atrevo decir y Javier Mendes Javier Mendes siempre cumple siempre rinde siempre mete para mí ese es el top 3 de Peñaroli en la jornada de hoy a ver aguantame Isma ¿vos tenés como estás viendo pantalla? si estoy con la computadora y al lado tengo la tele está ahí te muestro el el codazo para mí es penal no fueron ni a Luar a ver ahora capaz que viene con un poco de delay porque estoy viendo la tele viste capaz que pero no importa igual no pero no te jodes por el copy yo porque no te jodes el copy yo después lo veo no, 38 segundos le damos ahí este ahí no le di play todavía ah ahí va hacia atrás sabiendo que había alguien atrás ¿me explico? 2 a 1 perdiendo ¿no hacen esto? y yo creo que los jueces todavía los jueces todavía estaban ahí adentro porque la gente de Peñaroli y los dirigentes iban a bajar pienso yo un escándalo si fuera Peñaroli para mí para mí eso es penal para mí eso es penal yo lo que decía buenas aires bienvenidos yo lo que decía era por lo menos que el bar le dé la chance al juez porque por ahí el juez no lo vio y queda re quemado y el bar no le dio ni la chance de tomar la decisión viste bueno hoy a Peñaroli tampoco le dieron un penal cuando el partido estaba 0-0 es lo mismo y en la misma jugada tampoco le fueron a revisar al bar pero cuál javo sabés lo que es la de Maxi Silvera sabés lo que decía Brasil de visitante ah no claro no no yo sé ya que no la pasás fácil desde que pisás Brasil hasta que te vas estás en la vida imposible al bondi que van a le rompen todo llegás al estadio te pegan los policías salís te pegan a la policía te llevan por donde pasan los equipos locales te rompen todos los vidrios a los jugadores no los dejan dormir toda la noche le rompen todos los vidrios en el vestuario puede estar todo apagado puede estar con líquido tipo aceite para que se queden los jugadores en Brasil no es fácil vos tenés que en Brasil asegurar uno o dos goles para tener la victoria tranquila porque sabés que las mínimas te van a quedar ah si como andas a seguir bienvenido y se murió y se murió están muteados están muteados ahí se fue a dormir yo creo que ahora esto buenas noches llegó llegó con delay hablando del delay a llorar a la llorería que no rompan los huevos los dos Rosario después de todo lo que viviste ahí Ismael va a venir a defender a Rosario no 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 ahí está ahí yo no estoy defendiendo estoy diciendo ir a Brasil que ir a Brasil que se manejen que se manejen que se manejen la policía la policía y la policía chilena son las peores y la paraguaya bueno no sé y la colombiana y la colombiana los brasileños y los chilenos tienen fama yo que nunca salí a ningún partido lo sé los carabineros son bravos ahora a ver no es que sean bravos no es que sean bravos hacen respetar y el que agarró y el que agarró la pelota y sigue al penal como diciendo ya está descartado el penal pero que se maneje malcorra el peso pluma pero mirá que con su edad hizo el gol es el mejorcito de Rosario eh es el que piensa es el que sabe jugar fútbol la verdad es el que administra es el que le da el juez cuando recién llegó a Peñarol no no lo comparé nada que ver malcorra es un tipo clase A es el típico jugador que necesita Peñarol hoy en día un jugador así pensante que sabe administrar el tiempo que le come la oreja al juez viste que siempre está ahí le pega un compañero y está ahí defendiéndolo o diciendo el juez es un jugador bicho con cancha ¿no? tiene y es un jugador que a mí sobre todo tiene buena pegada y sobre todo piensa es pensante tengo 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 información eh oh a ver si estuve siendo en estudio ay 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 eh estadísticamente Coelho batió un récord y no es broma para un récord apuesto que negativo bueno eso depende para para los rivales es positivo claro cada cada chance cada vez que tiene la posibilidad de despejar una pelota lo hace mal todas las veces todas todas no sé si te diste cuenta hoy hoy es más fácil de notarlo porque no tuvo muchas viste que entró un ratito y es increíble yo estaba con mi hija mirando el partido y le decía pero mira lo que es esto ojo que ahí está Coelho y iba a despejar y de repente ve ese que la tiraba para afuera porque se ve que decía bueno con esto por lo menos no la cago viste claro es de locos es de locos che no le no le no opinan que Diego Dierrez apresuró los cambios hizo todo esto así tipo de una al revés no estuvo bien con Salti de Paredón decíamos que tendría que haberlo hecho en el segundo tiempo de entrada para que esperas 5 o 6 minutos a ver para mi estuvo bien los cambios hechos a ver se equivocó en el de no hacerlo de entrada estuvo bien sacar a Méndez para descansarlo porque venía de jugar 90 minutos y más esto de hoy a ver eso es normal en un fútbol profesional pero venimos estamos en el fútbol uruguayo tenemos un partido complicado con Danubio el domingo más allá de que jugamos en el local siempre Danubio es un rival chivo hizo para mí para mí tenía que haber sacado a López Fernández estaba jugando mal al banco y también para que descanse un poco Silveira estuvo bien bien para que la gente lo aplauda me pareció correcto lo que hizo yo hubiese sacado a Damián García hubiese sacado a Damián García para que descanse para que descanse se merece se merece descansar lo que jugó Damián García lo que corrió Damián García lo recuperó perdió una pelota una pelota infantil pero lo que recuperó fue impresionante Javier Cabrera Javier Cabrera lo que tiene es que cuando quiere terminar una buena jugada no la termina hoy no se notó porque es Caracas pero cuando vas a jugar a Belo Horizonte ese rol lo podés pagar caro ahora que partido que jugó Cabrera lo que metió ese loco jugó bien jugó bien a mí un jugador que mete mucho que mete mucho huevo es muy importante Mendes también jugó bien también tremendo partido con gol incluido con gol incluido Darias también jugó tremendo partidazo Darias es el jugador que tapó sacando a Saqueira es el jugador que tapó bocas después de lo que ha publicado lo que publicó en en Facebook Dijo que se tatuó el escudo Peñarol no te la llevo ni a palo eh ¿Quién? yo bueno digo yo lo leí acá que alguien puso vieron que Darias se tatuó el escudo en el brazo hasta no verlo no te lo creo si yo no lo vi yo no lo vi y si si se tatuó el escudo el escudo no se lo tenía que tapar con cinta para que no para que no se le note ya te digo una cosa y me voy a arriesgar a decir esto porque hace muy poquito todavía que está en Peñarol pero con lo poco que ha demostrado y no siempre ha jugado bien ya demostró ser más profesional que Bentancur ah sí estamos de acuerdo sin duda más allá más allá de lo que dijo en su momento más allá de lo que sea pero pará hay una nota que dijo que es internacional porque yo no la diría ni nada pero en Facebook en Facebook en Facebook hay cosas que lo comprometen y mucho ¿no? está pero en Facebook en Facebook te podés quedar en una cuenta y hacerte pasar por Cristiano Ronaldo si querés pero no 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 era él claro eso es algo que hubiese demostrado por todo bueno yo lo tengo en Facebook y no lo tengo y no publico nada de eso no he visto nada si lo habrá borrado habrá ocultado no tengo ni idea no tengo como comprobarlo pero yo de eso no he visto nada pero hay fotos hay fotos de él con la meseta y con el gorro y hay frases sobre en contra de Peñarola hay que probar de puntero con él pero a ver hay que ver por ejemplo no sé imaginate vos estás no sé recontraendeudado lo que sea ¿no? y y nadie te da una mano y viene tu archirrival y te da una mano o te lleva donde vos siempre quisiste estar y por el que vos esperaste nunca te dio ni cinco gorillas si vos sos agradecido das todo si obvio por supuesto a ver ahora también hay que hacerse cargo de los actos de cada uno ¿no? digo porque eso que él puso en su momento lo puso y no le queda otra que hacerse cargo por más que se arrepienta claro pero ya está ¿qué va a hacer? ya lo hizo no no por supuesto por supuesto pero hasta ahora viene rindiendo yo me acuerdo que todos los canales partidarios decíamos ahora que demuestre ¿no? sí 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 me acuerdo que decíamos que está demostrando poco a poco claro pero te digo que que decíamos todos ahora vamos a mirar el equipo pero vamos a tener la lupa especial en Darias y no lo escuché solo acá en varios lugares lo escuché y y el tipo está rindiendo ¿qué le vamos a decir? no le podemos decir nada al menos por ahora por ahora viene rindiendo muy bien claro muy bien muy bien pero no sólo tipo más allá de que él no sea un delantero como tal pero cuando tengan la oportunidad de pegarle al arco le pega pasó contra un river que le quedó una clara en frente del arco la colgó del ángulo pero no sólo por eso sino que distribuye el juego hace jugar a los compañeros la verdad que es muy muy completo Darias y la verdad que a la gente le está le está sorprendiendo y para bien lo que tiene Darias que es polifuncional a eso voy o la mitad de la cancha es un tipo que se sacrifica por el equipo y eso al hincha de Peñanol le sumas gol le sumas que entrega y la gente le gusta eso por eso si hay que bajar si tenés que bajar te bajas si tenés que matar te mete era como en Tancur si le da lo mismo hacer un gol o no correr o no la gente te va a reprochar pero bueno lo bueno es que tenemos una semana y media para recuperar ciertos jugadores que capaz están cansados para mejorar algunas cosas e ilustrar algunas cosas buenas que hemos hecho hoy viene bien este descanso en una semana y media hay gente que dice no es mejor agarrar la hora a mi ley no no hay que jugarlo cansado hay que jugarlo descansado y bien yo contra el torque te pongo la cuarta la tercera por uruguay te pongo la cuarta no te importa la copa uruguay no no pero santi te paga creo que 100 mil dólares peñarol hoy ganando si fuese contra nacional te pongo los titulares pero hoy no más peñarol gano 300 mil dólares y la copa uruguay te paga 100 te va a estar regalando por la copa uruguay yo creo que es putada a todas las frentes pero bueno cada hincha con su opinión cada hincha con su opinión la copa uruguay es una copa que hasta ahora ni peñarol y nacional han ganado yo no creo pero se jugó una edición se jugó una edición para eh no por lo menos dos no una una no esta es la segunda una sola se jugó la anterior la ganó defensor esta es la de 2023 claro una sola una sola bueno hay que ganarla ya está no hay no hay que ganarla en plan poner toda la carne del asador estamos de acuerdo yo pondría yo pondría yo pondría contra torque cambio de arquero si es que no se va a dar que ataja a randall y cambiar algunas piezas para descansar contra mineiro osea los fundamentales que descansen para el partido contra mineiro después el que tenga que jugar que lo haga de buena manera como tiene que ser y con esta camiseta la amarilla y negra que que representa que hay que meter lo que hay que meter cuando más en peñarol y en base a la copa uruguay que muchos equipos la desmerecen hay que meter todo contra todo o sea no hay otra pero para vos te dicen jugás contra el torque la semifinal del copo uruguay y la final la podés jugar con defensor es decir no la jugás contra nacional la jugás contra defensor más allá que defensor se cree que es grande pero es un cuadro microbio como líder como todos esos cuadros y a la y a los 5 días tenés un partido crucial con mineiro que haces claro pongo los suplentes pongo los suplentes ah ahora me sigues a mi me explico porque cualquier pelotito del torque no 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 santí 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 pero cualquier pelotito del torque que son todo hincha nacional venga le pego una patada a Damián García a los lesiones que que pasa en el ambiente van a decir a que pusiste a Damián García contra el torque claro claro es que pero no me te dice mi razonamiento yo dije pondría cambiaría si es que no venga si es que no no llega si no llega si no llega a R a R pondría a Randa el sin cambio pará dejame hablar Risma pondría a R pondría a Randa al rodillo sin cambio que a R no llegue y si llega bueno tampoco lo pondría y menos a de Amores aunque hoy no le han llegado mucha prioridad al arco me parece que de Amores no no debería atajar contra contra Torque porque es un equipo de Barça tiene un equipo rápido un equipo que te pega de afuera que que tiene muy buenos jugadores eh cambiar a piezas fundamentales para que descansen el partido contra Minero es más ni los convocaría yo siendo Diego Aguirre no los convocaría pero eso lo dijo cuando le dijeron a Aguirre el que hizo los tres goles se me fue el nombre y lo era y lo era me salía se que era cuando hizo lo le preguntaron por qué lo sacaron y y él dijo porque estaba bien y porque quería también que tenga el aplauso de la gente ¿no? reconocimiento ahora yo les hago una pregunta yo les hago una pregunta netamente deportiva el partido con Torque está bien Bayron está bien Aguirre y está Sequeira yo no la arriesgaría pará iba la pregunta lo ponés para que agarre ritmo o no lo ponés directamente por las dudas no la arriesgaría a ninguno de los tres a ninguno de los tres a Aguirre puede ser a Aguirre puede ser a Aguirre puede ser pero después Byron y y y Sequeira no no la arriesgaría no la apuraría tendría toda la carne en el asador lanzaría toda la carne en el asador cuando cuando toque jugar contra Mineiro es que no tiene ninguno porque no tenés un plantel amplio no tampoco tenés un plantel amplio bueno de todo tampoco tenés tampoco tenés un plantel chico tampoco tenés un tampoco tenés 20 jugadores en el plantel tampoco vamos a jugar con el Real Madrid jugamos contra el Torque que está en la vida bueno pero Torque cuando jugando con titulares jugando con suplente jugando con la tercera por mucho tiempo no estuvo disco Torque así que tampoco hay que hay que hay que decir le hacemos 3 goles al Torque no no me importa si el Torque me ganó todos 3 partidos uno está en la vida y uno está en la vida hay diferencia segundo segundo y uno está para ascender y el otro y el otro está no sé pero vos tenés que peorizar la copa la copa de Uruguay todo bien la copa de Uruguay bueno pero eso es indiscutible está todo bien está todo bien está todo bárbaro pero la copa apostar a clasificar octavos porque estaba la clasificar octavos porque todos nos quedamos con el partido de central mirá que central tampoco es gran cosa perdimos por por unas pelotudes que hicimos mal y después no hicimos un gol porque erraron goles hoy central yo no vi el partido pero lo que me dicen que no que luchó peleó pero no ganó peñón tiene la posibilidad de algo un bata caso denme cinco eh Matu dice que se me escuchaba abajo ¿cómo escuchan ustedes? yo escucho perfecto un poquito abajo sí yo leo este posible equipo simplemente para para que escuche la gente y me diga si se escucha bien eh Richard dice que pondría a Randall Milans Coelho Giannoli Lucas Sosa el cepillo el otro Sosa Spide y Luis si me parece bueno no yo te escucho un poco abajo yo incluso yo incluso pondría a Leo en el campeonato uruguayo porque para mí está recontra desenfocado lo pondría a jugar solamente el campeonato uruguayo hasta que el tipo sea consciente de lo que se está jugando Peñaral en esta fase de grupo y lo pondría a Gastón en el lugar de Leo porque aunque me parece más jugador Leo por lo menos Gastón eh tiene la conciencia de saber que en fase de grupo de Copa Libertadores vos tenés que aparecer jugando mal o bien Leo Fernández si no le sale el primer pase se viene abajo y no juega más pero ustedes vieron el partido de Gastón hoy no sé si llegaron a hablar porque yo me conecté un poco tarde la verdad que poco lo que pasa es que si vos lo pones a Gastón si vos lo pones a Gastón en el doble 5 el tipo el único que va a hacer va a ser mirarle el número a los rivales porque no está para correr Gastón está para ocupar el espacio de aire filtrar la pelota llegar al arco y poco más no me sirve no me sirve pero a ver yo lo noto pero como lo queres poner de enganche tampoco te rinde yo lo noto muy agresivo como que quiere demostrar que aunque no tenga fútbol tiene carácter y se está yendo por las nubes me parece si en el momento si de quien hablan Gastón Gastón Leo a pesar de que estuvo bastante con Milón y pegó más de lo que tenía que pegar pegar al arco no jugadas que no pedían pegarle al arco comparado con los otros partidos anteriores lo vi un poquito mejor en algunos temas lo vi dando buenos pases también bueno pero a ver una que amagó a meterse al medio y de repente giró y habilitó al cangrejo y lo dejó solo por la derecha no se si la Camcún México saludos Marcelo Álvarez pariente el primo Álvarez también tengo una jugada para mostrarles de Gastón si me dejan compartir un segundo dale dale por mientras es lo que a mi me deja desconforme a ver nosotros decíamos que Leo le hacía gol a Miramar que le hacía gol a Cerro y ahora este cuadro para mi está menos que Miramar y Cerro y no hay de nada este no se que esta pasando este cuadro es el albio es un buen momento este cuadro si para que lo comparto para que lo comparto acá dale es cortita es un segundo para mostrar la mi disconformidad con Gastón hoy no puede quedarse parado yo entiendo que me digan que no es su fuerte que no es su que no está físicamente bien pero cuando lo vi parado acá mirando el jugador pasarla por al lado ahí va 4 a 0 a ver dale dale play dale play mira acá como le pasa por al lado y lo queda mirando mira mira acá no seas malo pero tenía otro marcando de atrás verdad tenía marcando otro de atrás mira ahí ahí el error es a Mirre porque vos no podes desarmar el doble 5 que anduvo bien con Daria y Damián por el fetiche de ponerlo al pero no importa la táctica pero tenía otro marcando de atrás ahí la marca de Cepillo González no es de no pero mete la patita ahí ahí estaba un paso ahí comparto con Zahir no claro si vamos a meter la táctica en cada cosa yo no ahí ahí estaba un paso ahí no tengo no tengo nada de decir pero para mí es más del Cepillo para mí es más del Cepillo para mí es más del Cepillo ahí es justificable vos lo pones a Bocchini en el doble 5 y te pensás que el tipo va a marcar a alguien con Gastón es lo mismo el tipo es más o un puntero izquierdo o un 10 está jugando de doble 5 únicamente para inventar un puesto porque Aguirre lo quiere poner para demostrarle al Zeta y a Rubio que él hace en Peñarol lo que quiere y que si él le da confianza a sus jugadores van a rendir y ahí está el error porque si vamos a este bueno pero si lo pone de doble 5 algo le estará viendo a Aguirre que nosotros no vemos por algo será y le estará viendo que no quiere saber contra Rubio si vamos a jugar a Milena pero pará vos querés que los dirigentes termen el cuadro o que Aguirre termen el cuadro porque nos bancamos ya tres años con la dirigencia pará nos bancamos tres años con la dirigencia que traía cualquier jugador tuvimos hasta Milesi hasta Milesi tuvimos Nicolás Milesi que no rindió era un perro se le pasaba lesionado y no jugaba y que los dirigentes armaban el cuadro y perdíamos como en la guerra jugábamos como siempre y perdíamos como nunca esa es la frase y ahora tenemos un técnico medianamente que nos puede clasificar después de 12 años a octavo de final y sin presión de los dirigentes o sea me entiendo bueno yo no estoy pidiendo que el cuadro no arme Rubio ni Zeta ni Novic Aguirre sabe mucho más que todos eso lo que estoy diciendo es que el tipo lo trajo de Prepo a Gaston sin que lo quisiera nadie ni a Lalles ni Rubio ni nadie y lo está poniendo únicamente para decir acá el que manda en el fútbol soy yo y eso me parece perfecto pero ponía a los jugadores en el lugar en el que mejor se desempeñan y donde no afecten al equipo porque si vas al Brasil con este medio perdés la ventaja de goles que ganaste gol porque te pasean con Damián corriendo solo en el medio te pasean Mateo Zair acá JC dice mirá que soy crítico y contra pero no espero que ustedes estuvieran criticando nosotros estamos analizando fútbol estamos hablando de que Peñarol con un rival que daba la casualidad de Venezuela metió un doble 5 que era lento porque a ver Gastón corriendo así como lo mostró Zair contra unos brasileños uno argentino son aviones yo no estamos criticando no estamos diciendo nada estamos viendo táctica y técnicamente el análisis del partido no sé nada más yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ellos de que Gastón el doble 5 está reforzado y no es su posición estoy totalmente de acuerdo pero vamos a ver sentido común sos un jugador de fútbol él no quiere meter la pata porque se puede lesionar o porque yo que sé o porque está como todo el tiempo como es que se dice está como como en traigodones muy fácil en traigodones no me salía este y él no mete la pata por eso bueno pero Gastón Ramírez Gastón Ramírez no ha jugado hace varios partidos el titular recordá que jugó 15 minutos contra el cerro largo se fue lesionado y no volvió hasta hace dos partidos o sea sabes que lo que más me extraña que Santiago perdón con esto termino no Santi vos me decís pero el problema es el cepillo que viene de atrás pero quién es el que tiene la prioridad de marcar alguien que va de costado y mete la patita y se la saca o uno que viene corriéndote de atrás si está ahí parado por la razón que sea porque la jugada se dio así ya está a meter la patita te pasó por el lado yo también podría haber metido la pata la pata de atrás o sea ni siquiera metes la pata si no querés meter la pata agarralo de la camiseta te pasas medio metro obviamente corta la jugada yo comparto yo comparto con con Mateo de Marco antes que nada buenas noches Mateo todo bien saludo yo comparto con él con lo que dice porque yo otra vez dije que el cambio de Giannoli fue un mensaje a la dirigencia si y esto de poner a a porque él quiere porque es el técnico primero que no quiere porque es el técnico es otro mensaje a la dirigencia de que siento yo soy el técnico ustedes no me van a dejar de plantel ni me van a a a digitar por dedo que jugador tengo que poner según el contratista que tiene cada jugador comparto con Mateo esto le gusta a Gastón Ramírez es un mensaje claramente diciendo mirá Rubio que vos sos el presidente pero no sos el que que me dirije el equipo comparto con Mateo le gusta el doble 5 de Darias y García en vez del que tuvo hoy a mi acá pregunta Richard pasa que Darias cuando Darias Darias y García hicieron el doble 5 Darias es más lintero que pero va a ser también según el equipo según el rival vos tenés que ajustar el equipo según el rival vos no vas a jugar con Gastón Ramírez pero en Belo Horizonte vos no vas a jugar con Ramírez no tiene que jugar Gastón Ramírez lo que pasa es que lo que pasa es que armaron mal el plantel y Aguirre tuvo el mérito Aguirre tuvo el mérito de improvisar una pareja de centrales que funcionó Mende y Guzmán ni tuvo el mérito de improvisar un doble 5 que también funcionó que fue Darias y Damián cuando seleccionó Gastón y para mí ahora tiene que mantener ese medio y esa pareja de centrales y sacarlo a Leo y ponerlo a Gastón por Leo y si Gastón por Copa no puede jugar más de una hora que Leo entre los últimos 30 a ver si se baja de punto Nico Nico 90 decía prácticamente lo mismo dice para mí Leo y Gastón juegan de lo mismo o sea que no podés ponerlo junto y no a ser que pongas todo el gancho hay que ver el rival o sea el rival de hoy el rival de hoy se prestaba pero contra otro rival me parece que es medio rival no contra el Mineiro allá en Belo Horizonte Peñón tiene que jugar con Darias Damián García en mitad de la gancha pero Aguirre me lo pongo pero Aguirre me lo pongo pero Aguirre sumate a la banda Edi dejate ¿qué está haciendo Edi? vení para acá ¿por qué Aguirre ponía Gastón? porque sabe dónde a ver si se suma Edi estaría bueno ¿no? si sumate dale vos Edi 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 comparto sabes con lo que decís igual que Coelho yo cuando entré Coelho dije no te puedo creer que va a poner Coelho pero ¿por qué lo ponen? en el estadio nos agarramos toda la cabeza sí 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 es que era de novedad pero hoy nos agarramos la cabeza la gente decía entra Coelho hay un tipo de boquería decía la gente no no te juro que después entendimos por qué el cambio para dar descanso a Javier dijimos bueno para dar descanso pero a Coelho dijimos menos mal que iba 4-0 pero ¿sabes lo que me parece? ¿sabes lo que me parece? a ver puede ser como que no que el loco le está dando como para que agarre un poco de confianza porque era el partido y no la agarró porque también lo precisa de suplente yo creo que Coelho es la titularidad nunca más pero no hoy con el golazo que se manda Javier Mendes se gana la titularidad de la prepo no pero lo que voy es que Aguirre está pensando que precisa todo el plantel ¿viste? entonces lo precisa por lo menos con confianza yo creo que esa fue la apuesta de Aguirre pero el problema de Coelho falta pero es falta de confianza el problema de Coelho Coelho nunca sabe despejarte una pelota cuando vienes arriba de espaldas de los rivales no sabe salir jugando no sabe pararla y tocar no sabe pegarle para afuera no sabe no sabe marcar cuando el jugador viene de frente el delantero el puntero o el que sea viene de frente no se sabe posicionar no bien para marcarlo uno que fue increíble lo ubican mal a Coelho lo ubican mal no es su posición Santi aunque lo pongas de alcanza pelota tampoco porque de alcanza pelota debería ser el jugador si era Dalvin no no yo lo pongo de puntero vos despejá y todos los despejes de él caen en el área chica te lo pongo de puntero y le digo te llega la pelota vos despejá y es un centro de gol seguro Babi de 9 Coelho de puntero derecho despeja gol de cabeza de Babi totalmente totalmente no no Babi poco eh poco Babi eh poco ya se quien debe ser el que entró aguantes Always Ready papá quien puede ser hincha de Always Ready en Uruguay no a ver Marcelo hay alguien que tiene mi nombre hay alguien que tiene que que sigo llamando todo bien el patrón a uno Marcelo Álvarez Marcelo Álvarez que está en México Marcelo si querés sumarte estaría bueno eh en el mensaje fijado en en los chats de WhatsApp está el enlace si querés sumarte sos bienvenido acá es una charla abierta venga sabés quién debe haberlo dale a la misma ah perdón el que se empató uno a uno el equipo este de Bolivia con defensa justicia en Varela y nosotros nos comimos cuatro en Varela muy fuerte si y el Real Tomajapo empató 0-0 con Inter en Brasil el que el que Real Tomajapo empató 0-0 con el Inter de Porto Alegre en Brasil de dónde es ese equipo Bolivia parece el nombre de una bebida cola de segunda línea parece sí la bueno mejor mejor nombre mejor nombre que el cuadro metropolitano que tiene nombre de línea de Omnus que bueno pero el always ready suena en inglés suena a fashion always ready pero imagínate que vos digas soy hincha del siempre listo de qué cuadro sos del siempre listo para siempre listo loco suena a tosita famelina eso yo soy always ready tal cual tal cual tosita de bebé yo estoy always ready yo no sé quién entró no sé quién es el misterioso que entró pero le quiero preguntar si vio el partido de Racing o el resumen del partido de Racing el el tremendo planteo del del técnico de Racing y si sabe quién es el técnico de Racing Gustavo Costa Gustavo Costa no de Racing de Uruguay no ah Eduardo Pineda ah hizo un buen planteo eh es un lindo proyecto de técnico para Peñarola en un futuro no 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 a mi me va a dar si si a mi también te acabas de ganar te acabas de ganar un enemigo y no soy yo no lo ha robado fíjense fíjense en en el rostro en como como es físicamente como es físicamente el técnico de por su alopecia Alguien va a tener que reconocer Que encontramos un pelado Que hizo un buen planteo Y encontró un buen fútbol No, pero Alguien va a tener que arrepentirse Alguien va a tener que arrepentirse Me parece Las pelotas Hay alguien que tiene El volumen muy alto Y está haciendo eco No sé quién tiene muy alto Por ahí el retorno No, yo estoy con auriculares Yo estoy con auriculares también Yo estoy con auriculares Ah, sí, ahí empezó a escucharse eco Sí, hay un retorno No será el misterioso Que está ahí No, no, porque yo no soy Porque se escucha con eco desde antes Sí, sí, no, el misterioso no es Ahí mejoró, ¿eh? Sí, ahí no se escucha con eco A ver Ahí está Capaz que era Que era mi compañero La realista Sí, capaz que era yo Ahí volvió Ahí volvió Eso te pasa por ser la realista Es Mateo Mateo de Marco es Porque Mateo cuando se mutea No hace eco Una cosa Fuera del futbolístico Por favor A las autoridades de Peñarol Pónganse la Alguien me va A la salida del campeón Bienvenido Pero no sabemos quién sos Claro, quién sos El wey ready Papá Aparte es papá Felicitaciones El paredón ¿Viste mi nombre hoy, Jago? Sí Yo soy Ah, es que eras el partido El paredón De la paz voy a hacer yo Ah, no, Mateo Ahí está El paredón Del altiplano Mateo Volvé, Mateo Volvé ¿Qué opinan Lo de este equipo De Caracas Sacándose fotito Ahí en En 8 de octubre Un mamarracho Bien mufados quedaron Bien mufados quedaron Para mí le dio neumonía Y por eso jugaron Con fiebre Bien mufados quedaron Fue una provocación Fue una Tipo Mirá donde estoy Corte Y yo creo que Tenés que ser muy imbécil Para no haberlo hecho Como provocación No, para mí no es provocación Para mí es Eso que sucede Hasta la gente Hasta la gente De Caracas Estuvo ahí con los bombos Y todo Provocación Me parece que Es como por ejemplo Cuando vos vas No sé Te van a enfrentar Contra Rosario Central Y te reciben Neules O viceversa ¿Me explico? Tipo algo así A ver Lo de provocación Es algo subjetivo Estamos de acuerdo ¿No? Sí Algunos pueden pensar Que si otros Que no Pero mínimo Una chicaneada Fue No, para mí Para mí fue Que se automufaron Para mí Se automufaron No, pero no es lo que estamos preguntando Lo que estamos preguntando Es por qué lo hicieron Lo hicieron buscando provocar Buscando la broma O son estúpidos No, para mí No, para mí Yo que sé Fueron a recorrer Y se chuparon Con el estadio nacional No creo que haya sido Un provocado Como tal ¿Cómo pero vas a Montevideo Y te cruzas en la cancha nacional? Y bueno No sé No estás cerca de nada Brasil vino acá a Montevideo Y fue en el capítulo del siglo ¿Sabes? Peñal fue a Rosario Y no A nivel de comunicación Es un desastre Peñal Y no fue Al coloso del parque A poner la camiseta ¿Me explico? Sí A sacar una foto Llegamos a Rosario No Puse una foto De la ciudad de Rosario Estamos en Rosario Punto Eso fue Yo comparto contigo Fue una picardía Hacia Peñal Total Comparto contigo Lo de provocación Lo de provocación No es relativo Sí Pero bueno Si vos vas a Montevideo El país es relativo Perfecto La Rambla Perfecto Yo que sé Claro El estadio centenario No fueron al estadio centenario Y fueron a la cancha nacional No, no Hay una foto en el estadio Sí Está la torre Está la torre de los homenajes Y está la camiseta ahí Porque ahí fue El punto de encuentro De ellos Y para mí Y para mí Como estaba en la zona Fueron de recorrer El Gran Parque Central Y ahí se van El Campo del siglo Por eso no creo Que haces una chicana como tal Es una chicana No, creo Mateo El Palermo El Palermo Pero van a sacar Una foto en el Palermo Van a sacar Una foto en el Palermo Es una cancha Dos por dos Dale A ver La cancha De Rosario Central Y Newells No está tan lejos Son unas cuadras Pero no están tan lejos Y Peñal no fue Bueno Pero Peñal es una cosa Y Caracas Para un cuadro extranjero Que Entonces si lo hace Si lo hace Caracas Está bien Si lo hace Peñal está mal Yo no estoy diciendo Que está bien o está mal Yo solo digo Que no son las chicas Como tal Para mí estaban Encontrados En el Parque Valle Para mí estaban Encontrados En el Parque Valle Y sacaron una foto En el Centenario Y después Para el Gran Parque Central Pará 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 Mirá esto Mirá esto Pará Mirá esto Dame 5 Ahora sí Entiendo más Esto me parece Más grave Vengan al La de la barra Sí La de la barra Sí Acá ya se están Sacando fotos Acá no es La camiseta Claro Claro Eso no es Acá ya no es La camiseta Acá sí Acá Esto ya es Bueno Están compartiendo Una recepción Acá Viste La foto Era solo La camiseta Que ponele Pero Viste La foto Era solo esto Entonces vos decís Bueno Está Pero Ahora las que subieron Ahora Esto sí Ya es más provocativo No No es provocación Para mí ¿Se juntaron con la barra nacional? ¿Se juntaron con la barra nacional? No Entonces No creo que sea provocativo Es una sociedad ¿Qué tiene que ver la barra nacional? ¿Qué tiene que ver la barra nacional? Que para la recepción No Si estaban ahí capaz que no recibía la barra nacional No No Muchachos Esto Es claramente Diciendo a la gente de Peñarol Mirá donde estoy Donde me saco las fotos Me las hago con tu clásico rival Me explico Es una chicañera No creo No creo No creo Ahí están en el centenario Que habían subido de esa Y pegada está la otra ¿No? Eso Eso pasa en todos los países Cuando van los equipos a otros países Y Y Yo fui a Rosario Yo fui a Rosario Y no había nadie Pero los hinchas de Peñarol Los hinchas de Peñarol Ya son otra cosa Caracas Yo qué sé Entonces Pero No Pero Lo habrá subido Porque Yo qué sé Porque estaban ahí en la zona No 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 es que sean otros No sean otros Ellos sabían bien a dónde iban Punto Ellos Ah caemos acá ¿Qué es esto? Es un sitio picado Pero aparte Se usaron en una foto Entre todos Ahí O sea Pero La palabra Pero Chicana puede ser Pero Chicana puede ser Provocación me parece mucho No es Chicana Pero Lo primero que yo dije Igual no banco Lo que dice Ima No comparto No es Chicana Prorogativa Claramente A ver Las redes se le pusieron Mancha 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 Perdón Mancha HDP En las redes sociales No entonces No va en eso Santiago Santiago Vos podés provocar Tampoco verlo Como decís Ima No Yo Pará Pará La pregunta La provocación La pregunta ¿Qué es provocar qué? ¿Qué es lo que buscan provocar? Pero en la provocación No va simplemente Poner mancha Hijo de puta Peñarol La concha Tu hermana No va en eso Va en En hechos Más finos De comillas Haciendolas bien A ver ¿Me vas a decir Que cayeron justo En el parque central Toda la hinchada De Caracas Te vuelvo a repetir Estaban en el parque Valle Y el parque Valle Está cerca de la blanqueada Se concentraron ahí Sí Justo ahí Se sacó una foto Teniendo lugares más lindos Para grabar una foto No No podemos ser tan inocentes Ludo ¿Y qué querés que vayan A la plaza independencia Que queda del otro lado De Montevideo? Dale Santiago Santiago Disculpame que te lo diga Pero sos de una generación De cristal Esos generaciones de cristal Justo yo No te banco Isma Sí No te banco No te banco Lo que decís Bueno Se contagiaron De la gripe aviar Y se comieron cinco A mí me da igual Si se sacaron fotos Yo en lo que estoy de acuerdo Que no sé si Para mí una provocación Como tal no es Provocación hubiese sido Poner la foto Y poner Acá estamos Con el decano del Uruguay O con el más campeón O alguna cosa así Pero ¿Qué quisieron? Hacerse los graciosos Mirá dónde están Para mí No tengo ninguna duda ¿Querés que te diga Lo que pienso yo? A ver cuente Para mí quienes Recepcionaron Para mí no fue Caracas provocando Es Una recepción De Nacional Como siempre Poniéndose Camisetas De cuadros rivales ¿No? No tiene No tiene que ver con Caracas Me parece a mí Tiene que ver con Nacional Porque Caracas ¿De dónde tiene contacto Para alinearse con Nacional? Alguien los tiene que recepcionar Tiene que ver con Nacional No con Caracas Por eso yo decía Que provocación me parecía mucho La provocación en todo caso Es de Nacional No de Caracas ¿Puede ser? Ahora sí Vamos a buscar un punto de encuentro Estoy de acuerdo con Santi Que no vas a ir A la Plaza Independencia Pero ¿Qué mejor punto de encuentro? Que ir al Estadio Centenario Que es el emblema Todos los cuadros que vienen distantes Se juntan en la Plaza Independencia En el Parque Valle Ustedes no vieron fotos Ustedes no vieron fotos Unión Nacional También se concentrará ahí Se concentró ahí ¿Ustedes no vieron fotos? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ustedes no vieron fotos De hincha de Nacional Con la camiseta de Liverpool En la final? Es la misma Se repite el mismo patrón Bueno pero Es más Te la digo así Si ellos están todos ahí En la foto ¿De qué cuadro era El que sacó la foto? No sabemos Debe ser el jefe El encargado de prensa De Caracas Uno no sabe O el encargado de prensa De Nacional Quizás Pará Nacional en su página Subió algo de Caracas Bienvenidos a Montevideo Caracas.club Le da un gusto Residirlos en nuestro Gran Parque Especial Entonces No tenés como saber No tenés como saberlo Pero vos no tenés como saberlo También lo que yo te digo Está de los dos lados Es lo mismo Podemos estar toda la noche Diciendo Hablando de esto Y nadie va a cambiar De pasar Una cosa Si hubiese venido Si hubiese venido El Real Tomayapo Hubiesen hecho lo mismo Porque no es un tema Real Tomayapo Ni de Caracas Es de Nacional El tema O sea Una cosa para cambiar Para salir un poco Ima 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 Cuando vos por ejemplo Vas a la casa Imaginate que vos tenés un amigo Que vive en Venezuela ¿No? Si ¿Quién espera a quién? ¿Quién lo va a buscar al aeropuerto? ¿Quién le pone el auto? ¿El que sabe moverse en Montevideo? Ah, pero Pero Nada No tenemos una prueba De que Nacional hizo eso ¿Y qué carajo van a hacer Los de Caracas En la puerta del Estadio Nacional? No tengo ni idea O sea Yo voy de vivo Al estadio Yo voy de vivo Al estadio De un clásico rival Del cuadro que me enfrento No Acá tiene que ver Algo Nacional Yo qué sé Para cambiar El tema de esto Del tema de la cargada No cargada ¿Vieron todas las Las reglas Que le pusieron A la cincha Nacional Para entrar al Monumental? Sí No Me parece una vergüenza Más allá de que sea Nacional ¿Pero qué le pidieron? Esta gente de River Si fuera Peñarola Le harían igual Si fuera Peñarola Le harían igual ¿Pero qué le pidieron? No sé Por ejemplo No puede entrar Con ningún tipo de bandera Sega de un metro A dos centímetros Mate No puede llevar llaves Ni auriculares Solamente el teléfono Con la entrada Los documentos Y más nada A ver Ni una botella de agua A ver Más allá de que sea Nacional ¿No? Ahí ya Se mete en el tema Ya Hasta lo En lo que es futbolístico Loco Le quitás Le quitás el ambiente De un estadio Que es un metro Comandera No, pero ahora Vamos a esto Legalmente pueden hacerlo Porque el organizador No, pero pará Es con Mebol Es con Mebol No River No, pará Sí, pero El derecho a misión ¿Qué es River? Dejen terminar una idea Por lo menos El organizador Tiene derecho a pedir Lo que quiere Ahora Vos como visitante En este caso Nacional También tenés todo el derecho Y cuando ellos vengan A hacerle Exactamente lo mismo Que es más o menos Lo que pasa acá Cuando Liverpool Te pone entrada A mil pesos Y después cuando vienen Al campeón del siglo Bueno, nene Poné mil pesos también Entonces Nacional Lo que tiene que hacer Traerse una Una libretita Y hacerle exactamente Lo mismo Javo Sí Vos decís que Rampla Cuando reciba el clásico En el Olímpico Acerro ¿Te pondrán Las entradas A tres mil pesos Como le pusieron En el El Trópori Pero puede hacerlo O no Hacerlo Puede hacerlo Pero Lo hará Depende Del organizador Y capaz Lo que pasa Es que vos vendés Tres entradas Y sacás nueve mil Y vendés Trescientas Y también sacás nueve mil Te conviene vender Tres entradas Y te ahorras un lío No sé Para mí Tendría que poner Precios Reunirse Podemos aprender El Nacional En los clásicos Reunirse Y ponerse de acuerdo Con el tema De las Reprecios De las entradas No sé Pero si ellos No vienen Si nosotros Le damos la entrada Y ellos no vienen Para mí eso Es con falta Comunicación Entre ambos Equipos No sé Pero nosotros Le damos la entrada Y ellos no vienen Santi No quieren venir Eso es un problema De mentalidad Entre los presidentes El tema Que el presidente Deserró Le debe plata Hasta el vecino De frente de casa Incluso urgentemente La plata E hizo la fácil Te pongo Tres mil pesos Sé que no va a venir Nadie Pero me hago Nueve mil pesos Entre la entrada Seis mil pesos Entre la entrada No, nueve Entre la entrada Claro ¿Te explico? Pero en realidad En realidad No se sabe A ciencia cierta Porque Vendieron tres entradas Bien Pero el resto De las entradas ¿Qué? Se lo remasaron Entre los dirigentes Entre los asociados Leí también Que los dirigentes Tenían un acompañante Con las entradas Sí, Santi No te olvidés No te olvidés Que el partido Era sin público De cerro ¿Vos te pensás Que la gente de cerro Hubo público De cerro No fue Sin gente de cerro Porque la tribuna de cerro Estaba cerrada Lo único que podía De cerro A llegados Pero la hinchada de cerro Cualquier hincha de cerro No podía No podía Porque estaba Con la pena Suspendida ¿Vos te pensás Que la hinchada De cerro No fue Al presidente de cerro Y decirle Oh, loco No vayas A poner A 300 pesos Que nos copen Toda la tribuna Y sea solamente Público de cerro Y que cante Y el público de Rample Y cante Todo el tiempo Rample ¿Vos te pensás Que eso nos habló? Pero no solamente Por eso Isma Sino también No solamente por eso Santi Vos conocés la mano Porque vivimos En la misma zona Vos sabés Como el tema Claro Pero mirá No solamente eso Que vos decís Que tenés razón Sino también Que al vos ponerle 200 pesos A la entrada a Rample Te lleva a 2000 personas Y afuera Como lo controlás ¿Por eso? Es un problema Para cerro El costo De lo operativo De lo operativo Iba a ser el triple Y no solamente eso Imaginate que afuera Allá violencia Le sacan puntos De un problema Poniéndole a 3000 pesos Se sacó un problema De arriba El presidente del cerro Porque se había corrido La bola Que se iba gente de Rample Hacía armas quilombos También Claro Prefiero tener la barra Adentro y no afuera Claro La gente La barra de cerro Si iba la gente de Rample Iba hasta afuera Se había rumoreado Acá en la zona Acá en el cerro Que iba ahí La barra de cerro Acá con Daniel No comparto Que dice que deberíamos De prender bengala No porque te sale 25 mil dólares Cada bengala ¿Para qué íbamos A prender bengala? Obviamente Igual Mala comodidad Que te multa Por cualquier cosa No El Vedor V que pasaron Dos mosquitos dengue Multa Y si prende bengala Imaginate No Cambiamos la luz El estadio Que nos vengana Claro A ver Date cuenta Que Oye Por ejemplo Que Santiago decía Santiago el periodista Decía No porque El derecho a admisión Lo tiene Comebol No, no lo tiene Comebol Porque si lo tiene Comebol Las banderas Que se entran En todos los partidos De Copa Libertadores No podían entrar ¿Qué pasa? Las banderas Se colocan Un día antes Pero en la normativa Por Comebol No me refiero a eso De esa admisión De que no se pueden entrar banderas Me refiero al tema De las multas No al tema De la autodesis Pero que ponen las normas De que bandera puede entrar Tamaño Es Comebol Después el equipo local Tiene el derecho a decir No, esta bandera Entra, esta no Pero que pasa 24 horas antes La gente que tiene que colocar Las banderas Por lista Tienen que ingresar Y colocarlas Bueno, ahí sí Daniel No la puede colocar El mismo día La policía Tiene que colocar El día antes Para que la policía Ese mismo día Entre y haga una inspección General de todo el estadio Alrededor de las banderas Que no tenga ni una bengala Que no tenga nada Con un Con un este Con un delegado De Comebol Eso lo hacen En todos los partidos Comebol Nico dice que 6 horas Entre el partido Hasta 6 horas No, no Santi Nico pone Es un día Es un día Lo ponen Un día antes A veces Debe ser Como organice Claro Según como se organice Puede ser 6 horas 8 horas 10 horas Hasta un día Hablando Hablando de Conmebol Porque aparte Digo Si vamos a hablar De mafia abiertamente Vieron que hoy Se dijeron Che Vamos a poner De sede Asunción Y Y ni se analizó Todos lo votaron O sea A ver Por ejemplo Acá Cuando fueron La vez que fue La Libertadores Y la Sudamericana Se rumoreaba Se estudió Ellos vinieron Vieron el estadio Bla 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 Y confirmaron Pero resulta Que hoy dijeron Tipo en la mañana Che Y si proponemos Asunción Y a la tarde Estaba confirmado Decime de que Eso no es mafia Amigo Le sirve más a ellos Porque están ahí cerca Pero 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 no voy A eso Santi Voy a que No se hizo Ningún análisis De nada Es como decir Acá en el Se van a hacer Si son de Paraguay Pero está mal A lo que voy Es que está mal Bueno Pero Claro Pero no No me entiendan Yo no vine bravo Yo no vine bravo No Me dicen Pero Me dicen cosas Bueno Yo ¿Qué? Deme entre líneas Santi No hicieron No hicieron Todo el proceso Que hacen Cuando hay que Analizar algo Porque ellos Están en Para En Asunción Vuelvo a repetir Para qué van a analizar Si son de Paraguay Pero Si están todavía Tienen que aprobar Todo La Colmebol No es uno No es como La AUF Que es este loco Que decide Lo que quiere Tendrían que Decirlo entre todos No Me perdí Me perdí De lo que están hablando La final La final De la Sudamericana No tenía sede No tenía sede Hoy O 10 de la mañana Un iluminado Dijo Che Y si le hacemos A Asunción Y a las 12 El mediodía Estaba confirmado Sin análisis Sin que se reúnan Sin ver Donde se juega O sea Lo tiró Una Una chanchada Una chanchada A eso A eso voy Una chanchada No tengo ni idea De la discusión Solo Me paso Solo lo que acabas de decir Si es así O no chanchada Algo parecido Con la Copa Sudamericana Que se iba a jugar En el State Centenario Y se terminó jugando En Punta del Este Más o menos lo mismo Yo fui a esa final Yo fui a esa final Así que Pero eso fue por un tema Que se estaba esperando Si llegaba a estudiantes Porque si llegaba a estudiantes Se jugaba en el Centenario Porque iba a ser una Recaduación bastante grande Y ganaría mucha gente De la plata Hacer Dos equipos Que quizás No Abarcarían Lo que Llegaría En este Centenario Con lo que Claro El Centenario Iba a quedar Regalado Me parece que era Por el tema De fomentar El turismo En Punta del Este Porque justo se venía La temporada Sí, sí Sí, sí Obvio Sí, sí No lo dudo Yo fui a esa final Así que Tengo el orgullo De decir Que fue esa final ¿Y la final de Santa Cruz Que se va a jugar En el 25? ¿Qué opinan? ¿Cuál? ¿Cómo? La final Que se va a disputar En Santa Cruz De la Sierra De la Copa Sudamericana En 2025 Voy a ir ¿Qué opinan de eso? Voy a ir Todo bien con la gente De Bolivia, ¿no? Pero ¿Qué les parece jugar? Por ejemplo Cuando llegué a la final De la Sudamericana Santa Cruz De la Sierra En esa altura No hay altura ¿Qué problema tenés Con Bolivia? Ninguno Pero a ver Vos tenés también Que pensar Mirá que Te invito A encontrarnos En la cancha De la terraza Pará Pero ahí El clima Porque eso Sí me parece importante Santa Cruz La Sierra No tanto Pero pará Pero entonces ¿Dónde está el problema? No Para mí ¿Sabés cómo se tiene Que definir? A ver si Comparten ustedes ¿Cómo van a ser Los mundiales? ¿La pan en la sorteo? ¿Se llega a la final? No Sorteo no Porque en Sudamérica Es distinto ¿Cómo se llama? Por ejemplo ¿Te juegan una final Real Tomayapo? ¿Para qué mierda Querés jugar en ¿Me explico? Entonces Para mí tendría que hacerse Por ejemplo Se juega la final Así como se solucionan rápido Una sede Como pasó hoy Bueno Ponele que juegue Peñarol Contra No sé Mineiro La final Bueno Que se juegue en Buenos Aires Que se juegue en Asunción Si juega por ejemplo Caracas contra Boca Bueno Que se juegue en Perú ¿Me explico? Siempre Siempre dije lo mismo Pero me saltan Con que eso Necesita muchísimo tiempo De planificación De No sé Que tanto tiempo Podés tener Dos o tres sedes Lo que hay que ajustar Es la planificación Para mí podés tener Dos o tres sedes planificadas Y dependiendo De quién llegue Es la que optás Porque Para mí es absolutamente Injusto Que Que Pueda ser locatario Uno de los que juegan La final Para mí está mal Comparto Cuando vos elegís La sede No solamente Es elegir el estadio Por ejemplo El campeón del siglo Final de Copas Dominicana ¿No? Vos tenés que tener La Conmebol Es una inspección De la ciudad entera ¿Qué hoteles Están aptos Para Para la concentración De los equipos? ¿Qué Lugares de internamiento Están aptos Para los equipos? El tema De la gente La locomoción El transporte No es hacer así Nomás La Conmebol Hace todo un estudio Pero Obviamente Estamos hablando Del órgano El segundo órgano Después de la FIFA Uno de los más corruptos Con un punto de la FIFA Es más Esto no es para Resultarte ningún tema ¿No? Pero yo fui a la final De Maldonado Y me acuerdo Que Que tal Que salí acá De Montevideo Eso de las Doce Del mediodía Llega Maldonado A las doce Tenía que retirar La acreditación En un En el municipio De Punta del Este Que ir Y irme al estadio Era intransitable Punta del Este Por momentos Me imagino Fui O sea Antes de irme De Punta del Este Hacia el estadio Me fui a sacar Me fui a sacar Una foto A los dedos De Punta del Este Donde estaba la copa Y había miles De hinchas Y Cuando llegué Al estadio Era intransitable Ese tema O sea Que Maldonado Le quedó chica Esa final Y más el estadio Claramente A eso voy A eso voy Vos llevaste Una final de copa Internacional A una ciudad La cual El evento más importante De copa a final Copa a ciudad De la copa del interior De Maldonado A una final Que habrá jugado No sé En el campo Pero vos tenés En el campo de Maldonado Pero yo pregunto Si era intransitable ¿Por qué era intransitable? Porque gente La final No llevó tanta El estadio El estadio de Maldonado Estaba lleno Estaba repleto Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Estaba lleno Pero eso no significa Que sea gente Que fue a la final Puede ser gente De la zona También Lo que pasa Es que no solamente Va la gente Que tiene entrada Va la gente A hacer la previa Esa con todos los hinchas Ahí va eso Por ejemplo Imagínate vos a ir Juega Peñarón La final de Libertadores En Argentina Entonces vos De todos modos Vas a Argentina Aunque no tengas entrada Porque lo ves afuera Te quedas con los hinchas afuera Todas esas cosas Va más gente A la que tiene entrada Pero aparte Fue en una época Donde como decías vos Santi Estaba empezando El verano también Habría mucha gente Que ya estaba ahí Lógico Y eso Yo quería decir Antes que hablara Ima Era que para mí La Conmebol Tiene que tener Diez sedes Ya todo planificado Con la policía Con el estadio Cosa que Porque vos no podés Jugar una final Cosa que juega la final Cosa que juega la final Estudiante No precisás Diez Santi Con tres No 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 Para Cosa que si No Que los diez Estén Prontos Para recibir una final A eso me refiero Entonces Ponerle clasifica Estudiante Colo colo Bueno Que esté preparado El centenario Ya Desde antes Desde el inicio De la copa Con todos los Protocolos Para que En un mes Es muy difícil Mucho dinero De preparación Pero cuando vos Fue la final De Flamengo Con Flamengo Tuvieron que hacer Miles de Miles de horas En el centenario Para recibir esa final Cambiar el césped De la cancha Cambiar el tema De los asientos Hicieron miles de horas En el centenario Ya desde antes Ahora las obras Del centenario Ya están Ya tiene que estar Pero esa final Esa final Ya tiene que estar Preparado para recibir Me explico Esa final Con Flamengo Yo trabajaba Estaba cerca De uno De uno De los hoteles Donde estaba Concentrado Un equipo Y donde había Creo que era El hotel De Palmeiras Se dice Que fue La final Con récord De entradas En ventas Cuando fue Final única Y a nivel Comercial Fue la Copa que más Vendió Montevideo Porque En la En la Fuamericana No se venían Muchas De hecho Creo que La Libertadores Palmeiras Fue la final Con más Recaudación A nivel Comercial De todas Las finales Que se han Jugado A estadio Único Sacando Madrid No A nivel Comercial Y a nivel Ni me había acordado De Madrid No Pero yo No te decía Lo que yo te decía La final Entre Bragantino Y No Pero yo estoy Diciendo Nomás No te estoy Diciendo Que la dijiste No Que la final De Bragantino Y Fluminense Como no se llegaron A venderse Por completo Las entradas La Conmebol Optó Por darle Como regalo A los A los que eran De Uruguay Para la tribuna De Bragantino Como no llegaron A completarse La totalidad De las entradas Se la regalaban A los que eran De Uruguay Por ejemplo Si juega la final Bragantino Fortaleza Que se juegue En Rio de Janeiro La final No tienen Por qué salir Igual Claro ¿Me explico? En la arena Pantanal De Cuyabá Claro Juega Boca River Que jueguen En Córdoba En el Madre de Ciudades O algo de esto Algo que coincido Algo que coincido Es que la final La sede final No se puede saber Cuando se conocen Los dos equipos Porque no podés Planificarla En dos semanas O una Por eso la platican Con varios meses De antelación Pero eso es lo que voy diciendo Esto es lo que estoy diciendo Hace rato Vos ya tenés que estar Preparado Para recibir una final Es decir Si yo te entiendo Para mí es inviable Pero te entiendo Este concepto No puedo No me va a poder Entender Mirá A lo que yo voy Es Si Vos Ponele que la Copa Libertadores 2025 Ponele que no se juega En Montevideo Está Montevideo Asunción El estadio De River Pim Pum Pum Todos esos estadios Que vaya a presentar Cada asociación Ya tiene que estar preparado Tiene que ofrecer la hotelería Tiene que haber un negocio Una preparación Con los hoteles Con la policía Todo Todo Cosa que viene con mi abuelo Y te dice Claro Y obvio que sale plata De un negocio Y bueno Es mucho dinero perdido Para los países Que no le toque Pero no es Todo eso que invertís Y porque invertiste Todo eso en organización En hablar con los hoteles No tenés que invertir nada Si vos no estás pagando nada Pero vos No, pero vos mismo Me estás diciendo Que tenés que tener Desterminados negocios O tenés que juntarte Con la gente Estar preparado Para recibir Recibir Una fiesta A la altura Por ejemplo Si vos ofreces el centenario Vos tenés que decir Mirá Acá tenemos 30 hoteles Una carta certificada Por el Ministerio del Interior De que va De que está preparado Para eso Pimba Entonces Pimba Ofrece el centenario Entonces Se juega Estudiantes Palmeiras En Montevideo Entonces El de la Colmebol Te dice Entro de 20 días Se juega la final Del centenario Tienen que activar El protocolo De seguridad De salud Los hoteles Pim, pom, va Y ya está ¿Me explico? Y decir Dónde se van a hospedar Los hoteles Por ejemplo Palmeiras Se ubica en el Radisson Y estudiantes Se ubica No sé En el Hyatt Depositos El local El local Sabe que se va En el Hyatt Y el otro En el Radisson Pimba Estoy de acuerdo Con tu punto Santi Sería cuestión De saber Si quienes Organizan esto Ponen la excusa De que no se puede Con tan poca antelación Por los acomodos Y los arreglos Que tienen O porque realmente No se puede Bueno Pero el centenario Para el 2021 Lo eligieron Por descarte Porque al principio Iba a ser Santiago de Chile En la final Y como hubo problemas No sé qué carajo Hubo en Santiago En esa época Eligieron Por temas políticos Eligieron El estadio Eligieron Montevideo Eligieron Montevideo Descarte Como el Mundial Sub-20 Esas cosas Ahí sí pasa Que de repente En una semanita Te pueden organizar Pero de repente No necesitamos 6 meses ¿No? ¿Se entiende? Claro Pero a ver Esto es así Zahir Vos vas a Japón Te viene un ejemplo Extremo ¿No? Vos vas a Japón Y yo he visto Que un puente Te lo meten En 3 días Te lo hacen Y ya está habilitado El día 4 ¿No? Sí Entonces Yo comparto Lo que vos decís La mafia La corrupción Todo lo que sea Si no apostás A hacer el trabajo Excelente Y a eliminar excusas Nunca se va a poder Hacer esto Yo entiendo Lo que vos me decís Yo estoy hablando En una planificación Correcta ¿Me explico? Y a la lectura Y a la lectura De la fiesta Sabiendo que Hipotéticamente Hipotéticamente Se dan dos cuadros Computantes Que se van público Se termina el debate Y se termina la propuesta Cuando uno de nosotros Dice No, no se puede Porque siempre va a haber Una excusa Eso es lo que hay que eliminar Justamente No, pero pará Capaz que yo me expresé mal Cuando yo hablé De joder de corrupción Hablo de la Conmebol Lo que vos planteás En principio Parece bastante lógico Y no le veo Ninguna excusa Porque no se podría Ahora Me encantaría Que venga alguien De los encargados Supercrash Que la tienen todas Los veedores Que se ocupan de eso Bueno, los veedores Me encantaría saber Por qué razón Lo rechazarían a eso Si lo rechazan Por la excusa De No, nosotros Necesitamos Seis meses De antelación Para asegurarnos De que el estadio Está habilitado Y la ciudad Está habilitada Porque en realidad Lo que están haciendo Es un acomodo Con algún lugar Con algún país Con algún estadio Con el club O con lo que sea Ponele, no sé Conozco gente de San Pablo Tengo todo arreglado Te juego la final Acabo Estoy llenadita O la razón Es que realmente Necesitan ese tiempo De organizar Pero hipotéticamente No es así Pero hipotéticamente No es solo Para el tema Del monte económico Sino también Para promocionar El turismo En el país O sea Punta del Este Lo hicieron con ese fin De hacerlo turístico Perdón ¿Por qué nunca se juega? Excepto ahora Que vos ponías El ejemplo de Bolivia No sé quién fue Que lo nombró ¿Por qué nunca se juegan Países así? ¿Por qué siempre Se juegan lugares? Porque no es atractivo Bueno, pero Claro No es atractivo Vos te imaginas Una final, por ejemplo De Copa Libertadores Boca Peñarola Y Venezuela Qué locura Vos tenés que fijar A la final A partir del cuarto de final Y el tema El tema De lo que yo voy También es el tema Del turismo Promocionar el país Preparar al país Venezuela no está En condiciones Como porque Es una agenda internacional Vos no sos Ministro de Turismo Para promocionar El turismo local Eso es el problema De las ciudades Vos tenés que promover Un espectáculo deportivo Después Bueno, pero vos Le garantizas a la ciudad La seguridad A los equipos Que basan a Venezuela Por ejemplo No, vos le tenés que garantizar Nada al país Vos le tenés que decir Nosotros Ustedes quieren Ustedes disponen El centenario Sí Después Si vos me vendés arepa O me abrí los McDonald's O me vendés Tota frita Es problema El país La guita que hace el país Pero ¿Cómo se elige La sede? ¿Los países solicitan? No Lo hace Conmebol Pero la Conmebol Viene y ponele Viene y le dice a Rubio Che, queremos jugar La sede en el campeón De siglos No, creo que Proponen Proponen diferentes sedes Y los veedores Los Los No sé cómo se llama El de africanado de eso Van a los países A revisar los estadios propuestos Y el que está mejor Lo le dicen Pero ¿Y el estadio No puede rechazarlo? Pero lo que pasa es que No se jugó una final recientemente No se entiende Por eso no lo sé Esperen Déjenme te evocado también A todo esto Como te dije Yo te terminé de decir En Asunción Dijeron Asunción Te dijeron que sí Y ahora me decís Que tienen que ir Que tienen que mirar Que tienen que ver Que tienen Porque no es uno solo No es solo Asunción Que Entonces Ahí vas a lo que yo dije Al principio Que comenzó esta charla Dijeron A las 10 de la mañana Tenían Asunción Y a las 12 En mediodía Ya estaba confirmado Exacto ¿Y todos esos estudios En qué momento lo hicieron? Eso fue lo primero Que yo pregunté también Que es la duda Que estoy quedando Si soy el único Que sospecha Veo que vos no Soy el único Que cree que la Conmebol Lo hace según lo que le convenga Por arreglos que tiene Por debajo Lógico Porque lo político Y económico Porque aparte El defensor de Chaco No El defensor de Chaco Era uno ¿Qué pasó? El estadio de la ciudad Asunción No contaba Con la disponibilidad Hotelera Suficiente Para abrigar Un clásico Boca River Y ahora Que vamos a ver Pero pará Aparte mirá Mirá lo irónico Se llama Copa Libertadores de América Libertaron a América ¿De quién? De los españoles Y vas a jugar La final En la madre patria En Madrid O sea No tiene Pero La Libertadores de América Jugada en Madrid ¿Dónde se vio? Bueno Propusieron también Llegar la Copa Libertadores A Estados Unidos ¿Qué pito tiene que ver Estados Unidos En la Copa Libertadores? No tengo ni idea Pero bueno Pero Santi Por lo menos Seguís dentro de América Pero la Libertadores de América ¿De quién lo libertaron? De los portugueses En Brasil Y los españoles En el resto Y la vas a llevar ahí No tiene sentido Ahí como dices a ir Es todo negocio Ahí Es como dices a ir Ahí fue todo plata Es justamente España En la Bernabéu Por el tema De seguridad Vos las podías traer Bien acá A Montevideo A jugar al final Y no pasaba nada ¿Qué pasó? Obviamente El boom De jugar en el Bernabéu Iba a ser el doble Es decir La gente iba a gastar el doble Y no Y Y Iba a ser televisada Y la televisión La televisión europea Iba a meter la taraja también Obviamente La televisión Eso iba a decir Los derechos de imagen ¿Sabes lo que? La otra televisión Iba a ser el triple Claro En España Que en Asunción O en Montevideo Acá pregunta A ver Si tienen data Porque La gente La mataste ¿no? La mataste Bueno Pero a ellos no les importa Porque ganan por otro lado Acá pregunta Daniel La decimoquinta pregunta Que pone Si Aguerre se recupera Para el partido contra Atlético Y depende de cada uno No sé Ojalá que sí Faltan dos semanas todavía ¿No? Tengo data Que tenía lesión Para dos meses Pero Yo creo que Si llega Llega para lo justo Entonces Que no juegue Porque va a ser lo mismo Va a seguir resentiendo La lesión Para mí Que no juegue Contra Mineiro Quiere un arquero Con personalidad Randal Y Y si juega Y después Después la queda ¿Quién? Sí No Aguerre Si juega Infiltrado de vuelta Y la queda No Va a seguir Va a seguir de amor Hasta que realmente Este bien Sí Aguerre ya lo Lo arriesgaron En el clásico Ya está Sí Pero eso es un error De parte del cuerpo técnico Y la parte del cuerpo Y la parte del jugador También que quiso arriesgarse No No El jugador no 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 El jugador no El jugador Yo puedo decir Yo soy hincha de Peñarol Y quiero jugar el clásico El jugador es un enfermo Que quiere jugar en una pata El que tiene que decidir Eso es el médico Y el cuerpo técnico No podemos responsabilizar A un jugador Comparto con Zahir El jugador es un hincha enfermo De Peñarol Y aunque no fuera un hincha enfermo Como profesional Que lo más que quiere Es jugar un clásico Y te dice No, yo voy en una pata No me importa nada Digo Ahí el error fue De parte de Diego Aguirre Con Barceri Y de parte de los médicos De Peñarol Decir No, mirá No podés jugar Vos querés jugar Vos te arriesgás A parar cinco meses Yo sé que vos sos hincha Todos quieren jugar Pero no podés Como estás Se escucha En el segundo tiempo Aguirre Nunca se escuchó El que sacaba El que sacaba De abajo Era Era Guzmán Rodríguez Ahí tenés Se escucha así, Santi Gracias ¿Quién anda con un perro ahí? ¿Era Santi? Olivera, Cese Olivera Coelho Coelho Sí Los dos Coelho Cuando estábamos en el estadio Coelho Iba a entrar Todos nos agarramos la cabeza Una cosa Fuera del futbolístico Por favor Mejoren los accesos del estadio Tengo que dejar el auto Como a diez cuadras El estacionamiento Te cobran un huevo Para dejar el auto Por favor Estoy planificando Solamente No, me sirve La información tuya Que sos un enfermo Te bajas todos los partidos Estoy planificando Estoy planificando para ir con Con mi hija Y con primos Y eso Que nunca en la vida fuimos Este Ir al estadio La idea es ver un partido tranqui No hay ningún partido polémico Ir a ver No sé Un peñero El torque Queremos ir a divertirnos Y No es muy recomendable Dejarlo muy cerca En caso de tener la posibilidad Que El tema del auto Dejarlo en la estación de servicio Que está cerca Al estadio O si no Enfrente Te ves los estacionamientos Del club Que te cobran 350 pesos 1.600 Y otro Creo que está 250 Con vigilancia Ok Es decir Pero al dejar el auto Ahí con vigilancia Es como medio No, no, no No, no, no Mirá que nunca pasó nada Lo que pasa Si la gente Lo dejan a calle Como lo dejo yo Lo que te recomiendo Es que Si vas a ir al partido Por ejemplo Peñador Rentista Por ejemplo Es comprar la entrada Y en Ticantel Tenés también Para sacar El estacionamiento Ok Podés imprimirlo Podés imprimirlo O podés quedarte Con el código QQR Lo que El código Lo que yo te recomiendo Es tener las dos Por las dudas Porque a veces El lector no te lo lee Viste Yo no tengo La saqué en un red pago La entrada Imagínate Si yo también No, no, no El último Era Iba al estadio A sacar la entrada Y hoy La última Ah, no También Eso también Yo me acuerdo La primera Yo me acuerdo La primera vez Que fui al cambio del siglo Fue con mi padre Me acuerdo Fuimos al estadio centenario Era Peñarol Liverpool Fuimos el mismo día Comprar la entrada Tipo de mediodía Y compramos la entrada En el estadio Y yo ese punto Todavía me había olvidado De la cedula De estarla Dijo No pasa nada Tengo acá En la cosa Pero al estadio Yo a la cedula Yo voy a hacer todos los trámites Con mi madre Para Agarrar la cedula Y después irme al estadio Lo que te recomiendo Es salir También Si es que llegas a venir Ojalá que vengas Es la entrada Del partido También Tener la empresa O en el celular ¿Me explico? Ok Claro Porque ahora Todo es en Ticantel Todo es online Digamos Claro Si tenés una tarjeta Internacional Débito O crédito La podés sacar Sí 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 Y la imprimís Viste Si podés imprimirla Y si podés tenerla Con el código También Mucho mejor la entrada Para facilitar la entrada En el modellete electrónico Viste Porque te la escanean Con el celular Ah bien Perfecto Te la escanean Perfecto Por eso Si vienes el auto Lo que te recomiendo Es comprarte El estafinamiento A ver No sé si Por el tema Que son 350 pesos Que apagues mucho o poco No bueno Pero Seguro Viste Voy a ir a un partido tranqui Así que de último Contra la Nubia Contra la Nubia No, no, no Yo fui a mirar Para garantizar que el auto Queda seguro Yo fui a mirar Uruguay-Bolivia Y la salida Fue un desastre Loco Si Habíamos estacionado ahí ¿Qué? O sea Pero los problemas Son del estadio O son los accesos No El tema Que salen todos juntos Salen todos juntos Como cuando sale la gente Y no hay uno Que organice Viste Entonces vos venís Yo vengo Y quedamos ahí Y depende de cada uno Que uno Se empieza al otro De Peñaron Como de la Intendencia Y de la Comuna ¿Por qué? Porque lo que se tienen que hacer ahí Es un puente Que Peñón ya lo solicitó Y mandó todo escrito Y todo Y están veremos Ahí Peñón no puede hacer nada Yo tengo No pertenece Yo tengo algo Yo tengo algo Yo tengo algo favor Igual a Isma Primero Que yo soy de Parque del Plato O sea Yo arranco para el otro lado No voy para Montevideo Y lo otro Ya que estás confiando Obviamente Te recomiendo Opinión personal Yo no me voy a meter En tu bolsillo Que te pagues Es el desafinamiento Por un tema De seguridad tuya Y de tranquilidad ¿No? Eso también Se compra con anticipación No es ahí Vos me decías Que es en el mismo No, no, no Vos vas Vas a la página de Ticantel Por ejemplo Mañana salen las entradas Para Peñón o Rentitas Sacar la tribuna Que vos querés Para tu familia Y para vos Y de paso Te sacás la entrada Para el auto El desafinamiento Ok Está Perfecto Creo que sí Mirá Y te digo más El desafinamiento Se abre dos horas Antes de cada partido Según Por ejemplo Hoy era Tres horas Porque el partido de Copa Pero el partido de Campeonato Se abre Se abre dos horas antes Dos horas y media Ah, bien Bien, bien Bueno, buenísimo Entonces ¿Qué piensan De la pregunta de Rodri? Mayada Le sacó Para mí Es un sí rotundo Sí Sí, sí, sí A mí me gusta Más que Byron Yo pensaba Así como Méndez Acogelo Esperaba mucho más De Byron Te soy sincero No vi nada Hay que ver Cómo vuelve Hay que ver Cómo vuelve Byron De la división Sí, sí Esto ya lo planteé Antes, ¿no? Sí Bueno, podría ser No sé Yo sé que esto Yo lo planteé antes Pero como dicen El público Sarra Nuevas No les pasó Hasta la llegada De Leo Fernández Que la mejor Contratación Parecía la de Byron Que era como el boom Jugador de selección Claro Era el jugador estrella Y no demostró nunca Yo nunca le vi Nada Espectacular Sí, sí, sí Me van a ayudar Las críticas Pero para mí La mejor contratación Fue Leo Fernández Con Darius Me parece No, Sequeira Sequeira ¿Sabés por qué? Sequeira Porque era el callado El que nadie sabía Nada Vos de Leo Fernández Tenías Vos de Darius Tenías Vos de Byron Tenías Pero son preguntas Distintas En ese caso Sequeira Es la que La menos esperada Capaz Como ese juego Sí, pero para mí Fue una de las mejores Porque el tipo Que juega de todos lados Sí, sí Y el que vino Y el que vino De callado Fue Darius Pero una cosa Sí, también Pero una cosa Un goleador Como Silveira Hoy Dios mío, loco Cómo se necesita Es un 9 Que la tenga Y defina ¿No? Vos viste La que tuvo Luca Hernández Que abajo del arco Dace que pegue en el palo Es más difícil Sacarla Si hubiera estado Defendiendo Era vuelo en contra Pero como tenía Que enfocarla al arco Le pegó en el palo Bueno, ¿Cuál decís? No me acuerdo Un abajo del arco Que tuvo Luca Que le pegó en el palo La tiró para arriba Y abajo del arco Abajo A un metro A un metro Fue un pase Ah, es Antes del gol de Silveira Antes del gol de Silveira Antes del gol de Bueno, hizo 3 Bueno, sí Antes del tercero 4-0 Creo que íbamos 4-0 Sí, antes del gol de Silveira Porque después Remata Remata No, 4-0 Me parece que íbamos 5-0 No, 4-0 Porque después Después la taja Farinas Da rebote Y Silveira Rebote Sí, después de esa Vino el gol Sí, puede ser Sí, puede ser Sí, sí, sí Pero sea como sea No importa O sea Vos decís No seas malo Tuvimos chance Dos goles más Tranquilamente, ¿no? Podríamos Una sensación parecida A lo que dijo Javo Si Nosotros le hicimos 5 Pero Y si ahora viene Meneiro Y le hace 8 Y viene a Rosario Y le hace ¿No? ¿A ninguno más Le pasa eso? ¿O soy el único? A mí Es que no me preocupa Es Meneiro A mí Que me preocupa Centro No, Meneiro Claro Que se vaya No me importa Claro Vamos a hacer algo Pará, pará Vamos a hacer algo A ver cómo la ven acá Ahora los quiero ver A ustedes Quiero ver Y ponernos de acuerdo Que es lo más difícil Pero a ver Mirá esto ¿Qué le pasó a Santi? ¿Qué? Santi del Paredón Y tan bolivio Se fue con los bolivianos Bueno Díganme resultados Vamos a armar Esto te va armando acá La tablita Caracas 0 Rosario Federal 3 Caracas local Pará, pará Caracas local Rosario visitante Resultado 3 a 0 Rosario ¿Vos Isma? Yo 1 a 1 No ¿Vos Isma? No 3 a 1 central ¿Pero en dónde? ¿En Caracas? En Caracas Ah, sí 1 a 1 Ahí donde Caracas Le saca un puntito Para mí Es 2 a 0 Ojalá 2 a 0 Así que en promedio 3 a 1 Promedio 3 a 1 Ponemos 3 a 1 Porque hacemos un promedio ahí Hoy Hoy Rosario Demostró que Me puedo decir No le dio No le dio Pero hoy Rosario Demostró que A Mineiro Le jugó de igual a igual Y Mereció un mínimo Un empate Para Mineiro Peñarol Mineiro local 2 a 1 Mineiro 1 a 2 Peñarol Para mí 2 a 2 1 a 2 Peñarol En Melodizón Sí Sí Voy a decir 2 a 2 Porque así gana el 2 a 2 2 a 1 En promedio Para promedio 2 a 2 Ustedes dijeron el mismo resultado Por eso No Por eso 2 a 2 Bueno Caracas Recibe a Peñarol 3 a 0 Peñarol Uff Yo para mí es 3 a 1 Peñarol 0 a 4 Peñarol 1 a 0 1 a 0 Peñarol 2 a 0 Peñarol Promedio 2 a 1 3 a 0 Promedio queda No Pará ¿Por qué 3 a 0 Promedio? Yo dije 1 a 0 Pero lo que pasa es que El que dijo 1 Al 1 Dividirlo entre 4 Ya te queda 0 a 25 Ya no cuenta Y Sí Ponerle 2 a 0 Si querés 2 a 0 2 a 0 En promedio Bueno Central Recibe al Mineiro 2 a 0 Central 0 a 1 Mineiro 3 a 2 Central Dale 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 Pasaron los años Las noches Los días Y Nunca tiró Roscop Prognóstico Se nos fue Sair Se trató con el mate Sí Ahora Yo dije 2 a 0 Central ¿No? ¿Por qué? ¿Ahora sí? Sí Ahora te escucho Ah, es el micrófono de mierda este Perdón No, yo ya lo estaba Fui el primero en decirlo 1 a 0 Mineiro también Igual que Isma Yo también 1 a 0 Mineiro 2 a 0 Central Y yo 3 a 2 Estaría dando un empate ¿Tú puedo decirlo? Sí Sí Pero pará que ahora entraste en la última fecha Porque si no tengo que volver todo atrás Bueno Bueno, hacemos todo de vuelta No, 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 no No, lo hacemos Lo hacemos Bueno, dale Ahora hacemos Lo hacemos Está picante Santiago hoy Bueno, pará No, pero pará que No, el otro Santiago El otro Es Santi Paren Paren Esparen Bueno Esperemos que uno no se muera ahí Ya tenemos el promedio de nosotros 4 Ahora faltaría Santi para ajustar Santi Del Paredón Caracas local Central visitante Ahora sí Ay papito Caracas local Central visitante ¿Qué tengo que decir? Resultado Caracas contra Central Caracas Rosario Central 0-2 Bueno, sí Quedamos igual Sí, queda el promedio ahí Son dos goles de ventaja 1-3 Sí Mineiro local Peñarol visitante 2-0 Uf Bueno, acá cambia A 3-2 Caracas local Peñarol visitante 1-3 Ah Se dejan Se dejan No, ahí aumenta Aumenta 1 No, pero son dos goles de ventaja Sí 1-3 Igual, igual Central Central local Mineiro visitante 1-1 Aumenta un gol a Rosario 3-1 En promedio No No, porque creo que habían dado empate también Pará Sí No dice Rosario central Pará Yo dije 1-0 Mineiro Sí, yo dije 1-0 Mineiro Y ustedes dieron de ganador a central O sea, Santi no cambia nada No Dijo empate Quedamos igual Queda igual Queda igual Queda igual Porque un empate no cambia nada Por eso Queda igual Si Santi hubiera dado Rosario ganador Aumenta Rosario Si Santi hubiera dado Mineiro ganador Queda un empate Por eso Queda igual Bueno, estamos al día Estamos al día Peñarol local Mineiro visitante 2-0 Peñarol 2-1 Nah, está yo 2-0 1-0 2-0 Y vos ahí 1-0 Y quedaría 2-0 por promedio No sé ¿Alguien dio más de 2 goles de ventaja? Yo di 2-0 Yo di 2-0 No, yo di 2-0 O sea, hubieron 3 dijimos que ganamos por 1 2 ganan por 2 Ah, entonces 2-1 2-1 Sí, 2-1 Ahí va Para Rosario Rosario 2-0 2-0 4-0 4-0 Rosario 2-0 3 4-1 Rosario Promedio Promedio 3 Promedio 3 4-1 Va a ser un gol de pedo Caracas 2-0 Promedio 3 Promedio 3 Bueno, se define la fecha con Mineiro local Contra Caracas 5-0 Mineiro 4-0 Van a entrar confiados y se les va a complicar Pero vamos a decir, Atlético Mineiro está a 5 goles Para mí, 4-0 4-0 Si vas muy confiados se te puede complicar Nah, 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 3-0 Para Sandy Paredón 4-0 ¿Yo? Sí Sí 7-0 No Para Promedio de 4 Lo dejamos 4 Promedio de 4 Promedio de 4 Sí Y bueno Ay, 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 pará Pará Ya les voy anunciando algo, miren Vieron lo importante que era hoy el saldo de goles Está Mineiro con 12 Central con 12 Y Peñarol con 9 A Central le sirve el empate Peñarol local contra Central ¿Cómo sale? 1-0 1-0 1-0 con el ahora Con un pie inhabilitado de Silveira Pará Y a Lunes Bar Pará, pará, pará Hago Vuelvo para atrás Escuchen Vuelvo para atrás como decía Jim Carrey Y bla, bla, bla Los dos primero tienen 12 puntos Recuerden lo importante que es el saldo de goles Pero no está bueno que juguemos sabiendo eso Porque vamos a tirar más de lo que es Yo te estoy hablando de puntos Sí, sí, no A vos te la llevo lo que vos decís Pero no tenemos la tabla para decir el resultado 2-1 Y vamos, ganando el primer tiempo 2-0 Y nos hacen un gol ni bien arrancado el segundo tiempo Sufrite Para mí 3-2 2-0 1-0 en la hora Compré lo que dijo Santiago Compré lo que dijo Santiago 2-1 Bueno Ahora vamos a ver O sea, el promedio sería 2-1 Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, con ese promedio quedamos segundo y lo dejamos afuera central ¿Por qué? Por el partido con Caracas gracias al gol de Caracas ¿No? No, porque quedamos igual en todo Igual en todo Pero al ganar lo superamos por el partido No, un gol de diferencia No, estamos Lo que estoy diciendo, Isma Quedamos igual en todo Pero a Caracas Nosotros le hicimos 5 Y ellos le hicieron 4 Y recibieron 1 No, en diferencia de goles Tendría más 7 Mineiro Más 7 Peñarol Y más 5 central Claro La diferencia son Los dos goles Caracas era de 18 El chiste de secundas solo Mira, mira lo que va a pasar en ese partido Peñarol 2, Rosario Central 1 Peñarol va ganando el primer tiempo 2-0 Fiesta Descuenta Rosario Central Ni bien arrancado el segundo tiempo Javier Méndez se lesiona Y tiene que entrar Coelho ¡No! Gente Hagan clic de esto Porque si pasa esto A Santiago hay que denunciarle el canal Para que se lo corra el YouTube ¡No! Va a caer esto Rosario hace el gol Vamos a una cita Última pelota Peñarol para central Lo ataja Guerre Tira mal corre Lo ataja ¿Qué? No, va a caer esto Va a caer esto Va a caer esto Rosario hace el gol Sobre el final Sobre el final Del primer tiempo Y los últimos 10 minutos Peñarol lo da vuelta Y se mete Y se mete Y mi titular del video Postpartido Va a ser El culo de Aguirre No, pará Pero pará Ahora analízalo así Que te querés matar ¿No? Viste que Con los números Se puede dar un triple empate De 12 ¿No? Sí ¿Te imaginas quedar afuera Con 12 puntos? Te escorchó Te escorchó Me una batalla Y pegármela Al fanzón ¿No? Pero nos pasó Con 10 puntos Te puede pasar Con 12 Y con 11 creo que también Con 13 también Ah, no Pero no se puede Con 13 no se puede ¿No? No, con 13 pasás Con 13 pasás No, no, no No empatas nunca Pero con 12 Vemos que se puede Porque Rosario Está llegando fuera acá Claro Afroamericana Afroamericana ¿Cómo no? La bajada es tercero Bueno No, pero ¿Sabes cuál es el partido clave? ¿Sabes cuál es el partido clave? ¿Sabes cuál es el partido clave? De que se juegue en Caracas Tanto Rosario Central Como Peñarol Claro Porque Atleto Menero ya jugó Y no Y que Rosario Caracas Y que Rosario Caracas No le haga tantos goles Para mí Rosario No le gane Ponele que No Rosario Caracas En Argentina Ponele que Rosario le gane No sé 1-0 2-1 Se van a querer matar Sí Se van a querer matar Porque ellos saben Que la competencia Es con nosotros Nosotros le hicimos 5 No, no Pero A ver Porque Nico decía No Javo No diga eso Ni en broma Pero no me refería A Peñarol Quedar afuera con 12 Estoy diciendo que Viendo las tablas Puede pasar Que con 12 Sea quien sea Queda afuera Mirá que nosotros Hemos quedado eliminados De toda la forma Es la única forma Que nos falta Quedar eliminados Es con 12 puntos O sea Sería Sería Verdaderamente Para hacerse hincha El Owey Ray De verdad Ahí sí Estamos mirados Por los dinosaurios A vos te paga El Owey Ray Decir la verdad El tomo a Yapo Gente Gente Hoy es el cumple del Tony Saludos Que mande vino Que mande vino Que tienen Que lo cumpla Feliz Yo me voy retirando Gente Ya no diste Los resultados Del partido Ya con eso No Me tengo Me tengo que retirar Que trabajo Mañana Pero me gustó Estar acá con ustedes Como bueno Como viene justo Lo del partido No te tiré Ninguna Javo Pero tengo Varias anotaditas De la noche De oro De carbón Tengo varias Pero nada No es el momento ¿De cuál? ¿Qué querés? ¿Irte para la cocina? ¿Te querés ir para la cocina? ¿Qué te pasa? No 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 toquemos ese tema No Este Nada Estuviste hablando de la riera Y Me debes unas disculpas Es un vendehumo Salí de ahí Maravilla Un vendehumo Cuando 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 se le fue Todo el plantel que tenía No supo qué hacer Es un vendehumo Un técnico de verdad Se ajusta A todo Un plantel malo Bueno Regular Punto O sea Vamos a culpar al técnico Por no tener equipo No Yo no culpo al técnico Yo culpo al técnico Por no saber manejarse Con las piezas que tiene Porque el otro día A Santi Pero si vos Estás estudiando Estás estudiando Una carrera Porque antes Tenías que ir A la biblioteca Ahora te hiciste Es decir Es decir Podés ser Podés ser el mismo estudiante Yendo a la biblioteca O al internet Sí Sí Eso Eso no te va a hacer Más o menos Este Mejor estudiante Si vos tenés la capacidad No Para poder estudiar En una biblioteca O en internet Exacto Estoy de acuerdo Esto es lo mismo que el técnico Si el técnico No te ha capacitado Para elegir Un equipo Sin extremos Sin lateral Bueno Es porque tenés un problema No Pero para mí No es el mismo ejemplo Porque A la hora de Como vos Pones el ejemplo Del estudiante En los dos casos Estás aprendiendo Pero en este caso Me estás diciendo Un técnico Tiene que saber jugar Con un equipo Que sabe jugar Y con un equipo Que no sabe jugar No Yo no estoy de acuerdo Yo lo único Que estoy de acuerdo De todo esto Es lo que siempre Argumenta Javo Se tendría que haber ido antes Cuando no le trajeron Los jugadores que él pidió Es la única que te llevo El resto El otro día En el chat a Santi Le pusieron La Riera Es un desastre Cuando el equipo Le dejó de rendir No supo qué hacer Pero si el equipo Le dejó de rendir Vamos a culpar al técnico Si podemos culpar Los planteos Si querés Podemos Sí Podemos analizar Determinas cosas Pero Yo igual Tampoco le estoy diciendo Que sea Dios Que sea el mejor técnico del mundo Es un poco la checaneada Pero Pero yo tengo Un tremendo concepto De él ¿Qué te puedo decir? Que con él jugamos bien Sí Que con él Tuve un apunte De ganar a Sudamericana Sí Eso no te lo voy a discutir Que a él Le sacaron Unos jugadores claves Que necesitaba Para hacer su fútbol Los comparto Y totalmente De acuerdo contigo Pero Él Pero él Cuando no tuvo Esos jugadores No supo qué hacer Sí Vos tenés que adaptar Y vos creés que cualquier técnico sabe Mirá Fijate a Bielsa A Bielsa le va súper bien Le ganó a Argentina Campeón del Mundo Con el sub-23 No pudo hacer nada Porque obviamente Le sacá a los jugadores Y tu sistema de juego No puede funcionar Pero tiene que ser Dios Un técnico Para que te salgan Todos los jugadores Pero un Dios no Vos tenés que ser vivo Y hábil Decir Mirá Yo no Con estos tipos Yo no puedo hacer Lo que yo quiero hacer Ah Y fue lo que él hizo Para mí Para mí Para mí No Claro Para mí le faltó huevo Porque él amenazó dos veces Dos veces dijo Yo me voy Yo me voy Ahí lo agarró fumaza Y lo convenció Jugó un partido Y se fue Tendría que haber La puta madre La imagen que pone el otro Tendría que haberse ido antes Tendría que haberse ido antes Para darle la chance Al técnico que viene De elegir sus jugadores Eso es lo único Que yo le En eso estoy de acuerdo Le protesta Pero Larriera Pero Larriera Es como Darío Rodríguez No en favorístico Sino como En caballeros Nunca van a decir No No lo van a decir Porque se fueron realmente Larriera Y Darío Rodríguez Son caballeros Nunca van a decir Exacto Por qué se fueron realmente Porque tú seguro Larriera se fue Porque no pidió Lo que le trajeron Y Aguirre Y Darío Se fue No, Darío no se fue Por un tema Por un tema Político Y andás a ver Lo que pasó realmente Sí Son personas Con códigos De otra Sí, de antes Son con otra cabeza Otra cabeza No le gusta Que los chanchen Y se fueron Uno se fue Y otro chancho Bueno Con esto me retiro Cambio un poco de tema Que nada que ver ¿Qué opinan Del nodo técnico De Miramar Misiones? Va a estar lindo Pero va a estar lindo Qué lindo que se va a poner El fútbol Claro A ver Yo te digo así Como marketing Está espectacular Exacto A eso voy A eso voy ¿Qué está poniendo? El toma yo ahora Los argentinos Van a empezar A mirar Uruguay Porque no nos miran La guía de nosotros No nos mira nadie Es como lo de Bielsa Llegó Bielsa Y muchos países Empezaron a ver Uruguay Vende humo Te la rellevo Isma Porque no vamos A discutir eso Que es algo muy básico Pero no podemos negar Que el tipo Están muriendo El tipo Tiene un ángel Para salvar Del descenso De los equipos ¿Y si lo salva? ¿Y si lo salva? ¿No suma doble Miramar? ¿A el descenso? Pero por eso Te digo Y si lo salva Porque tienen Lo que queda de fecha Tienen El intermedio Y el clausura O sea Tiempo Tiene Perdón El intermedio Se hace Un mal apertura Y un regular Torneo intermedio Ya liquida la mitad de la temporada Es decir que Torneo intermedio Es Lo clave Como para salvarse Porque el torneo Apertura Tiene que hacer Una campaña de campeón Y si no Bueno Le pasó a presa a Colón Y vieron Con quien debuta ¿No? Con Nacional Con Lagashi Con Nacional Ya te digo Le sigue a ir Un empate Tampoco te estoy pidiendo Mucho Le sigue a ganar Nacional Le sigue a ganar Nacional Ah Yo Yo lo revanco Lo revanco Pero desde el lado Del marketing Y del chiste No lo revanco De que me parezca El mejor técnico del mundo Yo me imagino Imagínate La nota Imagínate Hablando Un punto penal A este tipo No Va a ser buenísimo Yo me imagino Yo me imagino Caruso Lombardi Con 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 Claro Pero Los que no Los que no sepan Mucho de Carlos Lombardi Que de quien estamos hablando Busquen Este En youtube Hay un video De que el tipo Estuvo filmado por el cámara De Tice Sport Lo que fue Que le saca la gorra A un policía Le de Le de Le de Le de Le de Puede hacer daño A mucha gente Está Está Vos mataste a uno Le decía Vos mataste a uno Le decía No 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 Le decía Le de Gordo Drogón Algo así Porque le decía Gordo Drogón Y el que le Le dice Vos sos un buen Tipo Yo te conozco Vos sos un buen Tipo Pero te equivocaste Me dejaste Sin trabajo Aparte Estaba ronco Estaba ronco Le decía Vos sos un buen Tipo Vos sos un buen Tipo Pero Y el juez Y el juez No se mutó No Y cuando le hacía Le hacía el pelito No me acuerdo Que Que otro técnico Que le hacía Almeida 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 Le hacía el pelito Escucha Y busquen Lo que le gritan En la cancha Hay un video De lo que le gritan En la cancha Ponapi 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 No No Para huevos El chino La salvia Para los negocios Para el marketing Sabe Claro Marketing Es más Te digo No te sorprendas De ver camisetas De Miramar En Argentina En algún club Que Caruso Sea medio Ídolo Y en Argentina Y no lo dudes Que van a ir Hinchas Del fútbol A ver a Miramar Claro Pero hasta San Lorenzo Si cuando Tineri Lo llamó San Lorenzo Se iba a la B Pero escuchá una cosa ¿Pero lo salvó San Lorenzo? Sí Claro Porque ¿Qué pasó? Con la actitud Caruso Caruso Lo salvó 15 creo Y cuando fueron Ya al campeonato Tineri Lo fletó Pero Porque Dicen que no era técnico Para campeonato Sino Estuvieron re mal Porque digo El loco te salvó El descenso Dejalo en el campeonato Pero bueno ¿Qué carajo tendrá? Como dice la canción ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué carajo tendrá? No ¿Qué? La foto Mira Me declaro A partir de ahora Caruso Bienvenido Caruso Me declaro Fan de Caruso Fan de Miramar Después de Peñarol Miramar A muerte Porque lo quiero ver Dando notas Lo quiero ver Caliente ¿Se prenden A la calculadora Pero Como hicimos recién De Peñarol Pero con la gallina O son demasiado No aguantan Ser imparciales Yo me aprendo Yo me aprendo Sí Dale Con eso y me voy Dale Pero son imparciales ¿No? Sí Nada de odio Pensando en juego No, imparcial Ahí ya está cargado Los partidos Que ya venían Ya viene Mañana Gallina contra gallina River contra Nacional No veo nada No sé los demás Ah, pará Que Pará 2 a 1 River ¿Solo 2 a 1? No me midas No me midas Esa Rodríguez No me midas Dice 2 a 1 River Buenísimo Escuchaste ¿Escuchaste? Es que A ver Mirá Escuchá Dale No, no No me dijo más No me dijo más No me dijo más No me dijo más ¿Sabés por qué? Yo no me dijo más Y yo Es lo que iba a hacer Escuchá Me dijo No sé Lo que hice Se va a pedir ¿Escuchaste? Sí, sí Ahí cuando estaba ronco Sí, sí Ahí cuando estaba ronco Me voy de acá A mirar videos de él Hasta dormirme Voy a dormir Escuchando la luz ahora Mirá Hay un video que te recomiendo Del Caduce Lombardi Que se llama El Guerrero Perfecto Los Quilombos de Caduce Lombardi Se llama El canal se llama Leo Leo M mayúscula D minúscula V mayúscula Y dos L Pará, pará Me mataste Pero buscálo así Igual te busco Te busco en Whatsapp Después y te escribo No sé En algún grupo Estamos juntos Sí Bueno ¿Hacemos la gallina o no? Sí, sí, sí Vamos Bueno Gallina con gallina Para no Yo voy a hacer termo Yo voy a hacer termo Yo voy a hacer termo Dos a uno river Uno a uno ¿Vos qué? No, termo no Isma Sí, no puedo Realista Realista Acabamos de Prometa Uno a uno Sí, sí ¿Qué partido? River Nacional River Nacional River River local Nacional 3-1 River 1-1 3-0 River 3-0 River 2-1 2-1 River Paredón Caruso Caruso 1-1 No, pero Caruso Sería Sería 3-1 3-1 Promedio Sí Vamos a ponerle Nacional local Táchira De Venezuela Ahí 3-0 3-0 4-0 4-0 Promedio 3-0 3-0 Promedio 3-0 Sí, yo también 3-0 3-0 3-0 Libertad local River visitante 1-2 1-2 Pará Por parte Pará Isma 2-0 2-1 Libertad 2-1 Santi Periodista 1-2 River Zahir 3-1 River Paredón 1-1 Y para mí Es un 2-1 De River ¿Cómo sería el promedio? 2-1 Y 2-1 River 2-1 River 2-1 River Yo le di 3 Él le dio que perdía Nacional local River visitante 1-2 Para Santi Periodista Que sigo el orden Que tengo acá en la imagen Traga hermano Traga Pasá Empezá por Sandy Dale Isma Isma ¿Quién? ¿Quién? Nacional local River visitante 1-3 River Zahir 2-1 River Paredón 1-0 River 2-0 River Dale 0-2 River 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3 2-0 2-0 Tachira Libertad Para mí Para mí 2-0 Libertad Santi Periodista 3-0 Libertad Isma Lo mismo que Santi Periodista 3-0 Libertad Zahir también dijo Como yo 2-0 Paredón 2-0 Tachira Santi Periodista Habría que buscar Otra forma De decirle Para no decirle Periodista Santi Ahí va Santi Sería 2-1 Libertad En promedio ¿No? Si Para cuánto Le dimos Tres goles Dos goles De ventaja Ahí No Nadie dio Dos goles ¿No? Yo le dio 0 Vieron uno Que dieron uno Queda 2-1 En promedio Si Si River Local Libertad Visitante 3-1 River Ah perdón ¿Cuánto? ¿Yo? Si ¿Yo quién boludo? Bueno cualquiera Dale Arrancamos acá Ahora Dale El orden es Santi Feal Isma Yo Y Olgo Freddy Dale Feal No me gusta Que me diga Feal 3-1 River Recién pregunté Y dijo Que le digas No me gusta Que me llamen Para el apellido Hoy vino Picante Olvidate ¿Cómo? Yo River local Libertad visitante 2-1 River 2-0 River 4-0 River Madre mía 3-0 River Y bueno 3-0 3-0 Sí Supongo que sí ¿No? Ahora Se viene Lo bueno Táchira Local Nacional Visitante 1-0 Táchira Feal Bueno 2-0 Nacional Isma 1-0 Táchira Comparto con Santi 1-0 1-0 Nacional Para mí es 2-1 Táchira Así que para mí Sería un empate ¿Empate 1-1? Sí Porque Como Pero somos 5 Empate 1-1 ¿Quién dio empate? Pero empate Porque si sumamos Los goles Y la victoria Y cosas Te da un empate Bueno La apuesta No Tienes que hacer Promedio La apuesta sería Sumar Todos los goles Y dividirlos entre 5 ¿No? Pero casi todos Dimos victoria De Táchira No puede ser empate Yo dije victoria Nacional Dije victoria De Táchira Dame un segundo ¿Se acuerdan De lo que dijeron? Vamos a vuelta Yo dije Yo dije 2-1 Táchira Andá sumándolo ahí Yo dije 1-0 Táchira 3 Andá sumándolo Ahí mismo Javo Y después yo hago el promedio Ahí mismo Está poniendo ¿Vos cuánto decís que sale? Pará 2-1 Táchira Tá Ahora Santi Feal 2-0 Nacional Tá Pará Pará Sumale 3 3 para Nacional Sí ¿Quién sigue? Ima Dale que yo tiene la página Yo 1-0 Táchira Ahí quedaría 3-3 Yo 2-0 ¿Qué dije? 2-0 Nacional Le había dicho yo ¿No? Dale O 2-1 No me acuerdo Bueno También no importa Lo que vos quieras Pero vos podés cambiar 2-0 2-1 Sí, sí Está bien 2-0 Está bien Y ahora Santi 1-0 Táchira 4-2 5-4 Nacional Le haría un 0, 1-0 1-0 Se haría Viste No puede dar Empata ni en pega River local Táchira Visitante 5-0 River 6-0 River 3-1 5-0 River 3-0 River 3-1 Por lo menos 3 seguro ¿No? Sí, como 4 Sería 4 El promedio 4-1 O 3-0 No sé por qué No hicimos lo mismo Hubiéramos hecho lo mismo Bueno, acá vamos a hacer lo mismo Porque este va a definir todo Libertad local Nacional visitante Libertad con chance Dejarlos afuera ¿No? Sí Y va a depender El saldo de goles Lo mismo que La última fecha De Peñarol Claro, tiene que ganar 4-0 Olvídate No, no diga Que después Isma te tiene 4-0 No, no, no Vamos a ser honestos Para mí Ya arrancó 3-1 1-0 Libertad 2-1 Libertad Pará, 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 pará Ahí quedaría en 4 Sí, dale 2-1 2-1 Libertad 6-2 Sí Isma ¿Se fue Isma? Está muteado Isma ¿Santi? Perdón ¿Santi? Perdón Ahí está, ahí está Decime Isma Ahora sí 3-0 Libertad ¿Santi? 0-0 Queda igual No cambia nada O sea, son 2 goles de diferencia No, ¿cómo 2 goles? ¿Qué dice? 3-1 ¿Y vos ahí? Yo ya dije Libertad 2-0 Creo que dije Ah, ya estaba 2-0 Entonces Libertad Queda 2-0 Porque tiene que Tiene que dividirlo entre 5 2-0 Sí, 2-0 Opa ¿Y queda todo igual? No sé nada Ah, claro Porque no tiene que ganar por 4 ¿Por qué le dieron 18 puntos Arriba del Play Si no tiene nada River River ganó en Tánchila Ganó todo Pero ganó En Río Nacional River Los otros tienen menos Boludo River en este grupo Pasa caminando Hay que verlo En la que duelen La verdad es que Cuando te dije Lo de River Que no le pasaba a Inter Sí, me dijiste Pero con 18 puntos No creo Pero se dan cuenta Lo parejo Que está Libertad Y Nacional Se van a pelear Esos dos Por el segundo puesto Es claro El partido El partido De Libertad Y Nacional El partido De Libertad Y Nacional Va a ser En Venezuela Ahí va a ser Como Central Y Peñarol Se van a pelear Por el segundo puesto Ahí Claro Cuando vayamos a Caracas Sí O cuando vayamos a Brasil La semana que viene Entre dos semanas Sí, igual Si te soy honesto Dudo Dudo que Nacional No pase igual Más allá De lo que dio El resultado A ver Puede pelear puntos En Paraguay Por lo menos Llegarse un empate Y ahí Meterse ya Porque Táchira Lo van a ganar Todos a Táchira Para mí en Paraguay No gana Sacar un punto Dice Se la juega A no recibirse Muchos goles mañana Y sacar una buena diferencia En Venezuela Donde Nacional Pierda Por más de tres goles Se la Se complica Sí Yo creo que un 2-0 En contra No es tan mal resultado Para Nacional Ahí nosotros vimos Que Ahí vimos Que el promedio De goles Va a ser fundamental Yo creo que 2-0 Un resultado negativo Nacional Perdiendo 2-0 Mañana No es tan mal El resultado Nacional No vendría Como Eso no es El escudo de Peñarol Para mí Ese no es El escudo de Peñarol No Ni un palo Tampoco es el de Nacional No 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 sé qué es Ni siquiera Para mí Es algo Un monumento griego Yo qué sé ¿Se puede aumentar Jago eso? Este Sigo un zoom Para ver bien No Pero eso Eso es algún escudo De Esa de Peñarol O de No Eso tiene que ser Un club De donde él salió O algo Yo qué sé No Si vos lo ves De lejos Parece El escudo Peñarol Viejo El que tiene La camiseta Sí Pero no Este escudo Ese tiene pinta De ser A ver De lejos Parece el escudo De Peñarol De antes Sí Te la llevo Pero Primero que Primero que No tiene tantas rayas Claramente Claramente No tiene Amarillo Entre las rayas Tiene A ver Por más profesional Que el tipo sea Y lo rebanquemos Y todo lo que vos quieras El tipo es hincha nacional No se va a tatuar El escudo Peñarol Ya está Es un club de barra Dice Rodríguez Está photoshopeado Dice Mirá Yo te digo Hay que ver también La calidad de la imagen Pero Viste este reborde Es raro Viste que hay como Un reborde acá De piel Sí Como que está más claro Y más oscuro Claro Si vos mirás A ojo Te das cuenta Que acá hay un colorcito raro Mirá Viste Sí Sí O Y como que el tatuaje Javo Javo No sé si te parece a vos Como que el tatuaje No sigue El tema del músculo ¿Me explicó? No No sigue el tono de piel Es como que esté pegado ahí Esto Esto parece Viste cuando él está con el Sí Viste cuando le hace Ese movimiento en el brazo El músculo Se le nota Y en el tatuaje No se le nota Qué raro Fijate como cambia La tonalidad de la piel Con el tatuaje Fue lo primero que vi hoy Cuando Tiene razón Eso que dice Isma Pero igual tampoco creo Que sea Que se haya tapado El escudo nacional No creo Pero no Nadie habla De que tapó El escudo nacional La novedad Era que tenía Un escudo de Peñarol A mí lo que me llama La atención Que aparte No encaja Con el entorno Porque Vienen unos dibujos Y este escudo Ahí de la nada Como que ¿Alguien sabe en qué minuto Hicimos el gol? Porque lo puedo buscar A los 16 32 De los de Maxis y Vera A los 45 Creo que a los 45 Del Darius Para que lo busco Y ya me tendré que haber ido Con la puta madre Porque lo busco Y lo veo No pega con el entorno Viste Viene una Una pelota Unos piecitos Y de repente Un parche Con un escudo Dice Acá en los comentarios Que tiene otra foto Con el escudo Que se le nota bien Es ahora que nos mandó Efecto dominó Dice Hay otra foto Con ese tatuaje Es ahora que nos mandó Este ¿Cómo es? Eri Habría que ver En qué equipo jugó Por ahí es uno De inferiores O yo qué sé O uno de Maldonado Antes de llegar al Deport Por eso Para Darius Es de Maldonado ¿No? Minuto 44 Fue el de Sí Lo estoy Lo tengo acá Esperá Justito que acabo De hacerlo A ver si se llega A ver la mano No me mirá No me mirá De hacerlo Lleve frío La panada No No, no se le ve Justo esa parte De brazo Qué golazo El de Darius Como Se mostró Suelo ahí Muy serio Caruso Caruso También hay que decir Una cosa Wilker Farini Le dejamos Lajaron más Solos que el uno En varios jugadores Pero la defensa De los venezolanos No se adelantaban Ni a palo ¿No? No, no El colegio Tuya Pero ¿Qué problema hubo? ¿Qué te pasa hoy? No, todo lo aviso Todo bien No pasa nada No, no No se lleva No es el árbitro Es el bar que le dice No sigas No sigas Pará Que vamos a ver Tal cosa ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no Yo me voy Antes de que Santi Feal Se enoje conmigo Mentira No 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 En serio Echale un rezo Por su alma Eh, sí Voy a dolar por ti Voy a dolar por ti Hermano Ah, pará ¿Apá que le cortó el pelo? Es como Sansón Se cortó el pelo Y perdió el El poder de la bondad Bueno Perdió la cordura Un gustazo Que le estaba hablando con ustedes Buen descanso Hoy dormimos felices Aunque dormamos poco Sí Hicimos cinco Ya está Bueno 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 ¿Cómo ven el nuevo estudio Del amigo Santi Del Paredón Cheto Quedó Quedó coqueto, ¿no? La cara que pone Ahí pega una foto De todos los técnicos pelados Dice ¿A vos te odio? ¿A vos también? Oh Motivacional Los pone atrás, ¿viste? Atrás de él Con una cruz marcada Con marcador Acá voy a poner una foto De Mourinho Acá Nah ¿Qué? Se perdió la comunidad Me parece Y acá es la de Bielsa Nah Pero qué Pon uno de un uruguayo ¿Qué técnico uruguayo Pondrías? Un poyete A poyete Tavares Tavares No, Tavares no A Gustavo Poyet Poyet ¿Qué tiene Alineado con Uruguay Poyet? Una casa En Punta del Este Creo Sí Campeón de América En el 95 Eso lo viste vos Yo no lo vi No tengo una conexión emocional Con Poyet ¿En qué año naciste, Santi? Lo único que conozco Poyet Es el huevo Que es Poyet No Ese es Poyet Ah, lo mismo Bueno ¿Qué es el 90? 90 Y bueno Tenía 5 años Tenés que acordarte No me acuerdo, boludo Apenas me acuerdo Del 2001 El primer recuerdo Que tengo yo De fútbol Es en el Un tiro libre Del Vasco de Gregaray En el 2001 Contra el Vasco de Gama Perdimos 4-1 En el Centenario Y el siguiente recuerdo Que tengo De la selección uruguaya Por ejemplo Es Rumbo a la eliminatoria Un partido Del Nico Olivera Contra Venezuela Un 3-1 Esos son los primeros Recuerdos que tengo De fútbol A ver Yo los primeros Recuerdos Bueno Ya de la era Del Quinquenio Sí Comparto Bueno Soy del 82 Y de esa época Estaba bien Pero Lo más lindo El Quinquenio Sí Yo vi un Quinquenio También Por eso Yo vi un Quinquenio Pero no ganaba Yo Yo por eso A Santiago El periodista Yo le decía Lo de La generación De Cristal Porque la generación De antes Éramos No sé Si Jago Compartís conmigo Era como que jugábamos Por ejemplo Dicen No Jugamos contra Rosario Central Ay que difícil Antes nos decían Rosario Central ¿Quién? El que sigue No sé si Compartís con Jago Sí Sí Aparte No había miedo Viste Porque ahora hay miedo De todo Hay miedo de todo Te toca Rosario Uy que es Rosario Uy que no toca este Pero no te olvides Que ese equipo Era un grupo de hombres ¿No? Ah sí Sí Y aguantaban más tiempo ¿No? Hoy tenés uno que sale bueno Y Y a las Tres semanas No está más Y por decir algo En la época del Quinquenio Gregorio Pérez No entrenaba Dos horas Entrenaba Cuatro horas De esas cuatro horas Tres era pelota parada Hasta que no salían Se iban Y me acuerdo En el Salomo Que se podía entrar A las prácticas ¿Te acordás Jago? Sí Y se entraban Bueno, sí No había todo ese misterio Todas esas cosas No No existía nada O si no se hacía En la naval Ahí por Rivera Avenida Rivera Se hacía el entrenamiento Vos veías llegar El bondi de Peñarol Ese Cuxa amarillo Llegaba Se bajaba Todos Pacheco Pengochea El Bola Lipa Que pa' descanse Bajaba De Lima El Gato Romero Todos bajaban El Lucho Todo Y ahí A la vista de todos Vos te parabas en la calle Y veías las plazas Bueno, pero salían a correr Por las dunas Vos ibas a la playa Y estaban corriendo En las dunas Exactamente Entrenaban en la arena Como se tiene que entrenar En la arena A ver, en esa época ¿No? En esa época No había como ahora Que dicen que Darius Bueno No había redes sociales Yo creo que a Darius Lo mató En las redes sociales Wilmar dice Que le da igual De quién es hinchas Y rinde Es que es así Mientras rinda Hoy en día Hoy en día Vivimos en una En una sociedad Donde Dominan las redes sociales Se juzga a la gente Por lo que pensó Hace unos años atrás Me parece que eso Está muy mal Porque la gente Tiene derecho A cambiar de opinión O sea Imaginate que yo No sé Me cagué en la ropa Hace cinco años atrás Públicamente Y hoy Ah, vos sabés Que se cagó en la ropa ¿Entendés lo que te digo? O sea No podés hablar Vos de higiene O te cagaste ¿Entendés? O sea Siempre Se apunta al pasado No hay chance De redimirse Hoy en día Estás crucificado Por cualquier pelotude Claro Por eso Por eso lo que digo La generación de cristales Por cualquier cosa Ay no Qué horrible esto Ay qué espantoso En la época delante Era diferente Antes No existía El celular No existía La cámara de foto Por ejemplo Yo estaba en el estadio Sí Igual la generación de cristal Cuando vos mencionás Cuando vos mencionás La generación de cristal Lisma Porque viste Que hoy en día Los veteranos dicen No porque ustedes Los jóvenes ¿Y quién crió A ustedes los jóvenes? Pero yo no digo La generación cristal Porque están Acostumbrados A lo que es hoy en día El mundo Que los rodea Que es la tecnología Date cuenta Que pusieron Al Leo Fernández Como ídolo Como que le pegaba Como Pacheco Y Bengochea Porque vieron Dos o tres videitos De YouTube En el Flamengo Y porque hizo Dos o tres goles A Boston River No Los jugadores De esa clase Aparecen cuando Las papas queman Bengochea y Pacheco En los momentos clave En los clásicos Nosotros Estábamos en el estadio Y sabía que era gol En la época de Inqueño Bengochea agarra la pelota Bengochea fue El inventor De comillas El inventor Que ponía El peripicho Abajo del pasto Para que le agarre firmeza Sí Que agarre Más duro Claro Dice Dice acá Eddie Eddie Que no lo odie Santi Que ahora está pelado Porque dice que Vos odiás Los pelados ¿Quién dice eso? Eddie No Pero Eddie no es entrenador Ah es solo para los entrenadores Ahí me puso Bueno Te mandé fotos Para Eddie Es pelado ¿No? Sí Cuando juega la PES ¿Lo viste salir campeón de algo? Oh No Amigo Ahí está mi confirmación ¿Puedo decir que Porque le falta técnica De técnico? No No Porque es pelado Un técnico pelado No funciona No funca ¿Y Zidane? ¿Y Zidane? ¿Zidane? Zidane ¿Qué pasó con Zidane? Tricampeón de Europa Tricampeón del mundo ¿Y? ¿De qué me decís? ¿Infermento técnico? ¿Y qué? ¿Y dónde más dirigió? ¿Eh? ¿Y dónde más dirigió? Pero el tipo Te agarró un Real Madrid Que ya estaba armado Y yo le soy campeón de América De campeón de Europa ¿Campión de América? Vos mismo Vos mismo le dijiste Ah, pero no importa El equipo que agarre Vos podés Por ejemplo ¿Cuántos entrenadores Han agarrado el Real Madrid Y han fracasado? Teniendo mejores jugadores Que a ti o Zidane Empiezo yo Santiago Solari ¿Y Zidane? Porque en mi área Es fácil ganar la Champions Tres veces seguidas El 8 contra 11 No, Eddy Pero Tu objetivo no es la Copa América Vos no estás La chiquita de ahí ¿Vos tiene que jugar Al pesante? En la compu Si querés que me explote la compu Apera le corre el OBS Y cree que le corre el OBS ¿Cuánto estamos Pa' engajar el vivo? ¿Cómo? Y como 20 minutos No, loco No, no Esto es una cosa Te voy a preguntar el OBS ¿Viste que vos tenés un banner En los videos? ¿Cómo ponés ese banner? Gratis no Todo es plata Y después se compró una compu Bueno, no ayudamos No, lo que iba a contar ¿El del pareón TV? ¿Eh? ¿El del pareón TV? Sí Hacelo con campo Yo estaba hoy Al lado de los Ulises De 18 años En el estadio Los Ulises estaban Más preocupados Por la foto Que iban a sacar Para el Twitter Para el Instagram Para el TikTok Que pidiendo el partido Yo los miraba y decía Dios mío En el de corte Capaz porque yo fui De otra generación Pero yo veo A dos pibes 18 años Más preocupados Por el Le revolvías el celular A la mierda Te juro que estuve a punto De desigiar Y agarré el celular Y tiré el celular A la mierda Le estás ocupando Un lugar A gente que quiere ir Por vos Pelotudías Hagás una foto En el estadio Bien peinadito Para la foto Del TikTok Bueno Después suben Esas fotos a Twitter Es ser los Barra Bravo Dejá La barra Está más comprada No me vas a hablar Bueno ¿Cómo es? No me acuerdo Qué te iba a decir Con ese tema En la foto Del barra ¿Cómo ponerlo? Yo lo que Choco mucho Por ejemplo Que a mí me A diferencia De Isma Que se calienta la cabeza A mí me chupó un huevo Pero Si hay algo Que no entiendo Es Esa gente Que va a concierto Y se graba De concierto Loco A disfrutar La experiencia Claro Lo mira a través Del celular Para eso Miralo en tu casa Claro Eso me revienta Con el celular ¿Qué dice Wilmar? Sacá 12 fotos Loco Que van a hacer Un ¿Cómo es? Un sindicato de pelados Y van a ir a buscarte No hay problema Wilmar Eso me calienta De la gente Joven de ahora Que está más preocupada De cómo tiene el pelado Antes que el partido Yo me acuerdo Que iba a la cancha Al clásico A los clásicos Llegábamos A las 11 De la mañana Para ver El partido De tercera Y teníamos que ir Con una bolsa De diario Para cortarla Y para tirar Antes del partido Cuando entraba Peñalol Ahora Ay no ¿Cómo voy a cortar el papel? Te dicen Es de andar A ese típico Que le trazo La pared Y sale corriendo Bueno El mismo No La música Al mundialito Y El macaquito Pero no De Peñalol Lo del 82 Dicen Dicen Que sale La nueva camiseta Hoy Hoy Sastre Puso en su twitter Como Sí Lo manda el grupo Como las garras De un león No sé Si viene Porque él Sabe esas cosas Y aparte Tiene gente De contacto En Peñalol Y sabe Y lo tiene A Santi del Paredón Que le tira toda la data Con una foto De un pelado En el pecho ¿Por qué se odia A los pelados Santiago? No, yo no odio A los pelados Eso fue la culpa De Rodrigo 24 Que empieza Empieza a prender La tuba En el chat Y después Quieren Me hacen Le hacen creer A la gente Que yo soy Antipelado Si te dicen Por ejemplo Aguirre se va Por el que motivo Y tenés que elegir Entre Arias Olivera O La O La de Riera Arias O Juan Manuel Olivera ¿A quién te agarrás? ¿Qué gana Mufasa De elegir? No, me pongo Me pongo El Real Tomayapo No, la Riera La Riera Para mí el tipo Tenía todo Para triunfar Y la cagó Rubio Cuando le sacó Medio plantel Y no invirtió Para ganar A los americanos La cagó Con la venta De Trans Y Trans Fue el que hizo El gol En la eliminación Cuando nos enviaron Santi 300.000 dólares Para Peñalos Es un vuelo No seas malo Dejalo Que se vaya a fin de año Eso mismo Javo Eso mismo Eso Javo Sí, pero Está como diciendo Que renovó Con Puma Dice la camiseta Renovó Con Puma Son las patas Del Puma Yo pensé Que era algo Delicado Ya están prontas La demora Se debió A la firma De contrato De los sponsors Claro Porque al no tener El sponsor No podían Hacer la camiseta Pero ¿Tan rápido Van a cambiar De camiseta? Si esa camiseta La presentaron Hace menos de un año Pero Es que duran eso Porque ahí está El negocio Puma Para poder vender Nacional duró Nacional duró Dos temporadas Con la misma camiseta Para cambiarla No va a cambiar Santi Vos cargas Y no tiene No tiene mercado No, porque Supuestamente Se la agotaron Con Suárez Todo está mucho Pero Pero Nacional Vendió camisetas Por el tema Suárez Todo bien Pero ahora No vende Ninguna Como vendía Antes Como era Con Suárez Es decir Los hinchas Nacional Se hicieron Socio Hinchas Por una persona Te das cuenta Nosotros Vino Forlán A ver No es sacado De la cantera De Peñarol Ni no es ídolo Es un tipo Para mí Mucho más importante Que Suárez Forlán Y así Todo La gente No fue un tema Locura ¿No es un tipo? Pasa que Nacional Está necesitado De ídolos Hoy en día Peñarol también Hoy en día No tiene un ídolo Un referente Nacional Tampoco Nacional El último Referente ¿Cuál es? El último Sagato Suárez ¿Quién es? El comentario De Rodri El comentario De Rodri Perdón Nimo El comentario De Rodri Me cae de risa Pará Pero pará Que acá Seguir me mandó Pero ¿Y esto que fue Lo tuitearon mal? No puedo creer Miren ahí Sport 890 Pero es la original A ver Sí Es el verificado El partido Fue muy bueno Encontramos la diferencia Rápido Había que ganar Y si eran con giles Mejor Con goles Con goles Que eran Que eran Haber puesto Y bueno Pero digo Error de lo que De los De los que Ticlean ¿No? Ilusiona Pero queda mucho Por delante Mirá como tiene el ojo Este pibe No podía haber jugado Qué rico Monterrey Monterrey Dejó afuera El Inter de Miami Qué lindo Qué feliz ¿En serio? Sí ¿Cuánto reganó? 3 a 1 Cuadro de mierda Odio Odio Los cuadros Marquitineros Este Inter Miami El Barcelona Es un cuadro Marquitineros Después de Messi Bayer Munich Bayer Munich No Bayer Munich Es el grande de Europa Él es el tercer Más grande de Europa No ¿Cuál es el 1? Bayer es un Es un grande El 1 El Real Madrid El 2 Después sigue El Liverpool El Bayern El Milan El Milan El Milan Después sigue En Europa Así para mí Importante El Ajax El Real Madrid Es el más grande de Europa Aunque les duela Los vistas barcelones Del mundo Ah del mundo Peñaloso No El mundo del Real Madrid Como el Manchester City Otro cuadro moda El PSG Le empataron la última Talleres le ganó La última Perdón Le empataron la última A Barcelona Sí Le empataron la última A Barcelona Barcelona de Guayaquil ¡Amante Talleres! Nunca ganan Nosotros si ganamos El Sábado ¿Quién? ¿Quién nunca gana? Aguante Talleres Yo quiero que vengan Las finales dobles A la Copa de Hortadores Los que hay visitantes No me gusta Sí, de vuelta No, eso no No A mí me encanta Ir de que ser visitante ¿Eh? Final única Tiene que ser No, le sacan ¿Cómo vas a jugar A final de Copa Libertadores A las 4 de la tarde? No Le saca la agencia Aparte va a jugar Va a jugar por ejemplo A las 4 de la tarde Se toca salir campeón En la cancha del santo ¿Dónde la viste? Vení con la copa para acá No Pero está de más Tiago, vi visitante ¿Sabés lo que? Yo fui al Bueno, el Dependiente Salió campeón De una zona del canal En el Maracaná En el Paquenbú Yo fui al Paquenbú Y fue una mierda El estadio La tienda de visitantes Está fuera del estadio Literalmente Pero está de más De visitante Dejame las copas De antes Ida y vuelta Estas copas Que se quieren hacer La Champions Yo prefiero La Sena Lundia Champion 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 Le sacan Los coloreos del estadio Las bombas El humo El fortificial El papelito ¿Por qué quitás Lo lindio que tiene El fútbol sudamericano Que es el ambiente? No lo saqué Todo por recaudar ¿No? Es que A ver Yo lo de la final única Lo único que digo Es que Digo Como lo hacen los europeos Lo tenemos que hacer nosotros ¿Qué tenemos que ver Con los europeos? O sea Si fuera Si fuera un invento nuestro Digo Bueno Está Hacemos una Pero Todo comenzó Porque lo hacen los europeos Primero Porque queremos Confiar de todo Date cuenta Todo eso Nada de bandera Nada de papelito Nada de nada Pará Sacás La esencia De Libertadores Y de visitantes Y que el equipo Que entra siempre primero En Libertadores Antes era el equipo Visitantes Entraba Y después Entraba el local Y caía al estadio Bueno Viste que ahora Tienen que entrar De la manito Y todo eso ¿No? Si Viste Esas cosas El fútbol sudamericano Se quiere europeizar A ver Que se europeice A nivel futbolístico Europa y zarra Pero Bueno Perdón Me croqué Ahora Tiene la mañana Pero no Pero no En el ambiente Uno Estaba viendo ¿No? El Real Madrid Con el City Todo bonito Colorido Pero Date cuenta De los 80.000 Que encabe en el estadio 70 Son turistas Y no saben El nombre de los jugadores Y van a sacar fotos Son chinos Los chinos Que van a sacar fotos Me explico Bueno Si vamos a llegar A esos futbol americanos Los cataríes Los cataríes En Norteamérica Obviamente Porque ahí está el dinero Y los Estadudiantes A nivel De armar Un espectáculo deportivo Son los mejores Del mundo Sin duda Te guste o no te guste Los estadounidenses Como sociedad Como ideológico Pero para armar Un espectáculo deportivo El tipo Mañana se hace un mundial Los tipos se hacen un mundial Mañana Te lo hacen Te lo hacen Porque tienen La infraestructura Perfecta Porque saben Y en el fútbol Están aprendiendo Que es un show Hoy en día Y lo saben Date cuenta Las finales de CONCACAF Se juegan siempre En Estados Unidos ¿Por qué? Porque lo saben hacer Porque es todo un show Lo saben ¿Qué guachipato? ¿Le ganó a Gremio? Sí 2 a 0 En la arena de WDM No 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 Y Defensa de Justicia Empató 1 a 1 Con el Con el Con el Elba Rady Sí No me sale el nombre El equipo del Santi 1 a 1 En San Varela Nosotros no comimos 4 Bueno Internacional Internacional Empató 0 a 0 Con el Real Tomashock Tomashock ¿Qué es un helicóptero El Tomashock? Tomashock Tiene el nombre Tiene el nombre de Tiene el nombre de Topo No Si le ganó a Argentinos 3 a 0 Eso fue impresionante Con golazos Yo la verdad Tenía el partido Sí Yo le pondría Ojito Yo le lo desubicado Tomen para ustedes No Sacá de eso Yo le pondría Fichitas Yo le pondría Fichitas A Tomashock Jugadorazo Pero ¿Viste por qué No vino a Peñarol? Porque Peñarol no compró ficha Tenía todo arreglado El tipo El tipo quería venir a Peñarol ¿Quién? ¿Tomás Verolupi? Quería venir a Peñarol El tipo quería Le ofreció a un país nacional Dijo que no Quería venir a Peñarol Y al nacional Le pagaban mucho más Lo que quería venir a Peñarol El tipo dijo que no Quería venir a Peñarol ¿Y sabes por qué no vino? Porque Peñarol compró ficha Jugadorazo Porque un preparador físico Que estaba en Racing Que ahora no está Porque se fue por otro motivo Me lo dijo Me dice El tipo iba a Peñarol Estaba como loco Es que si pudiera Comprar una ficha Me traía El colombiano de central Jugó muy bien hoy Allá en Brasil Uy Mirá quién vino Hamilton Campas No, 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 no Tenés al amigo de Aguirre ¿Ah, sí? ¿Cómo andan muchachos? Buenas noches Buenas noches, Mario ¿Cómo estamos? El fan de Aguirre vino Llegó Mariolo No, 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 no No lo conocen ustedes Me parece No, no, recién vio la luz Y entró Bienvenido Bienvenido en primer lugar Se duerme el otro Estaba escuchando Atentamente De todas las Opiniones De toda la gente ¿Qué opinás del partido, Mario? Vos que sos fan de Aguirre La verdad Del partido Si te soy sincero Me quedo Me quedo con gusto a poco Contra un cuadro como este Yo para mí era por un 7 a 0 5 a 0 porque está bien Me transporté Sabés a qué Al día del 5 a 0 Contra Nacional Eso de sacar la pata De la aceleradora A mí no me va Yo Hoy había que hacer 10 goles Había que hacer 10 goles Convengamos que Caracas también Se puso una bañadera atrás Y cuando se quedó con 10 No Puso 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 5-4 No, pero bueno El botija Este cepillo No No da con Peñarón No da la talla A mí Qué más me desilusionó Hoy fue Leo Por 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 individualista Viste Fue peor Que el cepillo Para mí Yo Yo comparto contigo Pero te quiero decir Yo para mí Gastón Ramírez Lo tapa mucho Vos sabés No pueden jugar juntos También García ¿Qué te pareció? Hoy jugó bien También bien En realidad No En realidad Todo el equipo Salvo Coelho Jugo bien hoy O sea Es muy difícil Coelho No tenés como calificarlo Lo tenés como para calificar Para calificar Si vos en un partido 5-0 Te mandás 2 cagadas Listo Todas las pelotas Que despejó Se la dio A lo de blanco Era lo de amarillo y negro A lo de blanco Se la dio Hay una que se barre Sobre la Henderson Que se tiró Como dos días antes No sé qué quiso hacer Quiso ganarse la gente Con la entrada Una jugada Que resume Lo que es Peñarol Digo No por el jugador Que lo haya hecho Pero la que más allá Se tira con la cabeza Sobre la línea De la raya Es la Damián Exactamente Eso para mí Es lo que resume Peñarol es eso Peñarol es huevos Corazones Es todo lo que Hace tiempo No se le veía Y lamentablemente Como que te baja un poco Como que te baja un poco En el resultado Que pudo haber sido Más agultado De lo que fue Hexa Para mí Los cambios Hay un jugador Para mí fueron apresurados Los cambios Pero bueno Sin duda Acá hay gente Que me dice Que los cambios Estuvieron bien hechos En el momento correcto Pero para mí Fueron apresurados No, al revés Para mí tenía que haberlo Hecho de entrada Para mí los cambios Yo estaba Estaba moviendo el partido Hoy Y hizo un cambio A los seis minutos Del segundo tiempo ¿Cuándo pensaste Hacer ese cambio? Si lo pensaste En el entetiempo ¿Por qué no hiciste En el entetiempo El cambio? Bueno Hizo la misma estrategia Contra el deporte Valdonado Meter los cambios A los ocho ¿Qué pensás Que va a pasar En seis minutos? ¿Entendés? Pero no es para cortar El partido Pero si vos querés Ganar el partido Eso entonces Estamos hablando Pero lo que vos De que partez Estaba liquidado Te estoy tirando Una idea Porque si no No tiene sentido Que lo hagan Un partido Grau Lo que pasa ¿Sabes cuál es El tema De no sacar A los jugadores? Mira Peñarol Tiene relativamente Un equipo corto Un plantel corto Sí Entonces Imagínate que en un partido Súper liquidado Se te lesiona Un jugador importante O sea Es una cagada Es más Yo no sé No sé por qué Ramírez jugó De titular hoy Porque era un cambio Leo Fernández Por Ramírez Era un 4 a 0 Liquidado al partido ¿A quién lo hubiese puesto? ¿Eh? ¿A quién lo hubiese puesto? A otro No sé a quién Pero a otro Al cepillo de entrada O el cepillo Por Leo Fernández Que es otro cambio Piri González No lo tiene en cuenta Y es mucho más jugador Que el cepillo Y que todos estos Lo que pasa es que Piri González Como que No llena el ojo Del hincha No llena el ojo Del director técnico O sea Que lo ponen Y no sé No sé qué le pasa Contra el deportivo Condenado Tuvo Dos chances Y le cerró las dos ¿Y el cepillo González No hizo lo mismo? Cerró en un dos goles Abajo del arco Pero el cepillo González Es más combinado Más Para jugar Es lo mismo Que Leo Fernández Yo Para mí Le hace falta Piar un tipo Que desborde Tire el centro Y entre cualquiera Hacer el gol Pero Pero hoy Bueno Lo tenés con Javier Méndez O Javier Cabrera No Pusieron a Javier Cabrera Y no le tiraron Un centro Hoy lo pusieron Y Lea Fernández Tampoco Un centro Pobre Morocho Centro Castrero Le levantaron Pero A ver si coincide Conmigo Daria Cabrera Y Cabrera Aguirre Aguirre está casado Lo mejoraría Lo mejoraría Ya que lo clavaron A este A Spivy González Que para mí no me gusta Te aclaro No me gusta Pero por lo menos Más puntero Loco Es que nos falta Mario ¿De qué posición Juega Pid? No lo puso nunca Lo puso en el caso De extremo creo Que no entendí nada De extremo creo De extremo ¿Cuál es la tarea Del extremo? Bajar a recibir Y levantar el centro ¿Cómo? Subir y levantar el centro ¿En seis meses El año pasado ¿Cuándo lo viste Subir y levantar un centro? Y pero Escuchame una cosa Tenés un 9 Lo respondeme Enés un 9 ¿Y cuál es la función Del 9? ¿Bajar a la mitad De la cancha? Pero respondeme A lo que pregunté Sobre Spivy Sí ¿Cuándo lo viste En seis meses El año pasado A levantar un centro? Pero ahí está el problema Que los jugadores No juegan en el puesto Que tienen que jugar Pero Spivy jugó Con Darío Rodríguez Jugó con Aguirre Jugó de extremo Y encima de volante Pero yo te invitaría Yo te invitaría A vos que repases Los partidos Y vos te fijes La gente que jugaba Arriba en Peñarol Tenían todos Me fijo Me fijo En la última partida Contra el Deportivo Juegos es al que Sobre la lupa Pones a los jugadores Nuevos justamente No, pero Pero yo no voy a eso Yo ya te vuelvo A tener como un recurso Al tipo Que le estás pagando El Deportivo González jugó En una línea de tres Junto con Ramírez Y el Cepillo González Por atrás del nueve Que fue Contra el Deportivo González Siempre Siempre retrasado No entiendo por qué Porque son extremos Y bueno Si es un extremo Pero no son posicionales Los partidos Bueno No es un 4-3-3 Y el nueve Queda paradito En el punto penal Tiene que retrasarse A pivotear A limpiar jugadas A llevarse marca Para poder generar espacios El extremo Tiene que retrasarse Para poder recibir De esa manera Poder jugar en el 1-1 Poder hacer una pared Para poder crearle espacio Para levantar el centro Para el nueve O sea Pero me estás dando La razón Digo Porque si vos tenés 4-3-3 4-3-3 Vos supuestamente Tenés un jugador Atrás tuyo Si vos sos puntero Para los últimos 25 metros Que son los tuyos Vos tirarle el centro Al nueve Por eso Peñarón no juega 4-3-3 4-2-3-1 4-2-3-1 4-1-4-1 4-1-4-1 Juega Un desastre 1-4-2-3-1 Bueno Pero prefiero hacer el descendente Que poner 5 atrás Pará 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 A ver A ver Por ejemplo Yo comparto con Efecto Dominó Que lo que está entregando Y dando el cangrejo Y Darias Es mucho más que Speedy Por lo menos en entrega Y en juego Tanto el cangrejo Como Daria Le saca un abismo Speedy ¿Qué viste de Speedy Que te diga Yo no te lo estoy pidiendo Por eso Yo te digo otra cosa Yo te digo Que vos ya le estás pagando Un sueldo al tipo O mejor algo Speedy Al cepillo No lo podés comparar Porque se juegan En posiciones distintas Pero yo Yo al cepillo Nunca le habría traído Porque el cepillo Es un jugador Banacional Es pecho frío Nato Bueno Speedy González Tampoco tendría que haber Varios de estos jugadores Que estaban Tendrían que haber venido Pero Speedy González Vos miralo Yo lo que le catalogo Al tipo Es Speedy González Mala suerte En todo lo que jugó Porque es un tipo Que de repente Corría 6 meses Que tenemos la suerte ¿De quién? 6 meses Más de 6 meses Van 10 pues ya Pero ¿Qué le pasó? Ponele Yo te voy a poner un ejemplo Cuando estaba Se le fue Cuando estaba el Canario ¿Te acordás? Se le fue Torre Murió Canario A Arezzo Se le fue la Quintana Murió Arezzo ¿Dónde está el problema? El asistidor Tiene que haber un asistidor Un puntero Tiene que haber siempre Pero Speedy No es el 9 Que precisa Peñarol No Yo sé que no lo es Pero yo es lo que Te estoy diciendo Que vos Ya que tenés el recurso Y no tenés Otro jugador igual De repente Con la experiencia Que supuestamente Tiene Aguirre Debería mejorarlo No Lo que pasa Que vos Como entrenador Aguirre No es un entrenador De formativas Y Speedy González Es un futbolista Que justamente Aguirre no lo pidió Y que de hecho Lo quisieron Sacárselo de arriba En el mercado de pases Con Speedy González Me pasa lo siguiente ¿Con ese ministerio No pones a Coelho En ningún partido? Es que no tenés otro No tendría que estar más Coelho Es que tampoco tiene que estar Pero no tenés otro Y bueno Pero tampoco tiene que estar Pero ¿Cuántos partidos Lo puso? Todos ¿Cuántos de esos partidos Rindió? En ninguno La pregunta es No pero la pregunta es ¿En qué te basás Para decirme Que Speedy Merece ser titular? No Yo no te estoy diciendo Que merece ser titular Yo lo único Que te estoy diciendo Es que es el único Entre comillas Puntero cierto Que Peñarol tendría Y por izquierda Es que un puntero Que no te hace nada Natural Y un adaptado Y un adaptado Que te puede dar algo Pero Cabrera ¿Qué hace? No te tira un centro Te desborda Te desborda Contame 300 centros Que ha tirado ¿Quién ha hecho un gol? Y hace poco Uno de cabeza Que tiene un centro Como que la cucharió Así Dos partidos atrás Pero así juego yo En Peñarol De ponerle en tres cuartos De cancha Y veo a ver qué hago Ah bueno Pero vos me haces una pregunta Yo te respondo Y no te sirve Estás como Martín el Canalla Me dijiste ¿Cuánto tiene un centro? Hace dos partidos Hace dos partidos Que la cucharió Pero para eso Vos tenés un estándar ¿Y qué haces Pide González? ¿Y qué haces Pide González? Bueno Entonces cámbiame la pregunta Porque vos me preguntás Yo te respondo Por ejemplo Yo recuerdo Un partido No me pregunté Era para Mario Me pregunté Era para vos No pero pará A esto voy Yo me acuerdo Un partido de Pide Que fue en una de las finales O contra Nacional Que erró dos goles solo Que llegó contra el arquero Y hace poco O sea Lo vi errar goles Cantado Pide Pide no me da confianza a mí No pero Yo no te digo Que te dé confianza O que no Yo lo que te digo Que el único jugador Que vos tendrías Por la punta Mejorándolo Ya que te clavaste Pagándole el contrato Sería ese Como por ejemplo Digo ¿Quién pensaba Que Sequeira Iba a dar el resultado Que dio? O cuando lo trajeron A Sequeira Dijeron No, este es un paquete No sé qué No sé cuánto Y ahora Sequeira es un fenómeno Yo no entiendo Bueno, ahí otro Le pega palo A otro jugador Le pega palo No, yo no le estoy Dando un palo Ojo El que se tiene Es Leo Fernández Sí Para mí El que está Desentonando Es Leo Leo No sé qué le pasa Para mí Y lo digo No sé si está Más gordito Yo sigo Todos los partidos De Danubio Y Hay un problema Que tiene Danubio Además de su entrenador Que Que es Que es el tema Del media punta ¿Sabés quién es El media punta De De ¿Quién le voy? No El media punta No El media punta Manuel Monseglio Ah, Manuel Monseglio Manuel Monseglio Tiene Titaño Tiene en las venas No sangre Es un tipo que No genera juego El media La tarea del media punta Es esa Crear juego Junto con Puede ser también El doble cinco Creativo El media punta Que juega atrás del nueve El que se mueve El que pide la pelota Que sprintea El que levanta el centro El que El que habilita Los punteros El que habilita El posible cangrejo El que habilita El posible Puntero por la izquierda Bueno, ahí va Bueno, ese media punta Que es Manuel Monseglio Es el que tiene que generar juego Y el tipo no genera juego Y por eso Por eso Danubio Tiene que defenderse En un bloque bajo Todo el partido Porque cada vez que Llega la pelota a él La termina perdiendo La termina entregando mal ¿Qué es lo que pasa con Peñarol? Pasa lo mismo Leo Fernández Cuando juega contra equipos Más o menos Accesibles El futbolista Se mueve solo Se mueve liberado Y no sé quién fue Que dijo que Que se terminan estorbando Gastón Ramírez Junto con Leo Fernández Me parece que Uno y otro Para mí tampoco No pueden jugar juntos Ahora Yo creo que se terminan estorbando Ahora Leo Fernández Cuando funciona mal Que casualmente Funcionó mal Contra Nacional Y casualmente Jugó mal Contra Rosario Central El equipo no tuvo Ni ataque por banda Ni ataque por Ni juego ofensivo Porque esa es la punta Que tiene que crear el juego Entonces Yo no le puedo exigir Al puntero Al cangrejo cabrera Cuando no le llega una pelota O no le puedo exigir Por ejemplo Al otro Digo el otro volante Por la izquierda Porque no tenemos volante Por la izquierda Ni extremo por la izquierda No le podemos exigir Cuando el 5 erra Cuando el 5 no recupera Cuando el media punta No crea juego ¿Me explico? Lo mismo pasó con Babi hoy ¿Cuántos van a decir Bueno, Babi ya está Babi un perro Si no le levantaron Un centro hoy Con Deportivo Maldonado No le levantaron Un centro tampoco Pero el problema El problema de Babi Es que hay una realidad Es un jugador Que digo No Escuchame Tiene 26 años ¿No? Sí Miralo de este punto de vista Supuestamente Si es un jugador De 26 años Goleador Brasilero ¿Vos te parece Que va a venir a jugar A Uruguay? Bueno Eso es otra cosa Digo Es un jugador Porque digo De los brasileños De los más malos Ese es otro debate Igual Claro Pero por ejemplo Hoy ¿Cuántas claras Se la dieron? ¿Cuántas? No, pero es que Al 9 no le llega Por eso Por eso es que Maxi tiene que bajar La mitad de la cancha Porque no le llega Ahí comparto con Mario No le llega Bueno En lugar En lugar De tener a Coelho Si tendríamos Voy a tener un bolazo ¿No? Y seguramente van a saltar Pero en vez De Quedernos con Coelho ¿Por qué lo dimos A Andrés Madruga? No entiendo Por intereses Por intereses políticos Y económicos Te lo respondo Mira Si vos ahora yo te digo Ponete la camiseta nacional Y vos te la ponés ¿Quién es? Es el pelotudo Debatible ¿No? Entonces el mensaje Que me das vos Es Que vos cambiás Tu forma de pensar O te pondrías Una camiseta nacional Simplemente porque Alguien te lo dice ¿No es cierto? Entonces el mensaje Que vos das es Soy un pelotudo Ok ¿Qué pasa con la dirigencia De Peñarol? Cuando vos compraste Una única ficha En 3 años Para hacer una chicana A tu rival Y después de 2 años Después de 1 año Esa chicana Te termina siendo suplente Es el mensaje Cuando vos ponés suplente Es Le derren la chicana Le derren la ficha Para no quedar mal ¿Cuál es el mensaje? Tiene que jugar Porque si está en el banco De suplente El pelotudo Soy yo ¿Me explico? Entonces juega Es posible que Codelo juegue O se le exija jugar No lo puedo comprobar A esto Pero también porque El mensaje es ese ¿Me explico? Esto por ejemplo Es Es darle la razón Como quien dice Al que te dijo Que estabas equivocado Bueno Yo te hago una pregunta Si vos lo votaste A Julio La primera vez Y viste lo que era Porque la primera vez Fue por un cambio Que la gente Estaba en desacuerdo Con lo que era Damián Y Barrera O el que fuere Está bien Vos ya lo votaste Ya sabés lo que es Y lo volvés a votar Sí O sea que Digo Hay un montón De pelotudos Digo Porque es así Hay hacer el debate Ahí Mira Ahí Te doy Tengo que dar la razón Mario Pero también Yo no me puedo salir Pero también Los hinchas Que no votaron No se pueden salir Tampoco La responsabilidad esa ¿Y en qué me refiero? ¿Qué se refleja? Hoy en día Pasa Por ejemplo ¿Qué te dije el otro día Con el cepillo González Jao? Que todos iban a decir De que Había sido el mejor Porque corrió ¿Entendés? Entonces Milán Se pega un par de piques En un partido Y después No tiene que defender Verdaderamente No defiende Porque deja Cada boquete Tremendo Entonces termina siendo El mejor lateral Y si vos Llegás a criticar A Pedro Milán En las redes sociales Mamita querida Hoy Bueno Mayada Hoy Camilo Mayada Por tirarse al suelo Y cabecear la pelota Con el suelo Seguramente habrá quedado En la retina De muchos futbolistas Muchos hinchas Un ejemplo de algo Que me pasó el otro día El otro día Me dieron a elegir Entre Bayron Castillo Este Pedro Milán Y Mayada ¿No? Yo di la explicación De por qué elegí a Mayada Este Antes de que hiciera esto Con la cabeza Que yo te comentaba Y tú me mencionaste ahora Este Yo elegí a Mayada Porque A Mayada Lo vi Más comprometido Porque está más fino De lo que estaba En el otro campeonato El tipo está corriendo Ahora Cosa que no hacía Digo Le falta mejorar un poco En la subida Y pasar la pelota Pero el tipo ha mejorado Digo Y ojo Que si mejora un poco más No te voy a decir Que fue el Mayada Que estuvo en River Pero Te puede andar ahí Yo para mí Bueno Entre los tres hoy en día El hijo de Mayada Yo también Yo también Yo también Para mí es el mejor Que me da un poco más De seguridad Que los otros Yo tengo el otro dato De que Coelho Tiene y debe De jugar De titular Porque es el que más gana Y como es el que más gana Bueno Que se reviente Y que juegue Que por eso Con los otros técnicos Jugaba Yaguirre Hace lo que quiere O sea No deja que lo manden Hace lo que tiene Con lo que puede También No Pero lo que voy Es que no vienen Y le dicen Mira Coelho tiene que jugar Porque es el que más gana Pero por algo Cambiaban de técnicos Y él seguía Siendo titular Acá di Santi Te pregunta Si no te gustó El partido de Mayada Si Si Todo el equipo Me gustó Menos Coelho A mí me gusta Generalmente Mayada Todo el equipo Jugó hoy Todo el equipo Jugó hoy Incluso hasta de Amore Tuvo dos salidas Correctas Seguro que incluso Se cayó arriba De Mende En un momento ¿No viste? Eso es lo que Venía que hacer Haber hecho Contra Rosario Por ejemplo Pero huerta Pero si lo hizo De Amore Con Rosario Yo lo hizo Yo vi dos jugadas En particular Una de Como dicen ustedes De Amore Que sale por arriba Todo Que es lo que Tendría que hacer Siempre Y lo otro ¿Vos te das cuenta Lo del tema De Coelho En una jugada Que la saca lateral A ver si se acuerdan De esa jugada Que el tipo ya No se quiere ni complicar Agarré la Sí Eso es lo que Tendría que hacer Siempre Eso te va a decir Yo prefiero Que haga eso Que es la simple Si toda la vida Toda la vida Pero que es cortito Si vos no sabés ¿Qué vas a hacer? Claro Es como Sabés como Cuando Mario Como cuando Vos no sabés Si viene uno atrás Y la sacás al córner Bueno Pero yo Yo no sé Si alguien viene atrás Y capaz de fin Mavare la sacó al córner Sacala No tenga reparo Sacala Obvio Claro Aparte Asegurarte Asegurarte un córner Antes de asegurarte Un contra Claro Y también No Asegurarte Que le pique mal La pelota Como siempre La pelota al tipo Le pica Como le pasó Contra el Deportivo Mendenado Por ejemplo No Pero no solo en esa Vos fijate Todos los goles Que le han hecho a Peñarol El tipo va a trabar O antes salía A la mitad de la cancha Y era una amarilla Segura Todos los partidos Porque sale lejos Y sale sin confianza Y sale mal No sé No lo sabe O se olvidó de jugar Porque cuando jugaba Nacional Que uno miraba Los partidos nacional No sé cómo jugaba Nacional Digo El tipo Dicen que era un fenómeno Nacional Yo no sé Qué le pasó Se olvidó Le pasa que también A nivel de fútbol uruguayo Y en un equipo Que funcionaba bien Que era el Nacional de Suárez También Es como que Es difícil Muchas veces Es muchas veces Es muy difícil Muchas veces Tratar de buscarle Cuestiones negativas A Viste que la prensa También levanta mucho A determinados futbolistas Para mí no es que Perdón Santi Mañana van a hablar Todo el día De Maxi Silvera Bueno Maxi Porque hizo tres goles Bueno Yo en mi canal Desde que arrancó Estoy hablando bien De Maxi Silvera Porque a pesar de los goles El tipo Hace un trabajo A la sombra Que Bueno Que es favorable Para el fútbol colectivo Peñalol El problema Es que hoy en día Claro Es como En la filosofía Del triunfalismo Y el marketing Que es lo que sucede Sucede que El que hace goles Es un crack Pero si no hace goles No sos un crack Giroud en Francia No hizo ningún gol Y salió un campeón del mundo Y fue Lo mismo pasó Con Viatri En 2017 Sí bueno No puede ser que Acordate Viatri hizo un gol Contra Flamengo Que fue el gol Más importante Que yo creo Que vino En su segunda etapa Se cayó a pedazos Y seguro Pero en el 2017 Yo Mario Yo me acuerdo Que en el 2017 Viatri era súper criticado Porque no hacía goles Como un nueve no hace goles Pero el tipo te bajaba Todo lo que era Pelota aérea El tipo te la bajaba Y te la daba los pies Pero yo Digo Yo no le pido Solamente que haga goles Yo le pido Que el tipo Me baje una pelota Para el otro que viene Pero que haces vos Si siempre tenés Uno solo arriba No, lógico No tenés chance Ahí es donde Precisa Que los extremos Te funcionen Yo voy a decir Que los extremos Los extremos El 10 Alguien que loco Se puede apoyar En devolverle una pelota O algo Porque digo Si no Pero es que Ahora no se juega más Con el 10 El pivota Ese que había El libero El mismo 9 El mismo 9 Es el 10 El Silvera Es el 10 Yo lo que veo Que se centraliza Todo en ese famoso Doble 5 Que no sé De dónde lo sacaron A mí no me gusta Digo Para mí es 5 8 10 11 7 Y 9 Para mí es así Y eso no me lo quita nadie Digo Pero Si vos no sabés O no tenés con qué Digo Es complicado Es muy complicado Santi Lo que pasa es que el doble 5 Lo que te permite Es justamente Que no te quede el mediocampo Es llegar a las coberturas Por ejemplo El otro día Contra Rosario Central Se jugó con un 4-1 4-1 Y Damián García Terminó fundido Porque era el único Que defendía todo el mediocampo Un doble 5 Uno te cubre la derecha O te cubre la izquierda Uno te hace Se retrasa El otro te dejó Un poquito más adelantado No son estáticas Las Las posiciones No pero digo Pero Vos no podés pedirle a uno Yo lo que corra Por todo el cuadro No podés Y eso lo que te daría Y eso lo que te daría Es el cangrejo Por eso juegan Lo fundís Lo fundís Yo de mi punto de vista Digo Peñarol Precisa otra cosa No precisa eso Yo creo que No somos iros Lo que pasa El mercado de pases Ahora después de la copa Va a ser Re contra Fundamental ¿No? Y esto de Alayes Vos me ibas a preguntar algo Santi Sí ¿No crees que Que a Coelho En Nacional En ese Nacional Que tenía Luis Suárez Dirigido por Vuelo No crees que a ese Coelho Lo inflaron mucho Y ahora Peñarol Como que Bajó a revoluciones Y se vuelve Y vuelve a su realidad Digamos Te respondo con otra pregunta Guzmán Rodríguez ¿No te parece que es un buen Un buen zaguero En el campeonato uruguayo? Sí Sí Es ¿Cuándo viste ¿Cuándo viste mandarse una cagada A Maxi Olivera En lo que va al campeonato uruguayo? Maxi Olivera O Guzmán Rodríguez Maxi Olivera Guzmán Rodríguez Lucas Hernández El que vos quieras En el campeonato uruguayo ¿Cuándo lo viste? Maxi Yo lo vi En los primeros partidos No, no No, no Estoy hablando de este campeonato Campeonato de apertura En este campeonato Ninguno No lo viste Que comete errores ¿Sabes por qué? Sí Algunas se mandó Una ¿En cuánto? ¿Como Coelho? No, en los partidos Pero es A ver Déjame terminar el concepto ¿Sabes lo que? Mirá Esto es así Vos Nunca vas a ver las falencias Por ejemplo a Coelho ¿Por qué le viste todas las falencias a Coelho el año pasado? Porque no teníamos medio campo Porque no teníamos retroceso Porque el plantel en general Porque nosotros éramos imprecisos Exacto Entonces Cuando vos tenés que defenderte mucho más Si tenés una asaga que es mala Vas a ver mucho más la falencia de esa asaga Cuando más te ataca que cuando atacás ¿Qué le pasó a Coelho Nacional? Era un equipo que atacaba Era ofensivo Era un equipo que Y tenía buen plantel también Exacto Si perdía la pelota arriba Tenía el medio campo que ayudaba Entonces difícilmente Te podías encontrar con un Coelho Que tenía que definirte los partidos Le pasó con Goyaliense El primer equipo que lo atacó de verdad Ahí se vieron la falencia de Coelho Acá Por eso te nombré Cuando viste en este En el torneo de apertura Campeonato Uruguayo Errar Errar a Lucas Hernández Errar a Guzmán ¿Por qué? Porque como el equipo es ofensivo El equipo rival Te juega en un bloque bajo Vos tenés la posición de la pelota Vos atacás Entonces el defensa Juega menos Entonces es mucho más difícil Verle las falencias al desagueros Ahora ¿Por qué ahora nos estamos sorprendiendo Con Coelho? Porque Coelho siempre fue así El problema Es que ahora Está en un equipo Que lo atacan mucho más Porque no tiene medio campo No sé La verdad Te soy sincero Digo yo A Coelho siempre lo vi flojo Tanto por derecha Como por izquierda Jugando con el que vos quieras Pero ya de Fénix Creo que estaba flojo O sea Que Coelho No es un jugador de equipo grande Como Peñarol En Fénix ya demostraba cosas Que Yo sentía Que no es un jugador De un jugador grande A Coelho lo engrandeció Rubio con la chicana Yo qué sé yo A ver Una gran Decibio El Nese Nacional Con Luis Pares Está pero pará Vuelvo a lo que le decía Porque ahí Efecto Dominó Puso Yo pienso que el mercado De pase próximo Depende cómo terminemos Pero A lo que yo iba Que termina Esta fase De grupos Empieza la Copa América Y como hay dos meses Te pueden hasta Desarmar el equipo Que vos no te das cuenta Porque vos estás Con la cabeza En la Copa América Cuando vuelva A la Copa América Que termine Por eso le digo Que este Yo por eso le digo Que para mí Este mercado de pase Es fundamental Y para mí Lo más fundamental Es que Aguirre Logre mantener El plantel Porque Me parece Que si andan bien No sé Si no venden Más de la mitad Como ya lo hicieron Antes A muchos Por ejemplo Le parece A Piquerés Lo tienen como Un gran lateral A mí Piquerés No me gusta Para nada Como lateral Defensivo De hecho Piquerés No es lateral Es volante Es volante Como volante Me gusta Lo fueron adaptando Como lateral ¿Cuántas cagadas Se manda Piquerés Por partido? No sé No tengo muy vista Palmeiras Pero No, no Pero no Palmeiras Está hablando De la selección Uruguaya Ah, el gol Contra El gol de Argentina Por ejemplo Es toda de Piquerés Por ejemplo Con Ecuador No fue la cagada De él también Sí Con Chile No perdió la pelota Y ese viene el gol De Chile Sí Siempre tiene una cagada Por partido Dos cagadas por partido Lo tiene Piquerés Cuando O casualidad Cuando Comete errores Piquerés Cuando lo atacan más Cuando te jugás Con un equipo Que te ataca más Es más difícil Verle la falencia A un zaguero Cuando vos estás En un equipo Que generalmente Ataca mucho más Que lo que defiende Está, pero Vos podés equivocarte Pero una cosa Es equivocarte Y otra cosa Es ser inseguro Nato O que te pongan nervioso A la hora que te presionen También No, es que Cualquier jugador Que le pongas al lado Vos ponele a Coelho Le podés poner A cualquier jugador Al lado Que va a jugar nervioso Porque sabe Que el tipo No va a responder Bueno, en Brasil Si ponemos a Coelho Contra el Tico Mineiro Me refiero Si Peñal Pone a Coelho Pero ya saben Que te tienen que atacar Por ahí Ya saben Ahí Olvidate Ya saben Le abrí la puerta Hasta los venezolanos Se dieron cuenta Y te atacaban Por el lado de Coelho Cuando entró Es que esa es la parte De lo que yo te decía Digo Que me pareció Muy apresurado El tema De todos los cambios El único cambio Que fue justificado Supuestamente Fue el de Masi Olivera Que se lastimó Los de mano No sé Digo Yo pienso Que Daria Con la tarjeta amarilla Podría seguir jugando Tranquilamente No Os ponele Gastón Maxi Silvera Maxi Silvera También fue este jugador Gastón venía Recuperándose No estaba a 100% Podría ser Pero lo demás Si fue medio Pero vos que le viste Hoy a Gastón Ramírez No la tocó La pelota No no Pero estábamos hablando De los cambios Por No 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 Yo te quiero decir No Yo lo hubiera cambiado De igual Pero no Por eso Pero si hubiera jugado No Digo no No influyó Hoy en lo que fue El partido Desde mi punto de vista Yo Yo lo que Lo que digo Que lo veo Muy contestador Muy Muy agresivo Y nada De fútbol Sin duda Pero yo Por ejemplo Voy a esto A mí me pasó Algo muy particular Que ustedes Pienso que lo habrán visto Digo Con respecto Al botija Este Fernández Al chiquito Después Después que se peleó Con Con Digo El tipo Como que se desinfló De una manera Este Que no O lo habían inflado mucho Y no era lo que era Pero algo pasó Evidentemente Que algo se resquebrajó O algo pasó Que el tipo bajó Inclusive con Nacional Vuelve que Aguirre Le está dando Un yogur En pleno partido Porque el tipo dice Que se había cagado Antes de entrar a jugar El partido Y a mí Un jugador Que le pasa eso Contra Nacional Yo que sé Era por los calambres Yo te voy a ser sincero En una cosa No Te digo que sí Que vi que le estaban Dando un yogur Pero era por los Pero Ponerle Ponerle los calambres Así fueran los calambres Lo que sea No hizo nada En todo el partido Se escondió Y hoy Hoy te digo Para mí Hoy fue más comilón Que Mirá que El cepillo Ves comilón Pero hoy En los tiros libres En el último El único que le importaba Yo sabía Que él iba a tirar Olímpico Y yo tiró Olímpico Sí En el último Corner Tiráselo A ti Loco No le tiraste Un centro Era la última jugada Y vas a tratar De hacerlo Olímpico Ya había tratado De hacerlo Un ratito Antes Del corner Del otro Lado Ya probaste No te salió Tocala a tu compañero No seas comilón Totalmente En un corner Tenía atrás El cepillo González Para jugar en corto Y decidió Tirarlo al área Y lo tiró mal Aparte Sí Al primer palo Todos al primer palo No, no Estás muy comilón Después los tiró Libres Todos a la barrera Ni uno como la gente Tiró Bueno, salvo el gol De Javier Méndez El único Después del resto Ese es un jugador Que yo te digo La verdad De repente Lo pagaron dos mangos Y es uno Que le da un down Un resultado bárbaro Peñarola Méndez Sí Sí Hoy juega Hoy ya no está Tremendo partidazo La verdad que Para mí ya no tiene rival O sea, rival en el sentido De que alguien Le venga a sacar Competencia Competencia No vieron en el partido Con Deportivo Maldonado Cuando Babi Queda tirado en el suelo Después que choca con Daria Como lo levantó Como diciendo Dale Entendió todo Baden atrás Lo levantó Con las dos manos Hacia el negro Lo paró Como quien para un poste Entendió todo A mí vos me tenés que dar Ese tipo de jugadores Para Peñarol Ojo De repente tiene 10.000 falencias No te voy a decir que no Pero digo Pero por lo menos Le pongo a Ana Yo la otra vez decía Que para mí El vikingo Mendes Es lo más parecido En marca A Nandes O sea De tipo un Pac-Man Viste que está ahí Después Obviamente No debe tener Ni la técnica Ni te la dan el pie Como Nandes Pero que el loco La pelea Y marca Y busca Similar a lo que era Nathan Nandes Que se hace Para el equipo Claro Es importantísimo Pero es que era importantísimo Peñarol Que encontrara Algo De mística Del club Porque digo Los otros jugadores que hay Tenían menos sangre Que una butifarra O lo mirás Y no No hay uno Que vaya para adelante Yo la verdad Que no Es raro Es raro En Peñarol Que no haya un jugador Que tenga fiebre Es raro Elegían mal Acordate que este plantel Lo eligió Aguirre ¿No? Él dijo que Que quería elegir él Y se ve su mano ahí Bueno Yo qué sé Yo con Aguirre Tengo algo muy particular Digo La gente que me conoce Sabe Yo Aguirre No lo soporto Digo Porque es un tipo Que Pero que parca motivo El motivo Ya se lo he dado Un montón de gente Te lo doy a vos también Yo para mí Aguirre Es el gol del 87 Que se lo agradezco Bien gracias A Clint Caja Digo Pero lo que hizo Él en el 2011 No tiene perdón Digo Para un montón De generaciones Que no vieron salir Yo tuve la suerte De ver al campeón De Peñarol En el 82 Y en el 87 Pero qué importante Hubiera sido Que varias de las generaciones Que nunca vieron campeones De Peñarol Lo hubieran visto En el 2011 En el 2011 Él le agarra Por bloquearlo Por bloquearlo a Pacheco No, no, no Eso es otra cosa Eso viene atrás Pero qué hizo Aguirre No entiendo Qué hizo Aguirre Aguirre regaló El campeonato uruguayo Que lo llevaba Contra distanciado Como 10 puntos adelante Lo regaló Lo tiró para el costado Se dedicó a la Copa Libertadores La Copa Libertadores Final de Copa Libertadores Peñarol lo patea En una pelota al arco La regaló a la Copa ¿Por eso no lo soportás? No, no No lo soporto ¿Sabes por qué no lo soporto? Porque cuando Peñarol Necesitaba que él Se quedara en el club Agarró Se me agarró los bolsos Lo armó Bien armado Como bien de bolso Y se fue para Arabia Como el lopecero que Pero lo que pasa Que 6 millones Amigos 6 millones ¿Quién le dice Que pasa A ver Si se hace la final De la Copa Libertadores Te banco Que dejes el campeonato Asunto plano Pero Por eso no Te podés decir No, pero en Peñarol El segundo No se admite No, no, no Vos estás equivocado No, no Amigo No, no Eso conformate Eso es ser perdedor No No, no Pero Pero mirá que tenemos El que arriesga El que arriesga Puede ganar Y puede perder Pero mirá que tenemos 10 finales Tenemos 10 finales Y ganamos 5 O sea Estamos en la mitad Pero pará Si vos me hablás De arriesgar ¿Qué arriesgó Peñarol Con Santos? Acá en el estadio No partido Pero es un partido Amigo Y bueno Pero vos me estás hablando Del Santo Pero antes jugó con Vele Antes jugó con Católica Antes jugó con Inter Pero ¿Cómo llegó un equipo? O que uno roba un penal O arrastrándose O no es un partido No, pero pará No me escucharon Porque no me escuchan A ver si me escuchan Peñarol jugó 10 finales Perdió 5 ¿Vos odiás al otro 5 técnicos? O sea ¿Odiás a Aguirre Y los otros 4 también? Todo tiene una explicación Bueno, pero ¿Por qué solo a Aguirre? ¿Y los otros 4? No, pero pará Pará Yo lo del tema de Aguirre Lo odio Digo Primero que nada ¿Vos viste campeón A Peñarol en el 82 En el 87? Sí Después del 87 ¿Cuándo viste a Peñarol De vuelta En una final de Libertadores? No, no Ibas a decir campeón No, campeón no Segundo No, no ¿Cuándo viste a Peñarol De vuelta en la final De Libertadores? No lo vi ¿En el 2011 no lo viste? Para mí es lo mismo Para mí es mejor No clasificar a Libertadores Que quedar eliminado En el primer grupo Es lo mismo No, para mí no Yo siempre quiero jugar ¿Sabés por qué? Para mí sí Porque yo prefiero Que ningún dirigente Como los que hay ahora Se lleve un mango Porque Vos lo que estás viendo De Peñarol Estás viendo Pero sos hincha Sos hincha del resultado No hincha de Peñarol entonces No, no viejo Ahí está la diferencia Entre el socio y el hincha Yo la entiendo La diferencia Porque yo te voy a explicar Yo fui 15 años Socio de Peñarol ¿Qué me dio Peñarol? Nada Lo único que hacía Era que le encaja Sacarme la plata De socio Y nunca me dio nada ¿Qué hizo cuando hicieron El campeón del siglo? Radiaron al hincha El hincha no va más Tenés 40.000 personas Que van a ver a Peñarol Que se sacan selfie Y el hincha El que saltaba El que esto El otro Y aquello Ya no va más Ese hincha ya no va más Lo radiaron En un estadio Que lo hicieron Bien atrás mano Para qué Lo hicieron Sí Quiero algo Antes que se me pase Porque si no se me va Dale Vos dijiste Prefiero que no entre A la Libertadores Sí Punto Hoy lo que estábamos Re manija Para entrar al mundial De club Éramos nosotros Ah no Yo no estoy Re manija Por eso Eso Pero es que nosotros Nosotros no estábamos Re manija Si no estábamos En el mundial De club Te repito lo que digas Pero que el mundial De club Eso es Pero pará Escuchame Escuchá Lo que terminé de decir Vos me dijiste Prefiero no entrar A entrar y no pasar En grupo Yo te digo Matemáticamente Si desde el 2011 Entrábamos Ganábamos un partido Teníamos un venezolano En el grupo Le ganamos el partido local No ganamos más Con esos puntos Y 25 50 millones de dólares No te sirven Como club A mí no Pero a mí yo no la veo Esa plata Esa plata la de Ruglio No No es de Ruglio Pero estamos hablando De Peñarol A mí no me importa Ruglio No ¿Cómo que no te importa? Vos te tienes que importar Pero es de Peñarol Es de Club Es el patrimonio del club Está bien No Pero el patrimonio del club Hoy lo estás viendo Lo que están haciendo Hoy lo están jineteando Bueno Pero eso es un tema De Ruglio No de Peñarol Sí ¿Cómo? Bueno Pero cuando Pero cómo es el tema Entonces Digo A veces sí A veces no O siempre 50 millones de dólares Serán para comprar Para el plantel 50 millones de dólares No pero Me va a decir que no le viene bien A Peñarol Esperen que Hay una pausa solo Para volver a decirle A JT Si desde el 2011 Que estamos hablando Que hay 13 años Hubiéramos entrado Siempre al Libertadores No pero JT Dice Estamos lejísimos Hoy sí Estoy hablando Claro por eso Porque no entramos Para hacer grupos El 2011 El 2024 Por eso estamos lejísimos Ahora Haciendo 3 puntos Por grupo Digamos Hoy estaríamos peleando La ida al Mundial de Clubes Pero yo te entendí clarito Lo que vos dijiste ¿Por qué te parece Que con este cuadro Podés ganar Un Mundial de Clubes? Pero eso es otra cosa Vos vas por entrar Al Mundial de Clubes A vos te dan 50 millones de dólares ¿Me explico? Creo que el plantel Creo que el plantel entero Está evaluado En 21 millones ¿Vos crees Que el fútbol Es un negocio Mario? Mirá Yo me di La única vez Que vi que el fútbol No era un negocio Y entre comillas Fue cuando pensé Vi algo Y tan inesperado Que no lo esperaba A pesar de que También fue un negocio Que fue el descenso De Riverplay En Argentina Vuelvo a hacer la pregunta ¿Vos crees Que el fútbol Es un negocio? Totalmente ¿Los negocios Con qué se manejan? Con lo que vos quieras Con plata Con droga Con lo que vos quieras Bueno ¿Con qué ¿Cuál es el método De intercambio Actualmente Para manejar los negocios? No sé A qué te referís Puntualmente ¿No es el dinero? Bueno No sé Hoy día Hay muchas cosas Bueno Pero hablando de fútbol ¿No es el dinero Que mueve el negocio? Sí El tema Bueno Si la respuesta Sí Entonces ¿Cómo no te van a venir bien 50 millones de dólares? Bueno Pero yo 50 millones de dólares Me lo puedo jugar Hoy de noche En el casino Bueno Bueno Pero no es para vos Es para Peñarol No 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 Pero bueno Ahí está Para ahí está el error Peñarol No son los dirigentes Y los dirigentes Son los que manejan el dinero ¿Qué tiene que ver? Pero Yo prefiero Yo prefiero Tener 50 millones de dólares Que no tenerlo Este Rubio Este Damiani O este quien esté Pero Yo también prefiero Tener una ametralladora Pero no se la daría nunca No Pará Pará Esto se soluciona así Pará Pará A ver Yo trabajo de administrador Mi jefe me da 50 millones de dólares Yo me lo gasto Me compro una casa Un auto Cuando viene mi jefe Y me pide A ver ¿Dónde están los 50 millones de dólares? ¿Qué le digo? No Me la gasté en tal cosa Porque Vos decís Se la dan a Rubio Los 50 Se la dan a Rubio Ponele que desaparezcan 2 millones Misteriosamente Pero 48 Tiene que haber ¿Cómo se Pará Pero ¿En Rubio en qué se gastó la plata? Mario No Pero Hablando No 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 ¿En qué se gastó la plata? Mario Pero Yo te pregunto ¿No? No No Yo te pregunto a vos primero ¿En qué se gastó la plata? Rubio Yo no No sé Porque digo No he visto ningún balance No he visto ningún balance Pero entonces No, no, no Pero vos Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando No Al contrario Voy a esto Por eso mismo te lo vuelvo a plantear Como vos me lo planteás a mí Yo te lo replanteo a vos Digo ¿Dónde está todo el dinero Que supuestamente se generó De los jugadores que vendieron? Blablabla ¿Dónde está todo? Pero no fue mi planteo ese El planteo fue tuyo Que vos dijiste que se están gastando más la plata Entonces yo te pregunto ¿En qué se están gastando más la plata? Pero ¿Dónde vos viste pagar al contado algo? Ah, pero entonces son los métodos No el problema de dónde se va la plata Y bueno Yo no sé si son los métodos O no sé dónde se va la plata Porque los balances no los veo tampoco Claro, bueno Pero si no ves los balances Entonces ¿Cómo sabés que la plata se está malgastando? Y porque ellos mismos te están diciendo Que no hay plata Y si ellos mismos te están diciendo Que el club está hazañado Ellos no dicen que no hay plata Bueno Yo no escuché que el club está hazañado Porque digo Bueno, lo dice Rubio y lo dice Zeta Pero bueno Ahí está el tema Entonces partamos La base es que el problema tuyo No es con la plata Con los 50 millones Ni con el Mundial del Club Tu problema es con Rubio directamente Y Aguirre Porque todos empezamos Que preguntamos por Aguirre No, no El tema de Aguirre Es puntual Aguirre vino y cortó Mecha, Aureza Cuando vino Cortó a Bengochea Después cortó a Pacheco Como lo hizo con otros jugadores Que eran emblema del club ¿Está bien? Yo había preguntado si era ese el problema Y me dijiste que no Que el problema era que era otra cosa Que se había ido Que no No, no Vos me preguntaste Por qué para mí Aguirre era un traidor Y yo te dije Por qué No, no, no Pará, fui yo Le dije Por Pacheco No, no Por Pacheco No, no Me dijiste vos No, no Por Pacheco Dejo que era otro punto Bueno Y yo digo Bando Son una cosa de lo deportivo Y otra cosa de lo personal Yo si yo Ponele Digo Tengo un compromiso contigo Y a mí me dicen Mirá Te ofrezco Tanta plata Pero yo te di la palabra A vos Entonces mi palabra ¿Vos sabés por qué se fue ¿Vos sabés por qué se fue Aguirre de Arabia? Y se fue porque era Por plata se fue ¿Y vos sabés ¿Vos sabés que fue por esa razón? Sí Él lo dijo ¿Cómo sabés? ¿Te lo dijo él? Lo dijo él en la radio ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? ¿Que se iba por plata? ¿Dijo en la radio? Lo preguntaron Que era un gran Crecimiento económico Para él ¿Y quién no lo haría? ¿Y tú está mal Crecer económicamente? Está mal Cuando vos diste La palabra De que vos no ibas a hacer eso Pero vos Esperá ¿Vos sos empleado De un trabajo o algo? Sí Bien ¿Vos cobras un sueldo? Perfecto Tu punto de vista No, no Pero respondeme Porque si no No vamos por ningún lado Mario Decime ¿Vos cobras un sueldo? Pero vos me querés Acorralar con algo Simplemente Yo te estoy haciendo preguntas Después vos me respondés Cuando terminen las preguntas Yo te iba a hacer ¿Vos no cobras un sueldo De tu trabajo? Sí Paseo por no Parás Santi Sí, cobras Bien ¿No firmaste un contrato En tu trabajo Antes de entrar? De sueldo no Firme un contrato Que tiene normas Que se cobra un sueldo Que te dice Cuando se te sube el sueldo Y pim pum pum No, no dice un contrato Cuando te sube el sueldo Cuando te baja Pero es por ley No es que te diga o no Es por ley Cada 6 meses sube Ahora la pregunta es La siguiente Ponerle que vos cobras 40 Sí ¿No te vas a otro trabajo Por 120? Hay un tema ¿Cuál? Que vos sos un empleado Y él va a ganar millones No, no Pero ahí caemos en otra cosa Ahí caemos en lo que te No, no, pero yo te pregunto Pero no me respondiste la pregunta Si vos cobras 40 ¿No te irías a otro lugar Por 120? Para hacer el mismo trabajo No me dejás responderte Pero no me respondiste la pregunta Pará Yo te digo Yo por ejemplo Si vos me agarrás Si yo estaba antes En una mala posición Y vos me pagaste 40 Cuando me mataste el hambre Y yo te di la palabra Yo no me voy Sí Bueno, pero esos son tus valores Bueno, pero vos sos una conducta Entonces vos estás jugando Vos estás jugando A Diego Aguirre En base a tus valores Ahí está el error No, yo lo estoy No Es como que yo diga Es como que alguien de mí me diga Que en un programa de Peñarol Está mal Que yo te revela blanca Esos son los valores De determinada posición de un hincha Lo estamos jugando Lo estamos jugando Con diferentes lentes Acá hay un tema Él dio la palabra en Peñarol Y él dijo Yo en Peñarol voy a seguir A él le hicieron la propuesta Y él se borró ¿Y vos sabés si se fue por eso? Vos no has escuchado casos Por ejemplo Vos no has escuchado Voy a intentar conseguir Esa grabación Y vas a ver Que después que la escuche Vas a estar de acuerdo Sí, a ver Pero yo Entonces la Rieda Es un traidor también A pesar de que yo No haya escuchado Esa Esa A pesar de que yo No haya escuchado Eso Si Aguirre Me dice Me voy Porque para mí Es un crecimiento económico La pregunta es la siguiente ¿Está mal crecer Económicamente? Si vos le das la palabra A otro Que te vas a pegar Y vas a sacar a flote Las cagadas Que te mandaste Sí ¿Cuáles son las cagadas Que se mandó Si salió campeón En el 2010 Y fue finalista En la Copa Libertadores ¿Cuáles son las cagadas? ¿Vos decís que Aguirre Galó un campeonato Cuando jugaba Chilabert También? 2003 El entrenador fue Diego Aguirre Después que Peñalón No ganó nada Desde 1999 Sí Yo te pregunto Después salió campeón En el 2000 Pero él no Pero a ver Digo El campeonato del 2003 Lo ganó Chilabert Y el que no ve eso No, no, pará No, no, no El fútbol es un equipo Mario Si vos querés Sacritar a Aguirre Es otra cosa Empecemos así Terminamos el debate Diciendo Mirá Mi objetivo en la vida Es sacritar a Aguirre Y se termina No discutimos más Pero decir Que el campeonato Lo ganó Chilabert Porque sos fan de Chilabert No Bueno, pero lo estás diciendo vos Cuando me pusiste El ejemplo de Suárez ¿Qué le pasaba a Chilabert? ¿Por qué ganó El campeonato Peñalón? ¿Por qué no le pateaban? Y bueno Ya está Pero ¿y alguien que No, no, pará Pará O sea, que vos creés Que el entrenador No influye en el equipo? Y el entrenador Para algo está Ahí va Influye en el equipo ¿Sí o no? Depende de los jugadores Que tenga A veces puede ¿Influye en el equipo ¿Sí o no? No, no No siempre ¿No influye? Entonces el tabare De Peñalón No sirvió para nada El tabare de Peñalón Entonces jugamos Ponemos 11 jugadores En la cancha Si en el entrenamiento Listo Mario, la pregunta La siguiente La pregunta La siguiente Mario Yo te pregunto En el fútbol Vamos a la realidad Desde el 87 En adelante ¿No? Te pongo una pregunta Que vos sigas Porque no terminé Mario ¿El entrenador ¿Influye o no influye En el equipo? Depende ¿Cómo que depende? Entonces para qué está El entrenador Ahí voy Digo Si vos tenés jugadores Que vos los cortaste Es porque supuestamente Los cortaste Porque eran Tenían más influencia De la que vos tenés Eso lo suponés vos No, eso no lo supongo yo Eso me lo da la realidad Por todo vengo a Checo Que lo iban a escuchar Mucho más que a él Bueno Y pero puso a Chilaber Recién me está diciendo Que lo ganó Chilaber Solo al campeonato Y fue Digo Aguirre Que puso a Chilaber A titular Entonces Está bien o está mal Aguirre Pero no Pero Aguirre No lo puso a él Se lo puso a Damiani Y lo tenía que poner El entrenador No es Aguirre Pero Vos no entendés ¿Por qué Damiani Entonces no le dijo Aguirre Dejá a Vengochea Y dejá a Pacheco? ¿Por qué? Porque no era negocio Cuando ataca Cuando Cuando Aguirre toma decisiones En contra de lo que vos pensás Entonces Aguirre es el malo Cuando Aguirre toma decisiones Déjame terminar Mario Si no No podemos hablar Mario El diálogo El diálogo se maneja En cuando uno habla El otro escucha Uno termina de hablar El otro empieza a hablar Y el otro escucha Eso es un diálogo Ahora Bien Ahora Yo te hago una pregunta A vos cuando vos me decís A mí Que la culpa de Aguirre Porque cortó a Pacheco Y cortó a Dangochea Pero cuando pone a Chilaber Que ganó el campeonato solo Ahí fue Damián Y no fue Aguirre Entonces El argumento tuyo Lo sostenés Solo cuando a vos Te conviene Que Aguirre quede mal O cuando no te conviene Que Aguirre quede mal Mirá Yo te doy mi respuesta Digo Como tú me das Tu argumento Lógico Yo lo que voy Es que yo te tiro Una pauta Vos buscás la manera De acorralarme Vos me acorralás Pero no me podés Acorralar Porque no tenés razón Es que yo no te acorralo Yo simplemente te hago preguntas Las preguntas No han matado a nadie nunca No pero las preguntas Que me has hecho Yo te las he contestado Con realidad Y a vos la realidad Se ve que no te gusta No pero no es realidad Vos me estás hablando En base a supuestos No no son supuestos Son realidades Si vos cortás Si vos cortás Los jugadores Que supuestamente Tienen más Influencia en un grupo Que vos Es porque vos Te sentís inseguro Pero vos estabas En el vestuario ese Como para saber Que Bengo Chia y Pacheco Tenían más influencia Que Aguirre No pero pará Ahí pará Pará Pero si yo corto Pará Si yo corto a alguien Que tiene más influencia Que yo Según lo que vos decís Pero traigo a Chilaber Que es mejor que todo Y nos saca campeón Es una buena jugada mía Entonces Pero vos sabés Quien trajo a Chilaber Ah bueno Pero entonces Cuando saca es Aguirre Y cuando traen a Chilaber Es otro Lo trajo Patricia Damiani A Chilaber Si Y quien lo puso En la cancha Entre los once Juan Pedro Damiani Lo puso Y lo sacó Damiani También a Bengo Chia Y seguro Si a Peña ¿Cuánta guita le debían? Ah bien Entonces no fue Aguirre El problema Aguirre es el problema Porque es el títere visible No Vos dijiste que Lo había sacado Damiani A Bengo Chia Cuando antes me habías dicho Que el que había sido Había sido Aguirre Están confundiendo las cosas Están confundiendo las cosas Porque Aguirre Le dice al contador A principio del año 2003 Que él no quería a Bengo Chia Y es el contador El que le dice Si se va a Bengo Chia Te vas vos Entonces el contador Lo obliga a Aguirre A que todo el 2023 Se fuma a Bengo Chia Aguirre no lo quería a Bengo Chia Porque tenía a Mario Leguizamón Como proyecto para esa posición Y en el 2010 2011 Pasó lo mismo con el Toni Esas fueron decisiones De Aguirre Lo que hay que reprocharle Aguirre Es que no puso la cara Directamente E hizo hablar a otro Siempre hizo hablar A los Damiani Por él Eso es lo que hay que reprocharle Pero después que el tipo Haya tomado la decisión De cortar al profe Y al Toni No ha reprochado Porque el tipo Tiene la potestad De hacerlo Porque es el entrenador Punto Pero es lo que pasó Con Bielsa Bielsa llegó y dijo Yo no quiero ni a Suárez Ni a Cavani Y tiene la autoridad La tiene Es el técnico Claro Por eso yo te decía Primero que nunca Nunca podemos Sacar conclusiones En base a especulaciones Es como que vos Vengas y me digas Che Qué pasa Que No sé Hoy se comió hamburguesa Y a mi hija No le gusta la carne Por ejemplo Entonces vos me vas a decir No Santiago es un dictador Porque hizo comer a la hija Hamburguesa No Vos estás hablando De supuesto Porque no estás adentro De mi casa Ese día Seguramente O es posible Que mi hija Haya decidido comer hamburguesa Pero como Hay Como se formó Una opinión Por fuera Al no estar adentro Se crea la especulación Y se opina En base a ello Por ejemplo ¿Cómo sabés Que yo no estaba adentro? Te pregunté Y me dijiste que no 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 me preguntaste eso En ningún momento Sí, sí Le pregunté Pregúntale al chat Le pregunté Le pregunto al chat Le pregunto al chat ¿Se acuerdan Que yo le pregunté A Mario Y le dije Gente Vos estabas adentro Del vestuario Para saber eso Y saber la influencia Que tenía Vengochera ¿Lo pregunté o lo pregunté? ¿Cómo sabés Le preguntaste? Claro Pregunto así Si yo estaba adentro No Si estaba adentro No Pero el decirte ¿Cómo sabés? Es como diciéndote Sabés la interna Bueno O sea que yo Tengo que interpretar Todo al gusto A los demás No Yo te estoy diciendo Que vos me traigas Argumentos sólidos Para yo darte la razón Los argumentos sólidos ¿Sabés qué? El otro día Por ejemplo Manuel Ugarte Sacó una foto Abrazado con un tipo Entonces mi percepción Es decir que Ugarte Es puto Pero ¿Vos lo viste alguna vez Tentarse en el macaco? No Entonces no Eso es un caso Muy extremista Digo Y acá quedó a la luz Digo que El tipo Si vos no tenés personalidad Digo Lo que te molesta Lo vas a quitar Y más si están Pasan parado En que el club Tiene deuda Con esos jugadores Se cae Se cae maduro Pero si fuera por problema De personalidad Si fuera por problema De personalidad También hubiera sacado A Cedré A Miliki Jiménez No lo hubiese puesto Enganche Pero el resto Eso no Eso no Son puntos de vista Yo voy a repetir El punto de vista De los demás Yo sé lo que yo digo Buenísimo Por 6 millones de dólares Mirá lo que voy a decir Saquen clip Me hago romper el orto Por 6 millones de dólares Disculpame Jao ¿Entendés lo que estoy diciendo? Uno sabe que lo vale su culo El mío vale 6 millones ¿Los tenés? El mío no El mío no Lo tengo ¿Los tenés Mario? ¿Tenés 6 millones? No No los tengo Gracias a Dios No, pará Pará Ojo Sandy Que no te escucha Aguirre Que Aguirre sí lo tiene Y ya lo entrevistaste Y ya lo entrevistaste Ojo Alentra Diego Aguirre Está fuera de toda discusión Está fuera de toda discusión Que el tipo queda progresar Económicamente Para mí lo que hizo mal Fue Al tipo le dieron La llave del club Y le dijeron De acá A perpetuidad Hacé con el club Lo que se te cante Porque fuiste El que mejor Resultado obtuvo En este siglo Y el tipo decidió Tomarse el palo Eso puede llegar A ser objetable Sí porque te dieron Todo en el club De que supuestamente Sos hinchas Pero después Si el tipo No estaba sólido Económicamente Y esa oferta Le servía Para salvarse a él Y a varias generaciones más Yo no le puedo decir más Obvio ¿Cómo va a estar en contra De crecer económicamente? Acá hay una realidad Si Peñarolo A Peñarolo Lo querés O andate a Nacional Es fácil No, pero eso Eso no lo define El cariño no lo define El monto económico Que te pagan O sea, yo quiero a Peñarol Y no soy socio a Peñarol ¿Qué tiene que ver? Pero vos tenés Una remera original De Peñarol Para cargarlo Por eso te planteé Por eso te planteé lo que te planteé hoy Cuando empezamos a hablar Yo fui 15 años socio Hoy soy No soy socio Bien, por eso Una encuesta Ponele que hay 2 millones de hinchas De Peñarol En Uruguay En Uruguay Pero Peñarol Pero Peñarol le pagaba ¿Y vos qué sabés Si el tipo no tiene otros objetivos en la vida O no quiere dejarle No sé Tiene ganas de ir por 6 millones a Arabia Porque el tipo quiere agarrar esos 6 millones Y subirse una avioneta Y tirarlo Por la barra de Santa Lucía Al aire ¿Qué sabés cuáles son los objetivos del tipo? Bueno, pero por eso Google tiene dos partes Vos lo acabas de decir Tiene la parte sentimental Y la parte económica Por eso Pero yo no puedo juzgar Mis sentimientos Yo no puedo juzgar Con el cariño del hincha Eso no pasa No vas en el supermercado A hacer un surtido Con el cariño del hincha Yo no puedo juzgar Me lo acaba de decir él ¿Qué entiendes? Yo no puedo juzgar El sentimiento del hincha En base a mis sentimientos Porque si no seríamos radicales Seríamos dictatoriales Mejor dicho ¿Me explico? Si no vas al estadio Entonces no sos hincha Entonces, pero pará Somos un millón y medio hincha ¿El estadio tiene capacidad Para un millón y medio hincha? No No porque nunca fueron No se piensa el resto De los 40 mil que no van No porque nunca fueron Pero vos tenés Hoy tenés un estadio Un estadio que Que es tibio Que te ganó Plaza Colonia Que te ganó cualquiera Y la culpa no es el estadio ¿Qué culpa tiene el estadio? No, pero pará Si vos me pones El fútbol local Yo te digo que por Libertadores Perdimos un partido Y tenemos número excelente Pará, pero Jago, estás cayendo La misma ¿Qué culpa tiene el estadio? Él me tira número Yo le tiro número ¿Qué culpa tiene el estadio? No, pero Pero tirame el campeonato No me tire el número ¿Pero qué tiene que ver el estadio? Si lo son Bueno, pero Si le tiro el campeonato A Aguirre se le caen las copas, eh No, no, no ¿Qué copas? Se le van a caer a Aguirre El único que hizo fue el gol del 87 Bueno, entonces Entonces si hablamos de estadios Que Peñarol Que Uruguay no juega mal El estadio centenario Que juega en el maracanato De los partidos Que ahí salió campeón del mundo Y ojalá Bueno, pero se puede o no se puede? Se puede Si paga el estadio Puede jugar Bueno Y por qué harías ese gasto de plata al pedo Cuando tenés un estadio mundialista para jugar Sin tener que pagar nada Y por la misma razón de lo que vos me dijiste De repente capaz que Con los contratos de televisión Gano el gasto Gano mucho más en Maracaná Que jugando acá Pero sos el jugo Para jugar en Maracaná Tenés que jugar siempre en el estadio nacional de Santiago Porque ahí salió tres veces campeón de América Y por qué que sigue Acá es una realidad Vos hiciste un estadio Allá en la punta de Niaupa Que es una realidad Eso radio a los hinchas Los que pagaban la entrada a los radios Esto es un estadio No, pará, pará No, no No Porque Porque Peñarol no es Montevideo Porque está del lado de Canelones Que en Canelones no hay hincha Es solo en Montevideo que hay hincha No, no Vos no entendiste lo que yo quise decir Yo lo que yo te estoy diciendo En Peñarol Hubo una Yo no sé si alguna Vos fuiste a la Asterdon alguna vez Voy a esto No me acuerdo En Peñarol Bueno, cómo no me acuerdo Si sos hincha de Peñarol alguna vez Pero vive en Salto, Mario Vive en Salto Estoy a 500 kilómetros, papá No, está bien Pero te quiero alguna vez Por lo menos Tenés que haber ido Y a la Olímpica Fui varias veces No me acuerdo Si fuera Por ahí de chico Bueno, a eso es a lo que yo voy De repente eso vos no lo sabés Porque digo Estás allá en Salto Está, perdoname Dios Vos sabés todo Disculpame O sea, Montevideo es Peñarol Montevideo es Peñarol El interior no existe Está bien Pero es como los partidos políticos Es lo mismo Ajá O sea Por Dios Los partidos políticos Sabés por qué el presidente Que está hoy Ganó Por el interior Porque Montevideo Votó al otro No, el presidente Que está hoy Ganó Porque se juntaron Cinco partidos políticos Ponele H Pero Ponele H Porque es uno de los cinco partidos políticos No digas cosas que no sabés No Pero aunque se sumen No ganó por Montevideo Porque Montevideo lo perdió Él ganó todo el interior No, Montevideo Si vos haces la cuenta lógica No lo perdió Porque ganó la intendencia ¿Y qué tiene que ver la intendencia? Con el Con la presencia ¿Cómo que ganó la intendencia? Si está al frente Lo que Javier está diciendo Que la calle POU Es presidente Porque la gran mayoría Los votos que necesitaba Para ser presidente Los rescató en el interior No en Montevideo Si Manini no le daba los votos O al partido independiente Pero eso no tiene que ver En un ballotage En un ballotage que está En un ballotage que está Daniel Martínez En la calle POU La gente votó Porque el presidente No se eligió por Manini Se eligió por uno o por otro Yo te hago una pregunta Yo te hago una pregunta inteligente Vos me hiciste muchas preguntas a mí ¿Vos jugás? ¿En un hipódromo O una carrera de caballo Pura sangre con un burro? No, a vos no te voto ni loco O sea, el burro ni loco Y bueno, no, bueno Si vos me catalogás de burro a mí Yo te catalogo a vos de segundón Por festejar un segundo puesto O festejarle a otro O la ganancia de 50 Pará, te hago una pregunta Mario, te hago una pregunta ¿Cuándo me viste a mí Fetejado un segundo puesto? Yo no Yo lo que te estoy Al que me dijo Lo que me dijo No, pero Pero estabas hablando conmigo Pero vos estás tirando bosta Para todos lados Y no se te puede decir nada No, pero yo no te voy a tirar bosta Yo te digo realidad El que a vos no te gusta es la realidad Ese es el problema tuyo Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Que Montedeo es el ombligo del mundo? En Uruguay, sí En Tileo no existe estampo No, no, en Uruguay Decir que maté el brillo que tenía acá Porque si no No, no, no Vos tenés que aprender a separar las cosas El agua y el aceite Vos lo podés meter en el mismo vaso Pero son cosas diferentes Dale, desazname, a ver Pero acá, si vos tenés Que vive la mayor población del país En un pañuelito Y tenés Dieciocho departamentos más Que están vacíos ¿Dónde tenés el núcleo que vota? En Montevideo Te hago una pregunta Con esto me voy Te hago una pregunta Y me retiro Porque ya está ¿Vos comés asado generalmente? Como cualquier persona Bueno, ¿sabés dónde se produce más carne? ¿Sabés dónde se produce más carne en el país? Y bueno Pero si es un país ganadero ¿Dónde se va a producir la carne? Bueno, pero está en el interior No Montevideo ¿Y cuál es el problema? Que es tan importante la capital Como el interior Porque somos Pero ¿Quién está diciendo que el interior no es importante? Yo lo que te estoy diciendo Vos dijiste que es Montevideo Estamos hablando de voto, ¿no? De la capital No, no, no Pero pará Pará Vos arrancaste diciendo Que Peñarol hizo mal Cuando sacó al estadio Afuera de Montevideo Que lo sacó Fue una realidad Pero afuera de Montevideo No hay hincha Eso es lo que yo te estoy preguntando Y hay hincha en todos lados ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo lo que te estoy diciendo Que quedó un estadio de socios Yo de hinchas no De socios Eso es lo que te estoy diciendo yo A mí no me importa Que los hinchas Sean de Salto De Rivera De Artigua ¿Los hinchas no son socios? No ¿No? Ah, mirá Ay, no, no Son de Nacional Que se hicieron socios a Peñarol Sí, capaz que sí Ahí está Bien Ay, no Yo me retiro, gente No, no No, vamos todos Porque ya son casi las 5 Y mañana hay que laburar No, Javo No vemos, Javo A mí gracias Yo no me lo pago Aguirre Chao No vemos, Javo No vemos, Santi Para mí es buen técnico Yo que sé Creo que la mayoría De los hinchas de Peñarol No, pero vamos a ver De fútbol Vamos a hablar de esta pelota ese Porque Medianoche Carbonera Que vamos a hablar de Y es una noche random Cada vez está más random esto Así que yo Por no tener una camiseta original De Peñarol No soy hincha Dale No No ¿Y por qué? Si sos hincha Sos socio o no sos socio Te la podés comprar igual Si querés Claro ¿Y cuál es el tema? No sé Porque vos dijiste Que los socios no eran hinchas No, yo lo que te estoy diciendo Que vos dejaste Al hincha común afuera ¿Pero quién es el hincha común? El hincha común Era el que iba Y pagaba la entrada Y si Pero se sigue pagando la entrada Y los hincha Y los hincha no laburan Y se pagan la entrada Para ir los fines de semana ¿Vos creés que hoy Al campeón del siglo Fueron 40.000 socios hoy? Mirá Fueron 38.900 Bien Y los datos Pasame la página Que voy a chequearlo eso ¿Dónde lo chequeo? Entrás en la página De Peñarol Y te dice Todos los socios Que fueron Decime a ver Del primero al último Peñarol Punto 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 ¿En qué pestaña? ¿Qué parte? Estoy acá allá No sé Yo no soy socio ¿Vos sos socio? Fijate Ahí te dicen Todos los que abonaron O todos los que no abonaron Hoy día La copa hay que abonar Pero si vos Pero ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Claro Me dijiste en la página De Peñarol ¿En qué parte? Y bueno Justamente Esa es la parte Que vos no ves Bueno Pero decime ¿Dónde? ¿Dónde? Si yo la veo Pero Te vuelvo a repetir Si vos fueras Dirigente de Peñarol Lo sabría Pero no sos Dirigente Es que dirigente Se puede ser Pueden ser once Nomás Te aviso A ver Ahí tenía Volviendo a Aguirre ¿No? Ya Santo Me quedé pensando En algo Pero no sé Es todo Incomprobable Julio cuando volvió Dijo que había Deudas de Peñarol De años y años atrás Si Aguirre No estaba cobrando En tiempo y forma ¿No le da más derecho De irse al carajo A un lugar donde le paguen? No sé Eso depende de él ¿No? Bueno Pero si vos estás Trabajando gratis Y viene alguien Te pone la tarasca Seis millones Y no estás No estás ganando El tiempo y forma Tenés todo tu derecho En el mundo De irte No sé Que no No te entiendo La verdad Ahora no te entiendo No Porque vos pusiste La moral Y pusiste El sentimiento Por Peñarol Arriba la mesa Ahora yo te digo Está bien El sentimiento Por Peñarol Pero yo estoy Trabajando Estoy cobrando Y bueno Y viene alguien Y me ofrece Trabajo y plata ¿Vos no te irías? O ibas a comer del aire No pero a esto Acá hay un tema Acá no es comer del aire Si yo agarro Y tengo un contrato Contigo Nos damos la mano Y yo te digo Escuchame loco No te voy a dejar tirado Pero yo no te estoy pagando Yo no te estoy pagando ¿Vos qué hacés? ¿Cómo yo no te estoy pagando? Yo no te estoy pagando Porque estás haciendo Un enredo bárbaro No No Vos no estás entendiendo Te vuelvo a repetir La pregunta Sí Ruglio dijo Que cuando entró Había un montón De contratos Que había Que le debían A jugadores A técnicos A cosas De De antaño Ahí no estaba Aguirre ¿Vos estabas? ¿Vos veías el contrato Y sabías que le pagaban Todos los meses? Pero ahí no estaba Aguirre En esos cuadros Que se le estaba Debiando plata Vamos de vuelta A la pregunta ¿Vos estabas? ¿Vos sabías Si se le estaba pagando En tiempo y forma? ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? Pero ya te respondí A Aguirre No se le debía nada ¿Y cómo se le debía nada? A Aguirre No se le debía nada Es más ¿Cómo sabes? Esa es la pregunta Que estoy haciendo Porque tu presidente Ruglio Dijo a quién se le debían Y a quién se le pagó Y a quién no Yo no te estoy hablando De esta era Te hablo en aquella era ¿Vos sabés Si se le pagaban En tiempo y forma? Y se le pagó En tiempo y forma Él no se fue Porque a Peñarón Le incumplieran Él se fue Porque se vino Una propuesta X Cuando él dio La palabra Que él iba a seguir En Peñarón Porque había perdido El campeonato Había perdido La libertad ¿Y vos cómo sabés? Se fue Porque lo dijo él No Quiero la grabación Pero la grabación Si yo tuviera Como conseguirla Te la traigo No te adoro Que te la traigo ¿La podés conseguir Para el domingo Mario Que tenemos Programa acá? Y si la puedo conseguir Con gusto ¿Cómo no? Ahí va Es más Te digo Tengo conocido En Radio Universal En otras radio Lo voy a llamar Y le voy a decir A ver si se puede Rastrear eso Imagínate Digo Nos vamos al año Del ñaupa ¿No? Sí, claro No Yo por eso te digo Yo quedé sentido En ese sentido Como vos me decís No pude dormir Durante tres días Porque perdimos Con Rosario Central Y bueno Si a vos te duele Perder con Rosario Central Imagínate a mí Lo que me puede doler Que Peñarón Regale una final De Copa Libertad Y pierde un campeonato uruguayo ¿Qué significa Regalar una final? ¿El qué? Me quedé con la misma pregunta ¿Por qué la regaló? ¿Qué significa Regalar una final? Regalar una final Significa Ponerle Poner a Olivera Lesionado Para no ganar la final Para no ganar la final ¿Vos creés que Que los jugadores salieron Y Aguirre salió A no ganar la final? Yo para mí Un equipo Que no patea al arco En todo un partido Como el que se jugó Acá en el centenario Bien Y ojo Y te digo Te digo más La tenía que ganar Santo sí o sí Esa copa Digo Lo vuelvo Porque los que me conocen Saben que sé de fútbol Estaba el negro pele Y era el banco Santander La oficiente de la copa La tenía que ganar Sí o sí La tenía que ganar Santo Porque si bien te acordás Estaba cuando le pega La plancha A Neymar A González ¿Cuánto valió Neymar Después a esa plancha? Esa copa La compró El Santo entonces No tengo No, la sacó Para el banco Santander O sea Pero la copa Vos decís que le tenía que ganar El Santo sí o sí Porque había como una corrupción detrás Sin duda Entonces Aguirre no es un perdedor Perdió por culpa de la corrupción No, Aguirre es un perdedor Aguirre es un perdedor Porque ahí Tendría que haber demostrado Lo que era Si tenía personalidad o no Pero el tema Que también puede pasar De que vos Tengas un rival Que te supere No Pero ese Santo Ese Santo no superaba a nadie Inclusive El gol En Villa del Miro Se lo hacen en contra Un pelotazo Que le tiran a Stoyanov Y se lo hacen en contra El gol En esa copa Tenés al golero Sosa Que es el golero más perdedor La final de Copa Libertadores Que pierde la final con Peñarol Y la pierde con Boca El otro año Y cómo ibas a adivinar Que era el más perdedor Si era la primer final que jugaba No, no, no Que es el más perdedor Yo no estoy adivinando nada Dos finales perdió Eso no lo hace más perdedor Es como no Dos finales consecutivos Que la pierdan A mí no me parece que sea más perdedor Entonces Entonces Peñarol Es el equipo más perdedor En la Libertadores No, tiene otro Estudiantes también Perdió un montón de copas Sí, pero acordate Que Peñarol Perdió 5 De 10 finales Perdió 5 Y una de ellas La perdió con Estudiantes Gente, discúlpeme Que no me Disculpeme Que no me despedí Salud Javo Santi Mario Un gusto contigo Dale, un gusto Abrazo Santi El que me dijo burro Digo Como mañana empiezo A comer zanahoria Yo nunca dije burro No, pero eso para la vista Al que me dijo burro Si serás burro que come eso Que para la vista Ahora sí Ahora los burros no comen zanahoria Me encanta Ahora sí Nos vemos gente Pasen bien Cerra y vamos Entonces Mario 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 Si volvés Si es Sebastián Sosa Un golero perdedor ¿Vos cuántas finales jugaste? Yo no Pero eso Claro Pero Yo por dos finales No lo veo Muy perdedor No sé Dos finales Por dos finales no es perdedor Por dos finales no es perdedor De culparme que te digo Porque si no Chiquito Romero Es un arquero perdedor Por ejemplo Y Chiquito Romero Perdió también Pero por eso No, te tiro O sea, te tiro Llegar a la final Y no ganarla ¿Qué ganaste? Bueno, pero en la final El resultado es ganar O sea, ser campeón Y perder En el fútbol lo que importa Es ser campeón Segundo de cebollita Pero si vos mismo me dijiste Que había una corrupción Que el banco había puesto plata Y no ganás ¿Qué querés? Y tenía el mundo enfrente ¿Cómo hacés para ganar? Pero teniendo el mundo enfrente Llega hasta la final Es como A vos te suban Ponele con un tipo A pelear en un ring Y te digan Vos, loco, mirá que te va a cagar trompado Bueno, entonces me tiro Bueno, pero no No, porque Por lo que vos me dijiste No me subieron al tipo Con un tipo en el ring Me subieron con un tipo El banco Y otro más Eran tres contra uno ¿Cómo le ganás Tres contra uno? Y con lo que ganaron Los otros que ganaron antes No comparto Cuando te conviene La llevas para tu rincón Me parece Hablando de boxeo No, yo la llevo Con el corazón A mí Peñarol El corazón No es plata Digo O yo te digo Pero estamos hablando De la final No estamos hablando De plata Pero en la final Y la final La perdiste Con el santo Al santo Lo auspiciaba El banco de Santander Y más a mi favor Y bueno Entonces La copia de Artales Que lleva también El nombre del banco Pero a Peñarol A Peñarol No es que le cobraron Un penal en la hora Claro Pero a Peñarol Si hubieran echado A Neymar Por la falta que hizo Sí Hoy estábamos todos Festejando No, no estaba Festejando nada Porque te hicieron Dos goles Y acá en el estadio No pateaste el arco Pero era otra historia No, pero los goles Vinieron después Lo que vos quieras Pero yo voy a esto Vos tuviste un partido Acá de 90 minutos En el estadio centenario Y la única pelota Que pateó Peñarol Era el arco Aparte de vos Que le anularon Alonso Que estaba Norse Este El rival también juega Yo creo que Que el rival Te puede jugar Y te puede ganar ¿Qué problema hay que el rival gane? Yo no Yo lo único que te digo Que hay una diferencia Así Está el campeón Y está el segundo Bueno Mi segundo No me sirve Si llevo una final Pero y vos no darías Lo que sea Por llegar a la final De este año No Si voy a salir segundo Prefiero que la elimina hoy Pero hasta Económicamente Te conviene llegar A mí no me conviene Le conviene A los dirigentes A los que manejan plata Yo no la manejo Pero los que manejan plata Te van a traer jugadores Que van a hacer Que hagas una mejor copa El año que viene Así Mirá vos Hace 40 años Que la manejan la plata Y no le ganamos a nadie No Porque hace 40 años Salimos campeones Y bueno Pero quién estaba Gente que de repente Vos me decías Hace 40 años No ganamos nada Yo te digo Hace 40 años Salimos campeones Ahora el 27 En 2027 Festejamos 40 años O sea que hace menos de 40 años Bueno 36 Para ser más exactos Bárbaro Está 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 bien No vamos a modificar nosotros Lo que ya pasó Lo que va a pasar Son puntos de vista Y si Bueno Me voy a dormir Porque mañana Me tengo que levantar A 6, 7 Me quedo una hora y media Y estoy en la noche Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos espero mañana De las 15 A todos Nos estamos viendo Gracias a todos Por estar Un abrazo Gracias Santi Feal Abrazo grande Jago Nos vemos Nos vemos Buenas noches Buen descanso Buen descanso Dormí lo que puedas Lo que puedas Sí, un ratito Nos vemos Chau 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 Gracias.